... Buenos días a los presidentes número 349, ya casi 350, domingo 24 de enero. Bueno, un poco tarde, faltan 10 minutos, 15 minutos para las 12 del mediodía, pero tuve que atender porque era de urgencia al señor canciller de la República de Cuba, quien está con nosotros. Ustedes saben que hoy se está instalando y quiero que me pongan por ahí al canciller Nicolás Maduro. Bienvenidos, bienvenidas a todos los invitados especiales. Aquí estamos en el salón Ayacucho. ¡Viva Ayacucho! ¡Viva Ayacucho! Ayacucho significa decir sucre, no olvidemos, sucre. El mariscal de América, debemos sentirnos orgullosos. Le decía a mi hija Rosa que estaba con nosotros allá, con Rafael Correa, estaba con la presidenta Bachelet, el presidente Correa, estábamos ahí mirando el evento de toma de posesión de Evo Morales. Estaba por allá el príncipe de Asturias, estaba por allá delegados de varios gobiernos, el presidente Lugo, Fernando Lugo. Y le digo yo a Rosita, Rosita, mira, para que te sientas humildemente orgullosa, en aquel escenario histórico donde Evo tomó posesión, dos grandes cuadros. De un lado, Tupac Katari, aquel que dijo, cuando el imperio, cuando el imperio español lo ejecutaba, Oye, ¿pueden bajar un poquito la voz allá, por favor, allá, la guerrillita que está allá? Ajá, gracias muchachos, yo sé que son los técnicos, pero empiezan a hablar un poquito duro e interfieren. Buenos días. Entonces, venía Tupac Katari, Tupac Katari, y lo ejecutaban, moría. Un caballo hacia los españoles, no estoy hablando de los españoles de hoy, el imperio español, pues. Un caballo por aquí, alaba, otro caballo por aquí, otro caballo en la pierna izquierda, y otro caballo en la pierna derecha. Y entonces le daban a los caballos, y alaban y alaban hasta que moría descuartizada la persona. Así mataron a muchos líderes indígenas, y muchos rebeldes de la negritud africana, que aquí vinieron a luchar por su dignidad y por nuestra dignidad. Uno de ellos fue el gran líder indio, Aymara Tupac Katari. Y cuando Tupac Katari moría, que ya comisaba, dijo, hoy muero, pero algún día volveré, hecho millones. Ha vuelto Tupac Katari. Ha vuelto Tupac Katari. Hecho millones. Entonces allá está, allá arriba, Tupac Katari. Y a su lado, la gran lideresa Bartolina Ciza, otra mártir del pueblo indio, aborigen, Aymara, que hoy conforma la base poblacional más sólida del pueblo o de la nación boliviana. Y le digo a Rosita, Rosita, mira, Tupac Katari, Bartolina Ciza. Y a su lado, a la misma altura, con el mismo don aire, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. ¿Eh? Los creadores de la república boliviana. Bolívar y Sucre, por eso digo, Salón Ayacucho, es decir, Sucre. Salón Sucre, Salón Ayacucho. Es lo mismo. Allá ha estado unos indios. Por allá en alguna parte. Chávez, ven acá, tal, y me halaron por aquí. ¿De dónde son ustedes? Del Perú. Porque fue gente de toda esta América. A La Paz. Ahí en La Paz, el día sábado, antier, pues, comenzó la ofensiva internacional bolivariana. El contraataque, antiimperialista. Porque el imperio contraataca. ¿Qué nos queda a nosotros? Contraatacar también. Es la estrategia perfecta. El contraataque. Y el contraataque, normalmente, Diosdado debe recordar las clases elementales de táctica y estrategia. Reyes, reyes, no mucho porque es del aire. Estamos hablando del terrestre, pero del aéreo también. Osorio también debe recordar. El contraataque nunca se lanza de frente. No, el contraataque se lanza... Tú puedes lanzar una fuerza frontal que entretenga al atacante. Pero entonces debes tener como la serpiente, ¿ves? Cuando digo serpiente, recuerdo a Cristo. Astutos como la serpiente. El contraataque casi siempre va por un flanco, por el otro flanco. Y a veces hasta por la retaguardia. Imperio, prepárate, que vamos al contraataque. Empezó el contraataque bolivariano. Y empezó en La Paz. Allá, en Bolivia. Bueno, Bolivia, Sucre, es decir, la misma cosa. Sucre, Bolívar, Bolivia, Venezuela, Cuba. Entonces me llegaba una solicitud de reunión que me llegó a las nueve de la mañana. Comenzó a las diez. Por tanto, acaba de retirarse a la reunión de cancilleres del ALBA. Que está instalando en Cancillería, en la Casa Amarilla. Esa vieja casona amarilla, allá frente a la Plaza Bolívar. Nuestro canciller Nicolás Maduro. Me ponen a Nicolás, por favor, que salga al aire. Sí, repite, lo estoy escuchando. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Desde aquí un aplauso a los cancilleres de la Alianza Bolivariana. Que se han instalado ya. Mira, Nicolás, por favor, no vayas a notar en la lista de retagados a Bruno. El canciller cubano porque estaba conmigo. Tampoco me anoten a mí retagado aquí. Acabo de comenzar porque estábamos reunidos ahí. Bueno, recibiendo una carta de Raúl, que aquí la tengo. Tengo una linda mulatica de ojos verdes. Una nieta. Me dijo Raúl Castro. Tengo, Chávez, una linda nietica. Una mulatica de ojos verdes. Que si tú la vieras. Y en verdad que es una mulatica de ojos verdes muy hermosa. La nieta de Raúl, que se llama Vilma. ¿Eh? Como la grande Vilma. Bueno, vean ustedes la firma de Raúl. Solo voy a mostrar. ¿Eh? Solo voy a mostrar porque esto trae información. No debe ser divulgada, ¿verdad? Pero solo la nota. Gracias, Raúl. Esto acaba de llegar. Está caliente. ¿Eh? Chávez, aprovecho el viaje de Bruno para enviarte esta nota. Un fuerte abrazo revolucionario. Y esta es la firma de Raúl Castro Ruz. Vamos a darle un aplauso al presidente cubano desde aquí. Recibida. Recibida. Y en cuenta la carta. Y sobre todo la carta de Raúl y sus reflexiones. Ideas muy, muy, muy enfocadas al tema de Haití. Ustedes vieron en la marcha de ayer de los escuálidos algo en alusión a la tragedia de Haití. Yo no recuerdo, bueno, no la vi la marcha, pero vi algunas imágenes luego. Parece que no les importara. Y es que en verdad, no les importa. Porque ese es el mundo de los ricos. A ellos no les importa lo que les pase a los pobres. Nunca les ha importado. Solo les importa ellos mismos. Y sus privilegios. Esa es la verdad. A nosotros sí nos duele Haití, nos duele hondo. Nos duele profundo. Yo le estaba recordando a Bruno ahora mismo. Él vino con el embajador de Cuba en Venezuela. El compañero Rogelio Polanco. Cuando Vargas. Vargas está... Han pasado 10 años y todavía el dolor está aquí. Miles y miles que nunca aparecieron. Quedaron allí. Se los llevó al mar. Se volvieron piedras. Se volvieron aguas. Volaron. En un santiamén. En Haití la tragedia es 10 veces mayor, por lo menos, que la de Vargas. Se habla de cifras, ¿no? Ayer estaba hablando el presidente René Preval. Que por cierto, él estaba llamando, pero yo estaba en Bolivia. Reyes. A ver si hacemos contacto hoy con Preval. Ya creo que algunos sistemas telefónicos están funcionando en Haití. Eso quedó destrozado. Como si una bomba atómica hubiera caído sobre Puerto Príncipe. ¿Sí? Entonces, esa es una tragedia que está palpitando ahora mismo. Eso no es para un día o para una lamentación o una oración. No, es ya. Es todos los días. Anoche estaba viendo yo, en Telesur, la carga humanitaria venezolana. Y tuvimos que enviarla una más. Por agua, pero luego por tierra. Desde República Dominicana. Porque los barcos nuestros no pueden atracar en ningún puerto de Haití. Porque los que están medio medio, lo tomaron los yanquis. Los yanquis se están tomando Haití. Pero nosotros no vamos a permitir que el imperio gringo sea poder de Haití. No lo vamos a permitir. Es más, le voy a decir algo. Ustedes saben que los yanquis ahora dicen, para tratar de enmascarar lo que están haciendo, la toma de Haití. Dicen, no, que enviamos un barco hospital. No recuerdo su nombre ahora mismo. Un barco hospital. Comfort. El Comfort. Ese barco tiene capacidad, según ellos dicen, de 10.000 camas. Yo quisiera ver por qué no le permiten a Telesur, Obama, por qué no le permiten a Telesur que vaya a ese barco. Yo quisiera ver los enfermos que están atendidos en ese barco. La última información que tengo del propio campo de batalla, donde están los médicos venezolanos, los médicos cubanos, es que los yanquis no consiguen pacientes. Y algunos, entonces, se han estado aproximando a los médicos cubanos y a los venezolanos para que les den pacientes. ¿Por qué? Porque ellos no se meten entre los escombros. Ellos no se meten a los barrios. Ahí están los cadáveres todavía, muchos insepultos. Ahí están niños, niñas. Ellos no se meten para allá, primero porque les da miedo. Los nuestros no les da miedo, los nuestros navegan entre aquel dolor como peces en el agua. Comenzando por los médicos cubanos, que tienen largos años de experiencia en ese tipo de labores humanitarias. Arriesgan su vida y muchos han dado su vida. Los gringos, no, eso, están en el barco esperando que lleguen los pacientes. No consiguen pacientes. Entonces, un barco está anclado ahí, según ellos, con mil camas y no sé cuántos médicos. Pido al gobierno de Estados Unidos que le permita a Telesur entrar a ese barco y que muestren imágenes. Así como ellos pueden, CNN puede mostrar imágenes de los médicos venezolanos. Vayan, donde estén, ellos están en el terreno. No los van a conseguir en un barco por allá, con aire acondicionado, cómodamente instalado. No, allá, entre el dolor, rescatando, vacunando. Porque ahora viene el problema más grave, el peligro de las epidemias. Y gente que muere, de repente, un niño, porque tiene una mano fracturada y no se la curaron. Después viene gangrena y después viene la muerte. Entonces, ahorita, lo más importante es eso, desplegarse por el campo, allá entre las ruinas, allá, atender uno a uno, una a una, con pasión, con amor. Por, no desde un barco, por allá, esperando que lleguen. Van a llegar, ¿cómo? Pero bueno, muestren el barco, a ver. Entonces, Raúl está insistiendo acá, con motivo de esta reunión de hoy, de los cancilleres del ALBA, Nicolás. Dame, por favor, partes. ¿Cuántos han llegado? Bruno llegó, estoy seguro que ya llegó, porque estamos cerquita. Sí, ya estamos aquí instalados, estamos completos. Está el primer ministro de Dominica, que en este momento además está diciendo la presidencia pro-témporo del CARICOM. Nos hizo un informe sobre todo lo que ha visto en Haití, sobre todo el esfuerzo que además está haciendo el Caribe. Y, bueno, estamos en esa dinámica. Está el canciller Choquehuanca de Bolivia, el canciller encargado Lautaro de Ecuador, Bruno. Llegó por aquí la delegación enviada por el presidente Daniel Ortega también, y el resto de compañeros de la Alianza Bolivariana. Aquí estamos discutiendo un conjunto de nuevos elementos, como el que usted estaba refiriendo ahorita, de lo que es el incremento de la operación humanitaria y solidaria del ALBA con el pueblo de Haití. Como usted decía, presidente, precisamente nosotros hemos recibido las vivencias de todos los equipos de apoyo, de la Fuerza de Tarea Humanitaria, según Bolívar, como han construido redes directas con los barrios de Puerto Príncipe, y el pueblo de Puerto Príncipe y de los lugares donde se está asistiendo realmente confía, confía ampliamente en la gente que está allá, que está representando a nuestro pueblo, y que está articulada allá adentro, profundamente con el pueblo haitiano, en toda esta situación trágica que está viviendo. Así que bueno, estamos presentando esta jornada, y quizá en unas dos horas pudiéramos tener ya algunas propuestas para el plan de esta nueva etapa de atención y de solidaridad con el pueblo de Haití. Bueno, vamos a darle un saludo, primero que nada, al primer ministro, Roosevelt Scherrick. Ustedes saben que ha sido reelecto con una altísima votación al frente del gobierno de esa hermana, hermano Estado del ALBA, que es Dominica. Vamos a darle un aplauso a Rufel Scherrick. Y vamos a... Vamos a ver cómo está... Vamos a ver cómo está nuestro inglés. How is our English? Roosevelt, are you hearing me, please? How are you? Nicolás, ¿te quedaste callado? Nicolás no entendió nada. Nicolás, are you hearing me, Nicolás? En inglés, in inglés, Nicolás, in inglés. Aquí lo tengo. Yes, here is... Hello. Hello, how are you, Roosevelt? Welcome. How are you? Thank you, thank you. Yes, we are hearing... Here we are in... Hello, Presidente. How are you? I'm watching your television now. No entendí nada. Can you... Can you... Ah, are you... I'm very fine, thank you. Okay. Maria entendió, Maria se entendió. Maria, tradúceme. Okay. My English is very, very... You speak perfect English, then. Okay. We are very happy you're here. In Caracas. I'll see you later. Okay? Sure. Welcome. Thank you very much, Presidente. Thank you. Welcome. 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 Roosevelt, además, además de ser un líder caribeño, primer ministro de Grenada, perdón, de Dominica, además de eso, está ahora presidente de Caricón. Y en esa condición, el presidente de Caricón estuvo en Haití, se fue a Haití, y está trayéndonos un informe. Sobre todo, es importante saber cada día las necesidades de aquel pueblo, porque sabemos que eso está destrozado, pero, y bueno, y conocemos, urgencias, la salud. Pero luego, hay que hacer el plan sobre el terreno, el diagnóstico situacional, más allá de la visión general. Lo primero que hacemos es enviar, bueno, médicos, brigadas de rescate, agua, medicina, pero luego, el ALBA, por ejemplo, Nicolás, y yo estoy de acuerdo, esta es la opinión de Fidel, de Raúl, lo hablábamos con Evo y con Correa, antier en Bolivia, el ALBA debe concentrarse primero en salvar vidas, porque hay miles de vidas ahora mismo en riesgo, por el tema de las lesiones no, ¿cómo se llama?, no tratadas, ¿eh?, infecciones, gangrena. Hay miles. Mire, los médicos cubanos y los venezolanos han hecho miles de operaciones, que a veces una operación de un dedo, a una persona la salva de una gangrena, y le salva la vida. Están vacunando, es otra cosa, Obama manda vacunas, chicos, manda vacunas. Bueno, que cada soldado de esos que tú mandas para allá, lleve, en el equipo de campaña, en vez de granadas de manos y ametralladoras, en munición, quítale por lo menos alguna munición, y ponle a cada uno 10 vacunas, como son 20.000, no, son 200.000 vacunas todavía, ponle un poquito más, ustedes tienen bastante. Vacunas. Hay que, los médicos cubanos, en primer lugar los cubanos, luego los venezolanos, sumados con los cubanos, el ALBA, están haciendo jornadas intensas de vacunación, atacando las amenazas de epidemia. Luego el tema del agua potable, los alimentos que no se vayan a contaminar, porque luego ese otro tipo de riesgos mortales. Las diarreas, sobre todo para los niños, y los daños estomacales. Son mata gente, y sobre todo, repito, niños y ancianos. ¿Eh? El agua, los alimentos. Entonces, el ALBA, el ALBA va a Haití, ya estamos en Haití, pero ahora vamos a hacer un plan estratégico específico para el corto plazo y el mediano plazo. Reconstrucción de hospitales, por ejemplo. Instalación de hospitales de campaña. Cuba ya ha instalado varios hospitales de campaña, pero podemos instalar más hospitales. En fin, plantas potabilizadoras de agua. Y más allá, agricultura. Lo primero es lo primero, pero lo segundo es lo segundo. Producción de alimentos, pesca. Tareas en las cuales ya, Nicolás, como tú sabes, venimos trabajando. Especialmente Cuba y Venezuela, y ahora el ALBA se incorpora. Ah, Nicolás. Bueno, presidente, estamos viendo esta parte de los planes en educación, que es vital para el proceso de reconstrucción, de los planes de producción de alimentos a través del plan ALBA Alimentos, que ha venido dirigiendo el Iajagua, de los planes de infraestructura, que hay que optar a incrementar, ¿no? Y esos planes retomarlos con mayor fuerza, con la experiencia que ya se tiene de las delegaciones que el ALBA ha tenido durante los últimos años allá. Y estoy seguro que esta sintonía directa que tenemos con el pueblo de Haití va a dar como resultado que este plan ayude a una reconstrucción de un Haití independiente, de un Haití soberano y de un Haití que se levante por encima de esta tragedia que está viviendo. Correcto. La batalla cultural es importante. Por eso, también, el ALBA debería enfocar su atención en las escuelas. que quedaron, buena parte de ellas destruidas. Entonces, hay que, en paralelo, ir mirando las escuelas, cómo las rehabilitamos, para que lo más pronto posible los niños vayan, bueno, además es parte del asunto del tema psicológico, ¿verdad? El tema psicológico, las escuelas, la educación, la cultura, que los haitianos, sobre todo las nuevas generaciones, no pierdan sus raíces, sobre todo después de esta tragedia y la toma de Haití por las tropas jeringas. No, que más bien esto sirva con todo el dolor que nos ha causado para abrir las puertas a un nuevo Haití, como tú dices, Nicolás, un Haití verdaderamente independiente. Pero los imperios, los viejos y los nuevos, tienen que sacar sus garras de ahí. Ofrecen, ofrecen, ofrecen y no cumplen. No cumplen. El ALBA cumplirá. Estaremos y estamos con Haití. Bueno, y vamos a trabajar en coordinación con los demás países del mundo que están ahí, por supuesto, del norte, de Europa, de África, de África. El ALBA puede ser, Nicolás, yo les pido a ustedes, y sobre todo nosotros desde Venezuela, que tenemos la Secretaría del ASA, África, Suramérica, hagamos contacto con los países africanos, porque yo estoy seguro que hay países que quieren ayudar y no consiguen cómo. Países como Libia, Argelia, países como Suráfrica y muchos otros países africanos, que muy bien, a través del ALBA, a través de Cuba, a través de Venezuela, a través de Dominica, a través de los que estamos más cerca geográficamente, Nicaragua, pudieran ayudar en un plan más amplio, por cuanto la tragedia es muy profunda. Bueno, Nicolás, no sé si alguno de los compañeros, además del saludo de Roosevelt, quisiera decirnos algo a Venezuela, nos gustaría mucho, por ejemplo, el canciller Choquehuanca, que nos dice cómo quedó Bolivia, estábamos viendo ayer que Evo designó nuevo gabinete, paritario, mujeres y hombres, igual, igualdad, ¿eh? Correcto, él está aquí recién juramentado y ratificado, el canciller Choquehuanca, y se lo voy a pasar para que le den un saludo. Un aplauso al canciller ratificado, Choquehuanca. Presidente, buenos días, presidente, gracias por permitir mi presencia aquí en esta reunión importante que vamos a tratar sobre Haití. Sí, te estamos oyendo, el canciller Choquehuanca, te estamos oyendo, hermano, bienvenido. Presidente, muchas gracias, presidente, gracias por acompañarnos primero en la posición histórica del presidente Evo Morales Saima. Apenas tenemos dos días de vida como Estado plurinacional, un Estado más incluyente, más participativo, terminamos, enterramos esa República excluyente, esa República que excluyó a los pueblos indígenas, y queremos agradecerlo al nombre del pueblo oliviano, del gobierno, su presencia ha dado un verdadero realce en esta posición histórica el día 22 de enero, presidente. Ahora, gracias a la coordinación de la Cancillería de Venezuela, de Nicolás Maduro, puedo estar junto a los otros hermanos del ALBA para establecer cómo podemos aunar esfuerzos para ayudar a nuestros hermanos de Haití que han sufrido un desastre natural, presidente. Muy bien, canciller Choquehuanca, bienvenido. Y un aplauso a Bolivia, al Estado plurinacional de Bolivia. No sé si el canciller cubano quisiera saludar al pueblo venezolano a través de aló, presidente. Bruno, Bruno Rodríguez. Un momento, un momento. Aquí ya viene, Bruno. ¿Cómo estás, señor? Sí, te oímos, Bruno. Presidente. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Un saludo, cubano. Patriótico bolivariano. Sí, tenemos algún problema de audio. A ver, Bruno, ¿nos estás oyendo? Oigo, oigo. Contento de estar aquí en tierra de revolución bolivariana. Bueno, bienvenido y te recibimos con el corazón bolivariano y martiano. Que viva Martí, que viva Bolívar. Bienvenido. Bruno, Choquehuanca, Ruth Vélez Carrick. Bueno, cuando yo estaba hablando de Choquehuanca, tú, Nicolás, dijiste que Choquehuanca está ratificado, ¿no?, en su cargo. Ojalá tú seas de los ratificados también, ¿no?, Nicolás. ¿Verdad? Me pregúntale a Choquehuanca cuál es el secreto para ser ratificado. Bueno, Nicolás, les deseo y saludo a todos los demás delegados. ¿Hay algún otro canciller allí? ¿Nicolás? Se asustó Nicolás y colgó. Nicolás. Alón, presidente. Ajá. Epa. Sí. Nicolás, estás ratificado, no te preocupes. Mira, ¿hay algún otro canciller allí? Está el autor Lautaro, canciller encargado del Ecuador, también por aquí con nosotros. Y está... Se lo paso. Bueno, sí, cómo no, Lautaro, bienvenido. Canciller encargado del Ecuador. El presidente Correa ha designado nuevo canciller a nuestro amigo. Ajá, sí, Lautaro. Presidente, buenos días. Buenos días, bienvenido a Venezuela, Lautaro. Gracias, presidente. Aquí estamos trabajando en grupo para ver qué ayuda podemos dar a Haití. Esa es responsabilidad de todos nuestros países. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya con Correa estábamos conversando. Correa tiene planificado un viaje. Efectivamente, el 28 viaja a Haití. El 28 va Correa por Haití. Y, como él me lo dijo, voy a ir no solo por Ecuador, sino por la Alianza Bolivariana. Sí, va en representación de todos nosotros. A ver qué podemos hacer por ellos. ¿Cuándo asume el nuevo canciller? Patiño se posesiona el miércoles próximo. El miércoles próximo recibe el Correa designado. Tú eres el vicecanciller y el canciller encargado. Exactamente, presidente. Ricardo Patiño asume el miércoles. El amigo Ricardo Patiño, por favor, llévale un abrazo a ese buen amigo nuestro, igual que tú. Y le deseamos mucha suerte a Ricardo. Y los vamos a necesitar para fortalecer a UNASUR, para fortalecer la Alianza Bolivariana. La unión. Solo la unión nos hará libres, como tú sabes, Lautaro. Se siente y en eso estamos trabajando. Bienvenido. De allá a la tierra, Manuel Sáenz. Muy bien. Que vive el Ecuador. Que vive el Ecuador. De Nicaragua, por favor, Nicolás, ¿quién ha venido por Nicaragua? Aquí está un enviado del presidente Daniel Ortega, compañero Merson Artola, ministro y presidente de Albanizo. Se lo paso. Por favor, adelante. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. ¿Cómo quedó Daniel? ¿Cómo están por allá, por Managua? El saludo directo de nuestro presidente y jefe de la Revolución Popular Sandinista, Daniel Ortega. Ese aplauso, ese aplauso. Desde aquí para la Revolución Sandinista. Y el comandante de la victoria del pueblo bolivariano de Venezuela, en este próximo desafío que tienen en septiembre, donde sabrán sembrar las bases para la continuidad más profunda de esta revolución que es la luz de América y la luz del mundo. Bien, así será, hermano, con el favor de Dios. Llévalo un abrazo a Daniel. Gracias, muchas gracias por tu saludo, por tus buenos deseos, compañero. Bueno. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Nicolás, nosotros entonces nos veremos más tarde con todo el grupo. Yo me sumaré a la reunión. Dime. Sí, bueno, le digo un comentario. Nosotros también, esta semana, ya le informé a los compañeros, iniciamos la constitución de la Brigada Internacional de Haitianos, Venezolanos y del ALBA, la Brigada Haitión Bolívar. Sabe usted que en Venezuela hay más de 15 mil haitianos, que es una comunidad muy trabajadora, muy luchadora, y bueno, estamos en la tarea de que ellos sean los protagonistas, junto a nuestro pueblo, de todas las jornadas de solidaridad y reconstrucción de Haití. Muy bien, Nicolás, bien, que tengan ustedes, estoy seguro que va a ser una reunión, ya comenzó a ser muy productiva. Yo les aviso la hora, Nicolás, ustedes almuerzan, sigan trabajando, evaluando, cualquier consulta, idea me la mandan acá, llaman por aquí al equipo, un papelito para cruzarnos cualquier idea, cualquier apreciación. De todos modos, ustedes están pendientes a la reunión por la tarde, después de a lo presidente, y antes de que comience el nuevo encuentro, donde a los leones del Caracas, yo les digo que hay tiempo de rendirse para evitar ser humillados. ¿Verdad? Pueden rendirse. Aún, aún, aún cuando yo sé que los leones, antiguos rivales, yo desde niño era los leones, los leones magallanes, uh, eso tiene aquí todo el siglo XX, pasamos al siglo XXI. Yo estaba recordando, Nicolás, ¿sí? Cuando uno tenía 10 años, ya en ese tiempo no veíamos televisión, era puro radio. Yo los más viejos recuerdos del magallanes, bueno, Musulungo Herrera, por ejemplo, era tercera base. Musulungo Herrera, el látigo Chávez, que era un muchachito. El látigo Chávez fue a un nacional juvenil en Margarita, recuerdo, y de ahí saltó al profesional a los 19 años, y se convirtió en, bueno, fue el novato del año. Le decían el Juan Marichal venezolano, porque levantaba la pierna al estilo Juan Marichal, al estilo Sandiquiufa, ¿eh? Una pierna que se le daba allá, y lo que iba para allá era un latigazo. Bueno, esos son los más viejos, pero estamos hablando de los años 60. Es decir, pasaron 40 años y la rivalidad no ha hecho sino crecer. Pero, a pesar de que el magallanes, en un mal día, así lo creo, se fue de Caracas, ¿no? Se lo llevaron de Caracas, porque el magallanes nació en Caracas. Más, voy a decir más caraquista, más caraqueño que magallanes no hay nada. Porque eso nació aquí en Magallanes de Catia, aquí en la parroquia, en nuestra parroquia, en Catia, nació el magallanes. Bueno, entonces nos despedimos de los cancilleres. Éxito en esa reunión de la Alianza Bolivariana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, eso que está ocurriendo en Cancillería es parte del contraataque que comenzó allá, en el Estado Plurinacional de Bolivia. El contraataque, la Alianza Bolivariana. Y está reunido allí un ente, un ente, no es una reunión de entre amigos, no, no, es un ente oficial, formal, de Estados, de Estados, representando pueblos, representando procesos revolucionarios, procesos de cambio. No es poca cosa lo que está ocurriendo ahí. Es el Consejo Político de la Alianza Bolivariana. Bueno, luego en la tarde hablaremos otras cosas, además del tema de Haití, yo tengo aquí en mi busaca algunas otras propuestas del contraataque. ¿Eh? Desde Ecuador, contraataque. Bolivia, Nicaragua, Cuba, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y la Granadina, Venezuela. Es un mundo que se está moviendo. Y que ante el contraataque imperialista, pues, no nos queda otra si no, como decimos hoy en las líneas de Chávez. Correo al Orinoco, Hugo Chávez, dice, empezó el contraataque bolivariano. La patria roja, rojita. Líneas de Chávez, ¿eh? Así se llama. Hoy las líneas de Chávez. Contraataque bolivariano. Una foto que salieron aquí pequeñita por el espacio. Creo que fue muy extenso el escrito. ¿Cuántos caracteres tenía por fin? En el 1550. ¿Cuántos? 10.000. Y me recomiendan siempre que sean 6.000. Pero yo me paso casi siempre y no quedo espacio para la foto, ¿ves? Esta es una foto que conseguimos por ahí vieja, mire, del 23 de enero. Vean ustedes. Los tanques de guerra no reprimiendo al pueblo. Junto al pueblo. Estos son los tanques viejos del que estaban en el cuartel Urdaneta. Aquí mismo, en el cuartel Urdaneta, que fue demolido, para dar paso, creo que fue al metro, ¿no? ¿Ah? En Propatria. En Propatria, viejo cuartel Urdaneta. De ahí fue que salió mi coronel Hugo Trejo el 1 de enero, con estos mismos tanques, alzados contra Pérez Jiménez. 23 días después, los mismos tanques salieron. Bueno, esto evidencia el carácter siempre popular o la existencia permanente de corrientes populares, corrientes revolucionarias, dentro de las fuerzas militares venezolanas. Claro, como los hijos de Bolívar, junto al pueblo, mire, aquí están. Luego esta foto de los trabajadores y trabajadoras de éxito. Esto, que va, sigue avanzando la transformación de éxito en una cadena de tiendas socialistas. Y esta foto, pequeñita salió, es el Metrocable, ¿eh? El Metrocable, una obra revolucionaria. Va a revolucionar y ya está revolucionando el transporte y la vida, sobre todo en los cerros de Caracas. El Metrocable. Vamos a construir muchos Metrocables en Caracas. De aquí al 2021, usted podrá andar en Caracas, bajo la tierra, sobre la tierra, o sea, a ras del suelo o por el aire. Usted escogerá, pues, transporte público. Sobre todo transporte público, transporte limpio. El metro... El metro, el metro por cable, pues. El metro por cable. Cómodo, rápido, limpio. Además, la vista maravillosa. La vista desde arriba. ¡Ah, maravillosa! Maravillosa. La vista del valle. Bueno, tenemos invitados especiales. Hoy el tema... El tema central hoy... Era... Bueno, era no, es la vivienda, pero... Con los acontecimientos internacionales, la toma del imperio, la toma imperial de Haití, la alianza bolivariana, la reunión del Consejo Político del ALBA, la reunión mañana. Nos despedimos, si Nicolás está ahí todavía. No, Nicolás, estamos despedidos. Chao, chao, chao contigo. Nos vemos más tarde. Sigan trabajando allí, Nicolás, y buen provecho. Bien. Ahora, mañana se instala la reunión de ministros de Economía del ALBA, aquí en Caracas. ¿Cuál es el tema? El sucre, la moneda nuestra. Aquí no hay que desesperarse. Ustedes saben cuánto tiempo pasaron los europeos antes de crear el euro, que hoy es una de las monedas más sólidas del mundo. Está mucho más fortalecida que el dólar, el euro. Circula por toda Europa la misma moneda. Tú vas por España y llegas hasta allá, casi hasta Europa del Este, Alemania, todo eso es una sola moneda. El euro. Pero ellos pasaron 50 años en una transición de las monedas nacionales a una moneda común. Nosotros en América del Sur no vamos a pasar tanto tiempo. Aquí somos más rápidos. Pero tampoco es que en un año. Porque ya uno lee por ahí, a los escuálidos, tratando de engañar. Bueno, fracasó el sucre. No ha comenzado. Fracasaron fueron ellos. Si no se han dado cuenta. Si no se han dado cuenta, el que fracasó fue el capitalismo. Ellos los escuálidos capitalistas. El más grande fracaso de los siglos. Y además un fracaso que amenaza al planeta. El fracaso del capitalismo. Bueno, tenemos aquí invitados especiales. Muchos compañeros. Por aquí tengo la lista. Por aquí está. Dame pa' matala. ¿Está aquí dame pa' matala? Ah. Sí. Dame pa' matala. Lo único que yo les pido, dame pa' matala, les pido. Porque algún día saquen un joropo. Ah, ¿ya lo tienen? Por ejemplo, ese que dice... ¿Cómo es María? El que me estabas tú cantando ahorita. María canta. Póngame a María cantar ahí en Dame pa' matala. María canta. Mira, ¿cómo es María? Que comienza esa. Sobre el espejo del viento. Voy mirando la sabana. María llanera. Nació en Barina. María nació en el antiguo Día de la Bandera. Ella protestó cuando cambiamos el Día de la Bandera. Del 12 de marzo al 3 de agosto. Papá, ¿por qué van a cambiar mi día el Día de la Bandera? Yo le iba a poner María. ¿Sabe qué nombre María Bandera? Por mi madre. Se alzaron en la casa las mujeres. Mi mamá. La mamá de María. Toda una red. La abuela. Todas se alzaron. ¿Cómo tú le vas a poner a esa niña María? Yo estaba pero resuelto a ponerle María Bandera. Incluso me fui de la casa. Dos horas. Después volví. Porque no me aceptaron el nombre. María, tú estarías de acuerdo, ¿verdad? No. Pero ella es mi bandera, pues. María mi bandera. Bueno. Entonces sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Y no soporto las ganas. Cogerle el ritmo ahí, compadre, que eso no es fácil de ustedes. De decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares. No hay llano como el de Apure, el guarico y sus palmares. Donde la coplayanera sigue su ruta incansable. ¿Qué tal? ¿Por ahí sale? ¿Ah? Dale, pues dame pa' matala. El niño de hoy en día. Pedro Blanco está ahí. William Alvarado. Un aplauso para todos y cada uno. Jesús Lozada. Arturo Alvarado. Harry Ramos. Daniel Méndez. Juan Marín. Jessica Pinto. Marielena Durán. Ay, las mujeres no la van a aplaudir. Marielena Durán. Jaime Arena. Ellos son los productores. Distribuidor de material. Yacer Aria. Unidad Comunicación. Alejandro Domínguez. Dirección Técnica. Jesús Páez. Director Técnico. José Osorio. Director Técnico. Ruth Berens. Distribución y Promoción. Mayren Escalona. Distribución y Promoción. ¿Quién va a hablar de dame pa' matala o a cantar? Dale pues, compadre. Pedro. William. Cualquiera. 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 El que ustedes digan. A ver. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y a todos sus equipos que desde un principio estaban bastante animados. Bueno, nosotros poniéndonos siempre a la orden y a la defensa cultural en nuestro frente, pues, de las comunidades. A veces estuvimos compartiendo con la comunidad el 23 de enero y quiero mandarle un saludo especial a ellos porque año tras año hacen un evento espectacular, esto organizado por la comunidad. Y bueno, somos un colectivo que no somos nada más estos 15 que estamos aquí, estos 16 personas. Hay mucha gente más. Un saludo a todos, a Osvaldo, a Neve, a Pablo, a todos los amigos que forman dame pa' matala, que lo que queremos es aportar, bueno, desmontar la vega industria del entretenimiento por donde nos tienen más alienados, presidente. La música y el cine, Hollywood, estos canales de televisión que siguen llamándonos de alguna manera a que solamente estemos en fiesta mientras el mundo se cae a pedazos. Nosotros estamos proponiendo y hemos tenido el apoyo de las instituciones del Estado que este disco y los discos de todas las agrupaciones de Venezuela se distribuyan en la librería del sur, que se distribuyan en Pedeval, en Mercal, como también un producto de primera necesidad porque la música y la cultura también es de primera necesidad. Hemos recibido mucho apoyo en esta propuesta y esperamos que este año todas las agrupaciones puedan contar con este apoyo que sé que usted ha liderado de alguna manera. ponernos a la orden en la lucha, en la lucha cultural, no nos dejamos amilanar por los medios comerciales que siguen mandando su mensaje negativo, diciéndole a nuestros niños que se vistan con oro, con grandes prendas. Nosotros nos vamos al barrio y le decimos por las radios comunitarias y televisoras alternativas que sí podemos derrotar a la mega industria del entretenimiento hecho a mano. Gracias, hermano. Gracias, compañeros. Fíjate, aquí está, este es el más reciente CD, ¿no? Disco, decíamos en mi tiempo, disco. Había el long play, ¿te acuerdas, Diosdado? ¿Ah? Había el long play. Bueno, el más reciente disco de Dame pa' matala. ¿Qué nombre tiene? Teleficción. Ah, aquí está, Teleficción, vean, por favor, aquí, muchachos. Teleficción. Vamos, yo lo voy a oír hoy mismo. Esta tarde, esta noche me voy a poner a oír. Y a ver qué canción me aprendo, choc. ¿Eh? Uno tiene que aprenderse alguna. De Dame pa' matala. Muchachos, felicitaciones. Y fíjate, y siguen adelante, por encima de los obstáculos, por encima de los obstáculos, porque la cultura, nuestras raíces, nuestra cultura, bueno, es, eso tú dices, bien de primera necesidad, y es absolutamente cierto. Yo le comentaba al canciller Bruno, y a Nicolás, que pareciera no ser de primera necesidad en Haití, por ejemplo. Claro, más importante es salvar vidas. Eso es ahorita lo más urgente. Pero también es urgente comenzar allí con el pueblo haitiano, como un relanzamiento, ¿vale? De la historia, de la cultura, de las raíces de Haití. ¿Qué bueno sería, por ejemplo, que desde el ALBA promocionáramos esa ofensiva? Yo sé que ustedes están a la orden del pueblo haitiano. ¿Eh? La cultura, lo que nos une, las raíces, lo afro-caribeño, ¿eh? Toda la historia, ¿de dónde viene ese color? Ahí tenemos a un grupo de compañeros haitianos, están con nosotros. Están Dupén y Joseph Yax Edeu. Ellos están. ¿De dónde viene ese color? Sí, yo quiero darle la palabra a Etán o a Joseph. A ver, ¿cuál de los dos compañeros? Adelante. ¿Tú eres Joseph o Etán? Etán, Etán Dupén. Etán Dupén. Saludos, comandante, saludos a todos ustedes y especialmente a VIVTV desde Blanca hacia todos los compañeros que están con nosotros desde un año aprender a la comunicación pura para llevar allá. Y como todo, como sabemos, lo que ocurrió en Haití fue muy duro para nosotros, especialmente los revolucionarios, especialmente los radicales y independientemente de salvar vidas, de lo que es más importante por ahora. Y esta mañana finalizamos con un plan, que es un plan de acción para empezar a hacer algo, como la comunidad de Haitiana que están viviendo en Venezuela. Y reunimos con el canciller, con el apoyo de varios otros compañeros de otro movimiento social en Venezuela, para que llevara adelante la lucha. Y no tenemos miedo de haber 20.000 soldados o 30.000 soldados allá, porque todo el mundo conoce bien la historia de Haití, lo que pasó en 1791, lo que hicimos en 1803, sin armas, sin grandes tecnologías. Y no es hoy, no podemos hacerlo otra vez. Y aquí estamos dispuestos para esa patria que es de nosotros. Etan, ¿tú tienes cuánto tiempo aquí en Venezuela? Un año, pero en los últimos cuatro meses estuve en Brasil, en la Escuela Florestan Fernández, con los compañeros de MST. ¿Los compañeros? De MST y BBTV. Movimiento de los sin tierra. Sí. ¿Estuviste capacitándote allá, trabajando? No, formación de cuadro, curso de teoría política. Sí, formación de cuadro, movimientos internacionales, como lo decía el vicepresidente de Bolivia en su discurso de toma de posesión, nada más que en tierra, allá en La Paz. No puede haber, es imposible que haya una revolución que quede limitada a los límites de un solo país. Eso es imposible. Sería aniquilada por el capitalismo que no respeta fronteras. Es internacionalismo capitalista, o más bien internacionalismo solidario, popular, revolucionario, antiimperialista, contra la globalización, que es capitalista. Y está en todas partes. Y ataca, y rodea, y bombardea, no sólo con las armas físicas, bombas, sino esas que hacen mucho más daño. Las armas virtuales, como tú decías, televisión, cine, porque van, van, van destrozando la conciencia de los pueblos. Van moldeando autómatas, autómatas. Van creando adicciones, no sólo a las drogas, que las crean, a los vicios, al alcohol, al tabaco, el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, sino también a eso que tú decías. O sea, hacer hasta cualquier cosa para tener una, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste? Una prenda de oro. Porque eso me va a dar valor. ¿Qué valor, chico? El valor del humano es otra cosa. El valor espiritual, el valor por el sentimiento, por el conocimiento, el brillo propio de cada uno. No hace falta brillar o ponerse oro para brillar. Es el brillo ese obsceno de la riqueza material. Eso es lo que el capitalismo va, va penetrando neuronas, consciente y subconsciente. Hasta los huesos los va penetrando el capitalismo. Y va convirtiendo a las sociedades en autómatas. ¿Para qué? Para el consumismo. Que de eso vive el modelo capitalista. De eso vive. Bien, gracias, Etán. Y contamos con ustedes. Dijo Nicolás que aquí en Venezuela viven, esa es la estadística que tenemos. Cerca de 15.000 haitianos y haitianas. Y Joseph también está aquí en Venezuela. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dice Joseph? ¿Cómo está tu español? El micrófono tiene salida, ¿no? El micrófono parece que no está saliendo. A mí no me llega retorno aquí. A ver. Prueben los micrófonos bien. Gracias a la gente. Ahora sí. Por favor, prueben bien los micrófonos. Prueben bien los micrófonos. Gracias a usted, al pueblo venezolano. Que en este momento se está brindando un apoyo solidario al pueblo haitiano. Y gracias también a la gente de IBTB. En donde desde un año estoy aprendiendo la comunicación popular. Y con su apoyo fui estudiando allá en Brasil como la formación política. Y estamos dispuestos a poner al servicio del pueblo latinoamericano, sobre todo al servicio de mi pueblo, lo que estamos estudiando. Para llevar más adelante el proceso de la revolución socialista que estamos promoviendo en este mundo. Correcto, fíjate, Joseph. Estaba recordando lo siguiente, Blanca. ¿Tú tienes por ahí la edición en inglés del Correo de Lorinoco? Se la acerque de Lorinoco. Por favor, debería tenerla aquí. Yo necesito tenerla aquí. Por favor. Esto es algo muy importante como para que pase por debajo de la mesa. En Aló, Presidente. Este es un proyecto, un proyecto de extraordinario valor. El Correo de Lorinoco. Y recordé ahorita mismo que esta semana salió la primera edición en inglés. Pero pudiera salir otra en francés y circular por Haití y por todo el Caribe de habla francesa, también holandés. Y el creole, ¿verdad? El creole. ¿Por qué? Porque sin el ataque cultural no habría posibilidad. Tenemos que llegarle a la mente de los pueblos. Tenemos que hacerlo por radio. Ahí en Haití deberíamos crear. Voy a conversarlo, anótenlo por ahí, Reyes, para la reunión con los cancilleres. Uno de los apoyos que pudiéramos darle a Haití ahora. En una prioridad, no del mismo nivel que el de salvar vidas. Pero hay que, más allá de salvar vida humana, que es lo elemental, lo esencial ahora, hay que salvar un pueblo. En el capitalismo, dice Carlos Marx, el ser humano está condenado a una subvida. No es vida. Entonces la otra vida, la vida plena, esa, hay que salvarla también. No solo la vida física. Hay que salvar la vida verdadera de los pueblos. Entonces, en Haití, en Haití pudiéramos lanzar un proyecto de emisoras comunitarias, por ejemplo. Pero que las maneje el pueblo haitiano. Emisoras comunitarias, periódicos, comunitarios. El correo Lorinoco pudiera llegar a Haití. Debería llegar, Telesur, Telesur, buscar la una y las mil maneras de que ese pueblo reciba el alimento, no solo material. No solo los medios de salud física, sino la salud plena, la del alma, la del espíritu. El alimento pleno, el espiritual, el cultural. Eso salvará plenamente a Haití. Y la hará libre como lo fue. Haití, nosotros los venezolanos. Y especialmente nosotros los bolivarianos, las bolivarianas. Y en este momento que se vive, tenemos un compromiso muy grande con ese pueblo. Primero, allá paró Bolívar. Primero paró Miranda. Primero paró Miranda. Cuando venía. Paró en Haití. Y consiguió más apoyo en Haití que en Estados Unidos. A pesar de que un viejo amigo de él era presidente de los Estados Unidos. Y otro viejo amigo de él era secretario de Estado de los Estados Unidos. Viejos amigo de cuando Miranda fue comandante militar de tropas norteamericanas en la guerra contra Inglaterra. Miranda es uno de los libertadores de Estados Unidos. Y él acudió a sus viejos amigos. Madison, Jefferson. No solo no lo apoyaron, sino que le pasaron la información al Imperio Español. Y por eso cuando Miranda se acerca a las costas de Okumares, lo estaban esperando. Y lo bombardearon y le hundieron un barco y casi lo capturan. Capturaron una parte de la tripulación que fue ahorcada. Y varios haitianos murieron ahí. Ahorcados en Puerto Cabello. Y otros norteamericanos, casi todos negros. Casi todos negros. Oficiales y tropas. El único venezolano que venía a bordo de esa expedición se llamaba Francisco de Miranda. No había más venezolano. Paró en Haití. Traía un solo barco que consiguió en Estados Unidos. Lo compró con su ahorro. Compró un barquito, el Leander. Era un pequeño barco, muy modesto. No era un barco de guerra. Él lo convirtió en barco de guerra con un cañón y unas armas y unos hombres. Y una bandera. Amarillo, azul y rojo. Y un proyecto. La Gran Colombia. La liberación de Sudamérica. Y entonces se vino a Haití. Y ahí lo recibieron. Y en Haití consiguió dos barcos más. Casi 200 hombres. Armas. Pólvora. Una imprenta. Y en Haití mandó a Izar. Ustedes saben que la primera vez que se hizo nuestra bandera tricolor fue en aguas de Haití. Ahí en el puerto, ¿cómo se llama? De Yacmel. Yacmel. Miranda un día formó las tropas. Y él uniformado de gala. Con las glorias que traía de ser comandante de tropas revolucionarias en Estados Unidos. Coronel ruso y mariscal de las tropas revolucionarias de Francia. Ahí, frente al Caribe, dijo. Hice en la bandera. No sé cuántos cañonazos soltó. Brindó después. Brindaron. Y lanzó la primera proclama editada a bordo de Leander en Haití. Y juramentó a su tropa y a sus oficiales. Y dijo. Allá vamos. Y le escribió a su mujer que estaba en Londres. Y le dijo. Todo lo que he hecho en mi vida. Le di la vuelta al mundo. Tengo 60 años ya. Pero todo lo que hice fue para este día. Adiós. Allá está mi patria. Miranda. Miranda. Pero fue de Haití donde arrancó la expedición libertadora de Miranda. 1806. Y luego, 10 años después. Bolívar. Habiendo sido derrotado todos los ejércitos patriotas. En 1812. Después, 1814. Se fue. Ya no a Cartagena. Haití. Petión. El gran Petión. Petión. Dijo Bolívar un día. Petión es el padre de nuestra independencia. Petión. Le proporcionó. Nos apoyo a Bolívar para vivir allá. Bolívar estaba en la nada. En la quiebra. Desde Jamaica. Donde vivió un tiempo. Bolívar. Hay unas cartas que le dice a un amigo que estaba a punto. En lo que le quedaba era darse un pistoletazo. Porque no tenía ni para pagar la pensión de una casa. Que lo echaron de una casa. Lo echaron de la otra. Lo trataron de matar. Agentes españoles. Y mataron fue. A un negro. Que bueno. Que era uno de sus compañeros. Hacía contactos. Buscaba recursos. Bolívar. Él dice que andaba en una reunión política. Otro dice que andaba en una reunión de amores. Se enamoró allá perdidamente. De una morena de ojos claros como ese Raúl Castro. Y entonces andaba pero andaba. Estaba por fuera. Y entonces llegó el amigo a buscarlo. Y no lo consiguió. Y se acostó en el chinchorro de Bolívar. A esperarlo pues. Y ahí llegó un o otro infiltrado del equipo. Traidor. Y pensando que era Bolívar lo apuñaleó. Varias veces lo mató. Cuando Bolívar llegó consiguió a este muerto en su hamaca. Luego se fue a Haití. Y ahí consiguió apoyo. No sólo para vivir allí. Un tiempo sino. Armar un ejército. Armar un ejército. Porque la Inglaterra no quiso apoyar a Bolívar. Jamaica era colonia inglesa. Él ahí no consiguió apoyo. Como tampoco Inglaterra quiso apoyar a Miranda. Aunque era gran amigo del canciller inglés. El canciller Pitt. Y Miranda le presentó al gobierno inglés un plan para liberar a Sudamérica. No lo apoyaron nunca. Se cansó de esperar. Y hasta que se vino a Estados Unidos. Como ya les conté. Buscó un barco. Buscó al presidente. No lo apoyaron. Y se vino a Haití. En Haití fue que consiguió apoyo. No consiguió apoyo en Londres. No consiguió apoyo en Washington. No consiguió apoyo en más ninguna parte de este mundo. En Haití lo consiguió. Y Bolívar igual. Bolívar. No consiguió apoyo. Ni en las colonias inglesas. Ni Trinidad y Tobago. Ni Jamaica. No. Conseguió apoyo en Haití. ¿Ves? Allá fue. Y Petión le dio barco. No sé cuánto. Bastante. Bolívar desembarcó con una escuadra. Eso está escrito. La expedición de los callos que fueron una y dos. La primera fracasó. A Bolívar casi lo capturan. Dice después que él se iba a suicidar. Porque venían los españoles. Y estaba solo con dos o tres en la playa. Y vino un barco. Vino un barco. Una lancha que se devolvió a un grupo. En un pequeño barco pues. Y él pudo montarse y escapó. Pero él dijo que si no hubiera llegado a ese barco. Él se hubiese suicidado. Para evitar caer en manos españolas. Fíjense cómo es la vida de... Fue la vida de Bolívar. Y después llegó a Haití de nuevo. La otra expedición. La segunda. La expedición de los callos. Entonces no vino por aquí por el centro. Donde fracasó la primera. Sino se fueron por allá por Margarita. Y comenzó con esa. Desembarco. La liberación de Oriente. Ya era 1817. Y los españoles tenían aquí la más grande fuerza. Comandada por Pablo Morillo. Y todo un ejército expedicionario. Que mordió el polvo en Margarita. En Matasiete. Y mordió el polvo en las sabanas de Oriente. Y después vino la liberación. De Angostura. La campaña admirable que ayer comenzó. La segunda campaña admirable. Va para allá. 2010. 2011. 2012. Y vamos luego a la segunda campaña de Angostura. Y de la expedición de los callos. La campaña de Angostura el año 19. 2019. Samanta, invito. A la campaña de Angostura la segunda. 2019. Para allá que vamos. Después de la campaña esta. Admirable. Prepárense. Porque después viene la gran campaña de Angostura. Que va a ser de 2013. Al 2019. Después vendrá la de Carabobo. 2021. Y después vendrá la de Santa Marta. Porque nosotros. Con el favor de Dios. Los que estemos o los que estén vivos. El 17 de diciembre. Si yo no estuviera. Le dejo a ustedes la misión muchachos. Dame pa' Natala. A mí no me importa si no estoy. Porque sé que estaré con ustedes. En el recuerdo. En la presencia. ¿Eh? Si estuviera vivo. Y lo viera. Aunque sea viejito. Por allá. Currucaíto. Mejor. Sería como para dar la espalda. Como dice la canción. Entonces yo daré la media vuelta. Y me iré con el sol. Cuando muera la tarde. ¿Pero qué? El 17 de diciembre del 2030. Ustedes tienen que estar allí. Tienen que hacerlo. Tienen que romper. Quebrar. ¿Cómo se llama Rodolfo? Eso pudiera ser algo así como un. Un pecado original que nosotros tenemos. Así lo creo yo. De aquí echaron a Bolívar. Y el pueblo no sabió defenderlo. No solo hay que acusar a los que lo echaron. Sino también preguntarse. ¿Y dónde estaba el pueblo? De Bogotá lo echaron. ¿Y dónde estaba el pueblo? Ah, el pueblo estaba ahí. Engañado por la burguesía. Admirando a Páez. Como todavía lo admiran ahora. Todavía hay sectores populares que admiran a Páez. Yo lo admiré. La única admiración que me queda por Páez. Se resume en el grito de las que será. Hasta ahí. ¿Ve? Pero ahora Páez lo admira es la oligarquía. Porque ellos sí saben lo que hizo Páez. Hay que romper. No diría yo esa palabra. No la diría yo. No. Es un reto. Es un reto. Sobre todo porque, bueno, Bolívar murió allá. Es como un pecado original, más bien. Murió expatriado. Expatriado. Y aquí la oligarquía hizo lo que le dio la gana con el pueblo. Con el país. 2030, pues. Esa es una fecha mágica para allá. 2030. En el 2030. En el 2030. Ya nosotros debemos haber cruzado la barrera del no retorno. Debe haber aquí ya una patria socialista. Una patria socialista. O estaremos muertos todos. Una de dos. Por eso decimos, patria socialista. Esa consigna de patria, socialismo o muerte, pudiéramos incluso hacerle un giro. Y simplificarla en dos. Patria socialista o muerte. Patria socialista. Bueno. Gracias hermanos. Vamos a trabajar. Por cierto, el caso de Haití ha estado, ha estado, la preocupación por Haití, la conciencia por Haití, ha estado expandiendo. Se ha estado creciendo en nuestro pueblo. Y eso tenemos que seguirlo impulsando. Desde el gobierno, desde los gobiernos locales, regionales, los consejos comunales, las comunas. El Partido Socialista Unido de Venezuela, los movimientos revolucionarios. Haití es un reto, Haití es un compromiso. Haití. Es parte de esta patria. Me llegó un video por allí que yo quiero ponerlo. Dura medio minuto. Es como una... ¿Eh? ¿Cómo se llama? Una cuñita. Hecha en Barquisimeto, me llegó anoche. Ahí hay un equipo de béisbol, no, de softball, de niñas, que se les ocurrió hacer este spot, como dicen. Pidiendo por Haití. Me pareció tan tierno y tan bonito que quiero compartirlo con ustedes. Está listo. En aló, presidente. Entonces, las abejitas de Lara, no dije los cardenales de Lara, ese es otro equipo. Las abejitas de Lara, softball de niñas, y como juegan, yo las he visto jugar. ¿Eh? Hicieron el siguiente trabajo para llamar a la conciencia por Haití. A ver el video. ¡Vamos! Somos las abejitas de Lara. Y tocamos la puerta de tu corazón. Solicitando tu ayuda humanitaria. Para ayudar a nuestros hermanos de Haití. Puedes colaborar con agua potable. Línicamente. Contoneta. Cobijas. Ropa. Compotas. Leche. Alimentos no pedecederos. Pallones desechables. Puedes traer toporte al comando de la guarnición del Estado. Avenida Los Leones, al lado del Parque del Este. Conformemos un gran equipo. Para ayudar a nuestros hermanos de Haití. Gracias por abrir tu corazón. La guarnición del Estado Lara Rumbera, Bmás TV. Y las abejitas de Lara. Las abejitas de Lara. Promoción de la guarnición militar del Estado Lara. Allá está el general... Izquierdo. Izquierdo Torre. Felicitamos al general Izquierdo. Y a las abejitas de Lara. Y las saludamos. Y sigan entrenando. Sigan entrenando para la temporada de este año. ¿Cuántas horas le quedan al Caracas de vida? Cuatro horas. Bueno, no. Cuatro horas no. Cuatro horas de play ball. Además, si ganamos hoy, no va a estar fácil. Yo no creo que Caracas se deje arrollar tanto así con cuatro juegos por el buche. No lo creo. Se ha visto casos. Se ha visto eso. Y peores, ¿no? Pero, por favor, leones, reaccionen. Reaccionen. El último juego fue bueno. Fue una rumba y batazo. Batazo, honron, no sé cuánto. Bueno, hoy parece que va a pichar el kit. El kit quiere abrir un juego. ¿El kit puede abrir un juego? ¿Por qué no? Aún cuando no es lo recomendable. El kit Rodríguez, por si nos faltara algo al Magallanes, llegó al kit. De refuerzo. Bueno. Miren. Tremenda marcha la de ayer, 23 de enero. Y más allá de la cantidad de personas que fue fenomenal. Ahora, yo vi una vez más la pasión, el frenesí. Tenemos unas imágenes por ahí. Unas tomas silentes de la marcha, 23 de enero. Comenzó la campaña admirable, como bien titula, el mejor periódico de Venezuela. El Correo del Orinoco. Aquí está, miren el título. El de hoy. Hugo Chávez. Empezó el contraataque bolivariano. Y por acá, en esta, en la página número 2, que se desate, aquí, aquí, que se desate por toda la patria, la ofensiva nacional bolivariana. Comenzó la batalla, pues. Vamos todos a la batalla. Batalla integral. Contraataque integral. Contraataque bolivariano. A ver las imágenes. Las imágenes de la marcha, vayan poniéndolas allí. Ahí, ahí están algunas imágenes. Hubo tres marchas impresionantes. Impresionantes las marchas. Un gran colorido, una gran fuerza. Esto sí es una marcha. ¿Qué pasó? Eso fue todo. Con consigna. Porque nosotros representamos, nosotros encarnamos una idea, una idea. Nosotros encarnamos un proyecto político, un proyecto político. Nosotros encarnamos un proyecto nacional, que tiene diversidad de vertientes, de matices, como los colores, pues. Pero es un proyecto nacional. Ahí va María, qué linda. Allá va el gallito, con rosa. Y la gavi está por ahí atrás. ¿Eh? Bueno, un proyecto nacional, encarnamos nosotros. No hay imágenes del pueblo. Imágenes de toda la gente. Que a veces me ponen la cámara directa mía y la dejan fija. ¿Para qué? Mira, ve. Y toma, en perspectiva. Y sobre todo eso que no se ve a la distancia. Mira, está Fidel bailando, mira. Pero mira cómo baila Fidel, chavo. ¿Ah? Fidel, Fidel, mira cómo baila. ¿Ah? Fidel. Desde aquí un aplauso a Fidel Castro. Allá apareció Fidel bailando. Creo que estaba bailando el manicero. Mani. Manicero. Mira, ahí está chavo. La bicharanga. La gente se inventa, dale. ¿Eh? El pueblo y su creatividad. Los poderes creadores del... Esas son las imágenes. Más hermosas, desde mi punto de vista. La pasión, la alegría, el frenesí. Uno ve los escuálidos con caras de odio. Anoche yo vi a la hojilla que estaban pasando. Mario Silva estaba ahí con Nicolás, como que estaba en el programa. Y Roberto. Malabero. ¿Quién más estaba ahí? Héctor Rodríguez. ¿Ah? Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. Estaban haciendo un buen análisis, ¿no? Vean ustedes la multitud. La multitud. Son los vecinos de ahí del silencio. De los bloques del silencio. El calvario. Y miren esa vista. Ya está el guarayra repano. Nosotros encarnamos un proyecto, una idea. En cambio, esos múltiples grupos de la oposición no encarnan nada. Bueno, encarnan... Si algo encarnan son sus ambiciones, sus egoísmos, su visión del mundo, una visión fragmentada, su visión capitalista, egoísta. Nosotros somos puro amor. Eso se desborda de amor. Se desborda, se desbordó. Después cuando salimos por ahí en el carro, después de la concentración, cómo había gente por todo el silencio. Se desparramó. Es decir, no cabíamos ahí, pues, en la Plaza Oleare. Y en todas las avenidas que... Que de ellas salen o a ellas llegan. Bueno, bien, muchachos. Comenzó el contraataque bolivariano. ¡Vamos! ¡Todos a la batalla! ¡Todos a la batalla! ¡Eso! ¡Todos a la batalla! Llegaron por allí, por cierto, reflexiones de Fidel. Aquí está. Reflexiones de Fidel del día de hoy. Me las trajo Bruno. Enviamos médicos y no soldados. Muy, muy apropiado. Vuelve sobre el tema. Volvemos al tema de Haití ahora, con las reflexiones del compañero comandante en jefe, Fidel Castro. Hace una reflexión larga, de antecedentes, todo lo que Cuba ha hecho, y aquí al final tiene algunas frases. Voy a leer esta. En medio de la tragedia haitiana, sin que nadie sepa cómo y por qué, miles de soldados de las unidades de infantería de marina de Estados Unidos, tropas aro-transportadas de la 82 División y otras fuerzas militares han ocupado el territorio de Haití. Peor aún, ni la Organización de Naciones Unidas, ni el gobierno de Estados Unidos han ofrecido una explicación a la opinión pública mundial de estos movimientos de fuerzas. Varios gobiernos se quejan de que sus medios aéreos no han podido aterrizar y transportar los recursos humanos y técnicos enviados a Haití. Más adelante dice, nuestro país cumple una tarea estrictamente humanitaria, Cuba. En la medida de sus posibilidades, contribuirá con los recursos humanos y materiales que estén a su alcance. La voluntad de nuestro pueblo orgulloso de sus médicos y cooperantes en actividades vitales es grande y estará a la altura de las circunstancias. Cualquier cooperación importante que se ofrezca a nuestro país no será rechazada, pero su aceptación estará subordinada por entero a la importancia y trascendencia de la ayuda que se requiera de los recursos humanos de nuestra patria. Es justo consignar que, hasta este instante, nuestros modestos medios aéreos y los importantes recursos humanos que Cuba ha puesto a la disposición del pueblo haitiano no han tenido dificultad alguna en llegar a su destino. Y termina, enviamos médicos y no soldados. Fidel Castro Ruz, 23 de enero de 2010 a las 5 y 30 de la tarde de ayer. Por aquí llegó el correo de los inocos en inglés. Este es un paso muy importante y es que así circulaba el correo de Lorinoco cuando Bolívar desde Angostura salía en inglés por todas las islas. En español hubo alguna edición en francés y creo que en portugués. No estoy muy seguro si en portugués. Haití, the first tragedy of the decade. Reyes, por favor, ayúdame aquí. Haití, la primera tragedia de la década, ¿no? Bueno, correo de Lorinoco, Friday, esto va a ser cada cuánto tiempo, Blanca? Todos los viernes. Todos los viernes va a salir. Friday, January 22, 2010. Se me acabó el repertorio. Se me acabó rápido. Bueno, no, uno puede aprender aquí el inglés a Venezuela en Tata. New Energy, Conservation, Missus, Implemented, Nationwide. ¿Qué les parece? Voy a hacer como dicen que hacía Gómez. Gómez, Gómez que estaba, no, ¿qué está haciendo mi general? No, leyendo el periódico, lo tenía al revés. Así estoy leyendo yo. Así entiendo un poquito más. Bueno, él va a haber que estudiar inglés y francés hasta donde uno pueda ya. Después de viejo ya uno, María, María estudió inglés. Bueno, en verdad, aquí hay unas fotos y hay un buen análisis aquí de United States Military Aggression contra Venezuela en 2010. Bueno, esto es importante que llegue. Y yo decía, Blanca, hace un minuto, creo que tú habías salido a buscar precisamente este ejemplar. Haití, hay que pensar también en emisoras comunitarias. Y ustedes, compañeros haitianos que viven en Venezuela, yo les pido que organizen. Bueno, ya ustedes están organizados, pero ustedes pueden ser eso que dijo Nicolás, la vanguardia, pues. Nadie mejor que ellos. Bueno, como parte del ALBA, porque Haití es parte de la alianza bolivariana. Aquí vino René Preval, el presidente, a la cumbre de Barquisimeto. Y luego comenzaron las presiones. ¿Las presiones de qué? Del norte. Pero nosotros seguimos trabajando. Aún cuando Haití no se incorporó plenamente al ALBA, la decisión que tomó el presidente Preval es ser miembro observador permanente del ALBA, de la alianza bolivariana. Entonces, ustedes, el pueblo de Haití, es parte de la alianza bolivariana. El pueblo de Haití, su gobierno, es un gobierno aliado de la alianza bolivariana, observador permanente, como lo es también el gobierno de Uruguay. Y han pedido otros gobiernos, incluso de Asia, incluso de África, ser observadores. Hasta ahora, hemos considerado mantenernos solo en nuestro espacio americano, latinoamericano, caribeño. Pero ya tenemos, el ALBA ya comienza a ser reconocida en Rusia, en China, en Irán, en el Oriente Medio, en el África, en Europa. Y apenas tiene 5 años la alianza bolivariana. Y además, recibiendo agresiones, golpes de Estado, agresiones, ahora invasiones. ¿Eh? Entonces, una red de radios comunitarias. ¿Eh? Una ofensiva cultural. Yo, Nicolás, así lo digo, Reyes, para que te comuniques con Nicolás en la reunión ahora mismo. A ver cómo va la reunión, qué ideas van surgiendo. Quiero tener un reporte, puede ser en una hora, ¿verdad? Para ver qué cosas nuevas van surgiendo. Pero yo insisto en el tema de la educación. Las escuelas, así como los hospitales, las escuelas. Vamos a reconstruir escuelas entre el ALBA, apoyando, entre todos. ¿Eh? y otros países que seguramente apoyarán la cultura, editar, editar libros, editar, seguramente, imagínate tú, ahí debajo de los escombros, bueno, quedaron sepultados libros, documentos, material didáctico, además que cuántos muertos, morirían, cuántos, cuántos, cuántos maestros, quise decir, cuántos maestros morirían, además de los niños, cuánta necesidad habrá en esa materia, el tema de las becas para que vengan jóvenes a estudiar a los países de la alianza bolivariana, hacer estudios ya, sobre todo técnicos y estudios superiores. ¿Tú ibas a decir algo, Blanca? Blanca iba a decir algo. Que los compañeros justamente no solamente vinieron a formarse como comunicadores populares, ya tienen un año en el país, sino que son multiplicadores. La idea es que ellos vayan a formar a jóvenes haitianos para hacer comunicación popular. Correcto. Bueno, muy bien. Ahora hay que acelerar todo eso. Bueno, Haití, Haití, estamos contigo y estaremos siempre. El tema de hoy, vamos a continuar dándole a un tema que tiene que ver con todo esto. Por cierto que en Haití, en Haití, y eso estoy seguro que es uno de los legados de la revolución haitiana, aquella revolución que alguien llamó los jacobinos negros, la revolución liderada por Toussaint Loubertour. Fue Haití la primera república libre y negra, además. La primera república libre que se desató de los imperios. Mucho antes que nosotros, en 1804, Haití derrotó al imperio francés y los ingleses quisieron venir a tomarla, derrotaron también a los ingleses. Los españoles derrotaron también al imperio español. Tres imperios o tres ejércitos imperiales fueron derrotados por Haití. No le perdonan nunca esos imperios. Los viejos y los nuevos, Haití haberse atrevido a tanto. Y luego Haití se dedicó a apoyar resueltamente, como ya se ha dicho, la revolución de independencia suramericana. Mucho le debe al apoyo que vino desde Haití. Ahora, allá en Haití existen las comunas. Las comunas. Es la forma de organización territorial que hay en Haití. No sé cuántas comunas. Las comunas allá son como las regiones, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué nos dice? 132 comunas. ¿Cuántas? 132. 132. la comuna allá es como un municipio o como un estado aquí. Como circunscripción. Una circunscripción, claro. Sí. Política. Sí. Es como un estado, los estados aquí. No, no, es como un departamento. Un departamento. Bueno, es la organización político-territorial. Bueno, aquí nosotros estamos orientando más allá de la organización político-territorial, el estado, el municipio. Y esto es importante explicarlo bien. Allá, donde está la base popular, pero no por decreto surgido desde arriba. No, tiene que ser parte, así como los manantiales vienen brotando desde abajo, desde la tierra. las comunas deben brotar allá desde la fuerza del poder popular. Y con la fuerza del poder popular. Ahora, en esto, en esto, yo le pido a los señores ministros y ministras que enfoquemos mejor el tema. El tema, en primer lugar, yo quiero insistir en esto. aquí está Rodolfo Zan, tiene mucho que ver en esto. ¿Dónde está Rafael Ramírez? ¿Eh? En reuniones. Dígale, por favor, que venga para acá y que se sume a esta reunión, que esta es una reunión también. Entonces, porque Rafael Ramírez, además de ministro de Energía y Petróleo, es el vicepresidente del consejo de ministros para todo lo que es el tema territorial. Y esto es fundamental. Ahora, nosotros, si los ministros y ministras no entendemos, si nosotros no lo entendemos nosotros mismos, ah, bueno, ahí tendremos una grave falla. Este es un problema de Erika, pues. no es un problema de Erika, no es un problema que esté limitado al ministerio de las comunas, porque si no, yo voy a tener que eliminar ese ministerio. Entonces, todos van a ser de las comunas. Porque aquí nosotros, la formación nuestra, la que tenemos ahí, y a veces no nos damos cuenta, para hacer la revolución que tenemos que hacer desde dentro nosotros mismos, es aquella concepción cartesiana de la realidad, es decir, divide la realidad en partes, pues. Entonces, Osorio, lo mío es alimentación. No, lo tuyo no es nada más que alimentación. Esto yo se lo he dicho a los ministros un millón de veces en las reuniones. Pero, además, es que ustedes tienen viceministros y tienen un funcionariado que se resiste, se deja absorber por la burocracia y el día a día y entonces parece que no quieren ver o no pueden más allá, muchos de ellos. Y ahí es una cosa dura. Álvaro García Linera hablaba en su discurso. Bueno, y yo le recordaba después el libro de Lenín El Estado y la Revolución. Lenín lo dice muy clarito y lo explica, pero Lenín además pedagógico en sus explicaciones, muy pedagógico y muy claro. Escribió para el pueblo ruso, no escribió para académicos, porque hay intelectuales que escriben solo para ellos. Se entienden en un grupo, pero la masa no entiende. Lenín no, Lenín era claro. Todo líder debe serlo. ¿No? ¿No? Entonces, para poder, para poder lograr aquello que Marx decía, una idea solo se convierte, una ideología solo se convierte en fuerza material cuando se apodera de las masas. pero para que se apodera de las masas, las masas tienen que, es que las masas se apoderan de la ideología. Creo que la expresión pudiera graficarse a la inversa. ¿Ves? Ahora, para que la masa, un hombre, una mujer, y más y más, se apoderen de una ideología, tienen que entenderla y no cómo se van a apoderar. Si no es como leer el periódico, yo no leo más. No entiendo. ¿Ves? Entonces tenemos unos líderes, unos dirigentes que hablan como hablar en ruso y la gente, ¿qué dijo este? ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando en ruso? ¿En qué idioma? ¿Alemán? ¿Cómo le vas a llegar? ¿Cómo? ¿Ves? Entonces Lenín lo dice muy clarito en ese libro, el Estado y la Revolución. Léanselo. Miren, ustedes tienen que buscar tiempo para leer. Leer y leer. Y escoger buenas lecturas. Y discutir en grupos. Reunirse. Trabajar en equipo. El Estado y la Revolución. Y un viejo debate, un viejo debate. Que si el Estado debe desaparecer, dicen algunos. Lenín dice, el Estado burgués debe desaparecer. Hoy, aquí en Venezuela, lo decimos de esa manera. El que debe desaparecer no es el Estado. Es el Estado burgués el que debe desaparecer. Porque aquí tenemos un proyecto nosotros, muy claro. Está en la Constitución. necesitamos, debemos crear el Estado social de derecho y de justicia. Quieren llamarlo de manera más clara el Estado socialista. que esté subordinado al pueblo. Y el Estado burgués, el viejo Estado, creado por la burguesía y subordinado a su mandato y a sus intereses, debe continuar extinguiéndose, así como una vela que está prendida, pues, y se va, se va, una luz y se va apagando, se va apagando. Eso es progresivamente. Eso no ocurre de un día para otro. Es imposible. Además, hay que ir creando el Estado sustituto. El Estado sustituto es el Estado social de derecho y de justicia, como manda la Constitución. Ahora, eso requiere un trabajo intenso de todos los días. Una revisión permanente. Allá donde están nuestras instituciones, ¿a quién ponemos al frente? ¿Quién que está haciendo esto? Ven acá, tú estás claro. Tú, que tienes chequera, porque hay muchas personas, uno asigna un presupuesto, por ejemplo, y muchos de esos presupuestos ni siquiera los manejan los ministros. Pasan hacia abajo a un viceministerio y del viceministerio pasan a una institución no sé cuál o cuál, etc. Y allá es que deciden. Y a veces nosotros no le prestamos atención a qué es lo que están haciendo con esos recursos. Hay que estar en permanente revisión y además hay que planificar en conjunto. En la comuna hay que planificar en conjunto. Ustedes están obligados, señores ministros. Todos los ministros que me están oyendo, los que están aquí, los que no están aquí, todos tienen que... Mira, debe haber, debe haber una reunión semanal, Reyes, Reyes, ¿dónde está? Está llamando Rafael Ramírez. Póngame a Rafael Ramírez al teléfono, por favor. A ver si, si ya está aquí, si está aquí en Caracas, no sé a que esté en el interior, ¿ve? Para hablar yo mismo con él. ¿Ve? Entonces, una reunión semanal, Erika, la hago responsable de reportarme desde el sitio y en vivo cuando se instala la reunión. Ustedes busquen el día y la hora, puede ser variable, pero una a la semana de las comunas. Yo voy a forzarlos de ustedes, los voy a forzar. Los voy a forzar. Los voy a presionar. Estoy obligado. Estoy obligado a hacerlo. Porque la tendencia... Ahora, yo siempre he dicho, mire, yo no tengo ningún ministro ni vicepresidente obligado. A nadie estoy obligando yo. Aquí el único que está obligado soy yo. Aunque estoy, estoy, vamos a decirlo de esta manera, gustosamente obligado. Yo estoy entregado, yo estoy entregado. ¿Cuándo voy a coger yo con esta patincha? Dicen allá en el llano. Él se ha dicho muy del llano. ¿Cuándo vas a coger tú con esa patincha? ¿Cuándo voy a coger yo? Yo lo entendí el día que salí de la cárcel. Yo estaba muy nervioso ese día, se lo confieso. nervioso, nervioso. ¿Qué será de mí ahora, Dios? ¿Qué será de mí? Y habíamos planificado una rueda de prensa en los próceres. Y un grupo de amigos puso una mesita allá y un micrófono y unos periodistas, yo los vi. Venía yo asustado, muy asustado, se los confieso. Me quité el uniforme, lloré, allá en el Samán y el Roble en mi querida alma mater y me puse el liqui-lick, un liqui-lick claro y salí. Y los compañeros militares me trajeron una camioneta y me soltaron ahí y me dijeron, bueno, mi comandante, suerte, me dijo un capitán de la policía militar que era el jefe de la escolta de aquel preso que era yo. él me permitió incluso caminar porque yo estaba como que no quería salir, como que no quería. Yo caminé por allá, le dije déjame bajarme aquí en el gimnasio de la academia y me bajé. ¿Y qué va a hacer mi comandante? No, déjame caminar por aquí. Y caminé, me fui para el campo de béisbol, recordé muchas cosas y ya como a la media hora me dijo mi comandante vámonos que me van, me están llamando, me están llamando mi general tal, no sé qué, que ya, que ya, que bueno, vámonos para evitarle problemas al capitán, pero yo quería como merodear por ahí, no sé cuánto tiempo y entonces me monto y enfilamos por los próceres rumbo al alcabala que está ahí y entonces ahí me bajé capitán soldado, el otro soldado, un abrazo y cuando volteo viene una avalancha sobre mí, una avalancha compadre, que se llevó por encima tumbaron la mesa, yo lo vi clarito y dije Dios mío y ahora qué hago yo, tumbaron la mesa, el micrófono, ahí había una moto, se cayó, un soldado se atravesó diciéndole que se pararon, lo tumbaron, el fusil rodó por allá, yo rodé, me rompieron el liqui liqui, ahí entendí mi destino. entonces, yo no tengo a nadie obligado, nadie, nadie. Pero el tema de las comunas es un tema vital, vital, el ministro de cultura por ejemplo no puede andar, tiene que estar enganchado con las comunas, como no va a estar el ministro de cultura y todo el ministerio de cultura, el deporte, ahí está Victoria Mata, tiene que estar enganchado en la comuna, como no va a estar, chicos, y dirigir recursos hacia allá, dirigir recursos, esfuerzo humano, de pensamiento y de acción, recursos materiales, recursos financieros, o creen ustedes que las comunas van a nacer solo con el presupuesto que tiene la ministra Erika, y lo que yo le doy ahí de aporte, ah no, entonces estamos y eso, comercio tiene que estar en la comuna, creando el comercio comunal, los ministerios de la gran economía como ahí está Rodolfo Sanz, de las industrias básicas y minería tienen que estar en la comuna, ahora, son muy malas señales, muy malas, cuando, el caso de la carpintería por ejemplo, tú sabes que yo no puedo dejar de comentarlo Diosdado, Rodolfo, pero ahí se inaugura una carpintería y eso no anda bien, ahora, si no somos capaces de mantener una carpintería en una comuna en construcción, apaguemos la luz, no está funcionando como debería, está funcionando a media, a media, y no se ha explicado bien cuál es, cuál es la forma, porque el tema no es solo, repito, tú me pudieras decir que está funcionando y haciendo camas, pero cuando tú le preguntas a la gente, no saben, o sea, no hemos explicado, no hemos hecho las asambleas, no se trata, el Che Guevara lo escribió muy bien, no se trata de hacer camas, de hacer sillas, se trata de hacer el hombre nuevo, la sociedad nueva, ah, no, por hacer camas, bueno, hagamos camas, pues está bien, bien, pero si esa carpintería, aún cuando esté haciendo camas y otras cosas, no contribuye, no es un injerto que se vaya multiplicando, se vaya expandiendo, creando una nueva relación socioeconómica en la comuna y más allá, no, no cumple, Rodolfo, tú sabes de eso, porque tú hasta libros has escrito, Rodolfo, porque tú has estudiado, bueno, pero ahora, vamos, tenemos que concentrar esfuerzos allí y no delegar eso y después de, bueno, ya hicimos esto y lo dejamos ahí, no, 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 y hay que ser responsable, tiene que haber responsable, proforca, por ejemplo, tiene que ser responsable por eso, y si el que está al frente proforca, no, no, no cumple, bueno, habrá que y raspáselo y entonces entregarle a la juventud, pues, vengan los jóvenes, agarren eso, nuevos cuadros entonces, que no sean personas que aunque tengan mucha formación técnica, que no sé qué más, entonces no entienden la parte política, no tienen como la pasión, a esto hay que tener pasión, fuego, que a uno lo queme, que uno sienta el fuego quemándolo, fuego sagrado, que a uno de esos no le da ni sueño, ni cansancio, porque hay un fuego, ahora, el que todo tiene que estar ahí, ni a mesa, decía uno antes, entonces, que sirva esto para revisar, y para rectificar, y para reimpulsar, el tema de las carpinterías, Rodolfo, por ejemplo, fíjate, cuál es la, yo voy a repetirlo, porque esto yo lo he dicho, no es una carpintería, son 100, son 500, para poder ir cambiando las relaciones de producción, y las de trabajo, y el sistema, y el comercio capitalista, aquí está un libro de Lenín, que lo estoy recomendándolo hace varios días, voy leyéndolo ahí, a tramos, sobre el problema de los mercados, Vladimir Lenín, libros, que estoy seguro que el ministro de cultura estará tomando nota allá donde esté, porque tengo varios días diciendo, fíjense, crítica, yo tengo varios días diciendo que estos libros deberíamos, dale, ahora, todavía no me ha llegado ni en la primera propuesta, alguien debe tomar nota, ¿verdad María? y entonces, bueno chicos, el presidente dijo esto, vamos a ver, vamos a hacer una propuesta, eso debería ocurrir el mismo día, rápido, yo necesito un equipo más rápido, más así, ¿ves? más así, oye, el presidente dijo esto, vale, vamos, bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿a quién le toca pues? no, que él no le dio la misión a nadie, bueno, pero es a todos, como el béisbol, sale un flycito al cuadro, bien alto, no, eso no es mío, es del señor, no, todo el mundo le parte, ¿eh? Iniciativa se llama eso, iniciativa, bueno, y uno de los que, en este caso, el ministro de cultura, mira, yo fui a inaugurar una imprenta, que tiene capacidad para editar casi 30 millones de libros al año, casi 30 millones de libros por año, y no sé cuántos folletos y periódicos, allá está, una gran inversión que hizo la revolución en eso, ¿ve? El problema de los mercados, este libro, fue escrito, fueron escritos económicos de Lenín entre 1893 y 1899, como ustedes saben y podrán darse cuenta, unos años antes de que comenzara la revolución rusa, Lenín, lástima que murió muy joven, Lenín, ¿qué edad tenía cuando murió? no tenía 50 años, murió muy joven, era un genio, murió muy joven, entonces vino Stalin y se adueñó del proceso y lo desvió, lo desvió no él solo, lo desviaron pues, pero él al frente, surgió entonces el estalinismo, el aparato, y el pueblo se fue alejando, los soviets, eso de todo el poder para los soviets no se volvió nada, nada, los consejos comunales aquí son como los soviets, el poder popular pues, el poder comunal, entonces ahí es donde, yo estoy obligado compañeros a insistir en esto, porque es esto o la muerte, es el poder popular o la muerte, escojamos pues, escojamos, y la campaña admirable no es solo como algunos dicen que para las elecciones de la asamblea, no, esas tenemos que ganar y las ganaremos, pero el objetivo no es ganar las asambleas, más allá son las leyes revolucionarias y derogar y terminar de derogar todavía un bojote de leyes contra revolucionarias que están vigentes, el poder popular, eso hay que impulsarlo, entonces no se trata solo de una carpintería, no, es un sistema de carpintería, hablando de la carpintería pues, esta es la primera nada más, y el objetivo es, entre otros, ir disminuyendo progresivamente, ir quitándole progresivamente el carácter de mercancía que el capitalismo le da a todo lo que el hombre produce, en este caso es la madera que es una madera que es de todos, dime tú compañero de quién es un árbol que esté allá en la selva, de quién es, es de todos, dime de quién es el bosque de Uberito, es de Chávez, no, es del gerente proforca, no, es de la CBG, no, es de todos, ese es un bosque que tiene más de medio millón de pinos sembrados, sembrados ahí con el objetivo de la explotación maderera, pues, entonces, esos pinos, ah, vamos a cortarlos, pues, los cortamos y se los vendemos a los capitalistas, ah, perfecto, ¿qué estamos haciendo? Alimentando el capitalismo, nosotros los sembramos, el Estado, los criamos, invertimos ahí para que no se quemen, para que el abono, la tecnología, y después que está el pino listo, entonces le damos a los capitalistas para que vayan y lo corten, o nosotros se los cortamos, se los picamos en tabla, más fácil todavía para ellos, y ellos llegan con los camiones y se los llevan, y ellos hacen las mesas la silla y se la venden al pueblo bien cara, y nosotros le vendemos la madera bien barata, casi regalada, tú te das cuenta, es el capitalismo, es el Estado capitalista que todavía pervive, entonces, Rodolfo, a estas alturas ya debería haber un bojote de carpintería, en Caracas, bueno, en las comunas, pues, en las comunas, no una, y funcionando un día sí, un día no, que en la materia prima no llegó, que no se quemá, que lo otro, y que lo cual, no, de manera óptima, y además transformando la vida de una comunidad, entonces, Proforca, no puede venderle la madera a esa carpintería, no, no es mercancía, se le suministra un producto, porque, Proforca, voy a insistir en esto, voy a insistir en esto, Proforca, no puede seguir detendiendo para su funcionamiento, porque es una empresa, pues, del Estado, vieja empresa, es la, que es lo que significa Proforca, estoy que le cambia el nombre incluso, Productos Forestales de Oriente, Proforca, yo estoy que le cambio hasta el nombre a Proforca, pues, voy a tener que hacerlo directamente, yo mismo, ¿ves? Porque parece que hay resistencia, no en los trabajadores, en los que están al frente de la empresa, quieren seguirse con, o se comportan como si fuera una empresa capitalista, capitalista, ¿ves? Ah, entonces Proforca no puede seguir dependiendo de la madera que vende para, para sus gastos de funcionamiento, no, no, y no, y no, porque eso es como que tú le digas, eh, García Bravo, general de división, eh, a un batallero, al comandante de un batallón de tanques, tú le dices, bueno, aquí tenés tus tanques, tus 40 tanques, tus 200 o 300 soldados, pero tú no tienes presupuesto, tú consigues los recursos para mantener los tanques operativos, eh, para el alimento de los soldados, el pago de los oficiales, el pago de la ración de la tropa, para los uniformes, tú, tú verás, ah, bueno, yo veré, entendido, mi general, bueno, al poco tiempo ese comandante estará alquilando los tanques, estará buscando la manera de alquilar un tanque, a lo mejor para, para qué, para, si vamos a pensar por el lado bueno, alquilar un tanque, para qué, para pasear a los niños, vamos a hacer un circuito turístico a los niños para que pasen en un tanque, a los niños les gusta, no les debería gustar eso, porque eso es un arma, es guerra, pero a los niños les gusta montarse en un tanque, porque es parte de la cultura esa, ¿no? ¿eh? Militarista, de la fuerza, de la base, ¿eh? María se la pasaba en Carapá en un tanque, a la chiquita y la rosita, ¡uh! yo las paseaba en un tanque por ella, salud, salud, entonces el comandante alquilaría un tanque, a lo mejor viene, si pensamos por el lado malo, viene un bandido por ahí, que tiene una banda de atracadores de banco y le alquila un tanque, se alquila un tanque, tengo que darle plata, tengo que darle comida, etcétera, él buscaría mil maneras, pues, en vez, si fuese un buen hombre, un buen comandante, entonces haría, quizá, fiesta de recolección de fondos, entonces en vez de estar, prestaría el cuartel para hacer fiesta, por ejemplo, vamos a hacer un templete aquí, no sé qué más, vamos, y entonces en vez de estar entrenando a los soldados y oficiales para la guerra y la defensa del país, no, ellos están haciendo fiesta para recoger fondos o buscar colaboración ahí con los empresarios del pueblo con los que puedan dar un dinero y perdería el objetivo, pues, que es mantener un batallón bien adiestrado y bien equipado y bien moralizado para la defensa de la soberanía del país, igual pasa con puede ser una comparación si tú le dices al gerente Proforca o al de cualquier empresa del estado que él va a depender de que venda madera o no venda ah bueno, ese es el fin ya en el comienzo está el mismo fin se acabó todo al comienzo porque es capitalismo lo que vamos a ver es una discusión vieja discusión aquí no tengo el libro del Che ah, entonces otra vez hay que estudiar tenemos que estudiar no, esa empresa Proforca debe tener un presupuesto presupuesto necesita tantos recursos financieros para funcionar un año tantos trabajadores este es el sueldo de los trabajadores los gerentes acuérdate cuál es el sueldo de los gerentes ¿eh? cuáles son los gastos Bolívar tras Bolívar aquí tiene aquí tiene un millón de Bolívares para tu funcionamiento así que no te preocupes por sueldo ni por la comida de nadie ni por las máquinas las máquinas te las da el Estado los pinos ahí están la materia prima no tiene que comprarla la tienen ahí es de todo y luego una especie de caja chica que debe tener el gerente para gastos que se quemó no se que que se dañó una correa aquí una caja chica para gastos reparación para gastos de urgencia por tanto la empresa no va a depender de la venta de su producción lo liberamos de esa dependencia que es meramente capitalista ah entonces el producto que bueno si no lo voy a vender que hago con el producto no es la empresa no es cada empresa del Estado la que va a decidir donde y a quien y a que precio vender la producción o donde colocarla ayer yo saludé ahí en la marcha al presidente de Benalum y le dije meter el ojo porque todavía según informes que tengo por allí existen las mafias del aluminio las mafias que tienen todos los mecanismos para adueñarse del aluminio que nosotros producimos vaya con que esfuerzo y después se lo llevan para Colombia lo internacionalizan pues y lo venden en dólares no lo producen no es para procesarlo aquí en Venezuela ahora como así nos vamos a desarrollar nosotros como así eso ocurre entre otras cosas porque cada empresa sigue teniendo libertad para colocar su producción y eso tiene que acabarse pero es ya no es mañana después no 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 es ya ahora Silvia debe estarme oyendo pónganme a Silvia Flores por favor yo estoy diciendo algo y voy a decir la frase Pedro Sarasa ustedes saben que dicen que cuentan los que oyeron y vieron estaba José Tomás Bobes 1814 un ejército muy aguerrido había derrotado siete ejércitos que Bolívar levantó Bolívar tuvo que irse para Oriente 1814 Bobes arrasó con los ejércitos patriotas ahora a quienes comandaba Bobes no eran los españoles eran eran venezolanos eran venezolanos que se cuente eran venezolanos entonces allá en Sarasa lo esperó allá en Urica se paró y lo esperó Pedro Sarasa con un grupo de lanceros no eran muchos no eran muchos y entonces dicen que estaba debajo de una mata esa que abundan por allá de Chaparro una mata de Chaparro estaba Sarasa sentadito ahí y Bob estaba al frente y estaba Sarasa mire afilando la lanza afilando la lanza y que llega y un general un grupo general y bueno mire el plan de batalla está listo mi general listo lanzamos el ataque la caballería por aquí no se que más y él oyendo y dale y dale afilando la lanza y le daba y le daba y cuando terminó se paró y dijo estamos listos hoy aquí en Urica o se rompe la Sarasa o se acaba la bobera una hora más tarde estaban muertos José Tomás Boves Pedro Sarasa le clavó la lanza en el pecho o se rompe la Sarasa o se acaba la bobera es parte de la campaña admirable campaña admirable no solo para la calle no es por dentro también el impulso el potenciamiento de las tres R si hubiera que hacer una ley hagamos la ley por eso quiero hablar con Silvia porque anoche estuve pensando mucho viendo mucho leyendo mucho me acosté bien tarde el tema de las comunas bueno preparándome para el programa de hoy que vamos a hacer un pase a una comuna en construcción una comuna en construcción pero lo digo si la construcción de la comuna sigue al ritmo que va bueno no hablo de 2030 no 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 ahora falta el 3030 por allá para tener las comunas como base fundamental de un nuevo sistema que se llama el socialismo y por qué es que vamos muy lento porque cada quien las instituciones siguen trabajando por aquí por allá les cuesta coordinarse entre ustedes mismos y debo emplazarlos a todos delante del país delante del país los emplazo porque ustedes tienen que meterse ahí abajo donde están los funcionarios repito donde están los que manejan allá que toman las decisiones detalladas de para dónde va la madera de para dónde va el aluminio de para dónde va esto para dónde va la otra Silvia Flores al aire Silvia me oye buenos días o buenas tardes son las 2 de la tarde casi si buenas tardes presidente estoy escuchando correcto como está señora presidenta le pido un favor le pido un favor que esta semana por favor una comisión de diputados que usted designe yo les ruego se reúnan con el vicepresidente del consejo de ministro de ministro Rafael Ramírez para mirar el tema y el equipo que él designe para mirar el tema de las comunas ¿verdad? y de las empresas del estado de las empresas del estado con los detalles comenzando con los detalles que estoy señalando aquí hoy el tema de las empresas del estado y su obligación de acoplarse al plan de formación de las comunas es una obligación pues si hubiera que hacer una ley por favor presidenta yo os ruego que consideren ustedes una nueva ley para obligar a todos pues y no a capricho a criterio de que no tiene que ser una obligación y tienen que darle prioridad a eso las empresas del estado bueno desde PDVSA para abajo Pekibén porque son las que producen pues las que tienen la mayor cantidad de medios de producción tienen que concentrarse en X cantidad de comunas y esto Silvia puede articularse estoy pensándolo con la nueva ley del Consejo Federal de Gobierno formar parte del mismo del mismo impulso ¿sabe? del mismo sistema jurídico político para crear el Estado Social de Derecho y de Justicia ¿eh? vamos a crear las regiones sociopolíticas o mejor dicho socioeconómicas ¿eh? pronto vamos a promulgar la ley ya el Tribunal Supremo le dio el carácter de ley orgánica bueno dentro de las regiones de la región socioeconómica ¿eh? dentro de las regiones nosotros ahora debemos hacer los reglamentos y crear los distritos distritos del desarrollo así como PDVSA tiene distritos el distrito petrolero tal el distrito cual igual en Europa existen los distritos en Italia por ejemplo existen distritos industriales distritos agroindustriales distritos económicos financieros ¿qué se yo? bueno es una referencia no es que vamos a copiar aquí a nadie distritos dentro de un área de desarrollo socioeconómico y dentro de los distritos entonces ahí es donde caben las comunas las comunas pero necesitamos un instrumento así lo creo Presidenta que obligue obligue so pena de sanción no solo política sino también administrativa una cosa bien tajante ¿cómo se llama eso en derecho? bien draconiana creo que aquí hay abogados ¿no? hay algún abogado bueno tú eres abogada Silvia ¿cómo se llama eso? no es draconiano bolívar decía leyes inexorables el que no cumpla bueno no solo es que vamos a removerlo no 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 hay que abrirle un juicio una investigación ¿por qué tú no cumpliste con esta ley? que obligue a todos a concentrarnos en la construcción de las comunas yo os pido os pido te pido presidenta que por favor ustedes se pongan a trabajar en esto porque son las leyes revolucionarias un nuevo entramado jurídico que tiene tiene que funcionar así como una red ¿qué es lo que pasa si ustedes o si nosotros vamos a pescar y lanzamos una red que tenga un pequeño orificio que se le haya ido una un nudo de de su de su constitución de su cuerpo bueno la vamos a sacar siempre vacía por ahí se van a ir los peces desde los más pequeños hasta los más grandes pero los más grandes por ahí rompen y se van esto tiene que ser una red muy sólida un entramado jurídico y político que nos permita orientar como dice ahí Carl Dosh en este buen libro que siempre he recomendado y me acompaña hace ya hace años este libro buen libro política y gobierno política y gobierno como orientar la política o las políticas en función de un proyecto de gobierno y viceversa aquí hay una definición muy clara que toma este autor ¿qué es política? ¿qué es gobierno? porque a veces hay gente que habla de gobierno y no exactamente concretamente pudiera no saber de qué se trata gobierno viene de la palabra viejo del griego goberneur de ahí viene cibernética los sistemas pues los sistemas y la política viene de también del griego de la politeia política hay que buscar la raíz de los conceptos de las categorías política gobierno el triángulo el objetivo el triángulo estratégico el objetivo ¿cuál es el objetivo? responder a la pregunta ¿qué es lo que queremos? luego viene la estrategia ¿cómo vamos a lograrlo? ¿cómo? ¿por dónde? ¿por qué camino? es la estrategia hay personas que a veces hablan de estrategia y no saben la palabra se usa para cualquier cosa plan estratégico no sé qué más la estrategia debe responder fundamentalmente a cómo hacerlo ¿cuál es la estrategia? y luego el tercer componente de ese triángulo el el qué el cómo y el con qué ¿cuáles son los recursos? para lograr ese objetivo tal con la estrategia tal luego luego se pueden agregar otras cosas el tiempo es fundamental también ¿en cuánto tiempo? pero el tiempo va a depender de otros factores el tiempo va a depender de la misma estrategia del mismo objetivo y de los mismos recursos el tiempo se va acoplando tú puedes acortar el tiempo acelerando acciones estratégicas inyectando más recursos tú puedes hacer una casa en una semana o puedes hacerla en 10 años en 10 años a veces empezamos a hacer una no, que vamos a hacer un conjunto de viviendas y pasa un año y pasan dos años pasan hasta cuatro años y no se ha terminado bueno ¿eh? bueno, porque no sé la estrategia no fue no es la correcta o los recursos no llegaron ¿eh? y el objetivo no se cumple sino a un plazo mucho más largo del que debería debería ser hay un dicho que dice viejo no hay obra que por buena que sea siendo larga lo parezca hay cosas que requieren 100 años 50 años pero hay otras que deben exigen como el niño pues un 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 vientre un niño en el vientre de su madre son nueve meses máximo más allá no hay vida ni para el niño ni para la madre así pasa con muchas muchos planes entonces Cilia era eso ¿tienes algún comentario por favor? si presidente nosotros designamos en la asamblea nacional una comisión precisamente para hacerle seguimiento apoyar e impulsar las comunas y la preside el diputado Darío Vivas y está designado un diputado por cada estado ellos incluso se reunieron con la ministra Erika Farías para trabajar en función de las comunas y vamos entonces con estas instrucciones vamos a revisar las leyes que estamos aprobando hay una ley que fue aprobada en primera discusión que es la ley del poder popular que ahí está se está desarrollando todo lo que tiene que ver con las comunas vamos a ver si estas indicaciones están ya planteadas allí o si se requiere una ley especial solo para este concepto pues nosotros vamos a abocarnos en la asamblea tenemos esa prioridad creemos que si las comunas es la forma de organización del pueblo en donde podemos desde allí avanzar con el modelo socialista efectivamente con el pueblo organizado creemos que esa es la vía presidente bien ahora fíjate si ya tenemos una ley de las comunas lo que yo pido es revisar todo esto pero una ley que obligue a todos los entes del estado en este caso del gobierno debería ser el estado los demás poderes a todos los entes del gobierno en este caso el gobierno que yo dirijo pues el gobierno nacional a darle prioridad al tema de las comunas y que no sea una cosa burocrática no que nombre un departamento ahí está un departamento de las comunas no es a concentrar recursos a concentrar recursos en coordinación de la vicepresidencia del desarrollo territorial recursos como por ejemplo esto pues materia prima para para qué para instalar fábricas en las comunas materia prima hacia madera hierro acero aluminio oro buena parte del oro que allá en Guayana se extrae se lo llevan de contrabando todavía nosotros podemos usar ese oro una parte de ese oro para crear en una comuna donde haya hay que hacer un estudio cada comuna tiene su particularidad una orfebrería crear una orfebrería crear talleres metalmecánicos fábricas de de implementos del hogar que cosa es una una lavadora porque que tanta ciencia tiene una lavadora es una lata y un motor y una cosa que da vuelta entonces no tiene ciencia porque tenemos que estar importando lavadora ah nosotros seguimos exportando aluminio hierro y importando lavadora es el enclave colonial colonial y aquí lo que se produce aquí entonces se lo damos a la pequeña burguesía o a la gran burguesía y ellos son los que fabrican mayormente hay algunas excepciones algunas pequeñas empresas pero tenemos que irnos por las vías de las empresas populares ah eso requiere más esfuerzo claro organizar capacitar y redireccionar la materia prima la ropa fábricas de ropa en las comunas fábricas de ropa pero no ropa que se deshaga al día siguiente que no que el niño se puso el pantalón y se le rompió no, no, no ropa de calidad buena y bonita y barata para sustituir importaciones y darle poder al pueblo poder económico al pueblo irán haciendo una nueva red de industria de empresa y más allá de comercio socialista porque si tú haces las mesas allá en Caciquetuna las camas o haces la ropa y luego se la vende a los distribuidores capitalistas estamos en la misma caemos en el mismo hueco en el mismo pantano el capitalismo la plusvalía la explotación del hombre por el hombre bien son cilia ideas todos los días tenemos que estar renovando y fortaleciendo bueno te agradezco mucho señora presidenta y diputada muchas gracias espero por favor que me envíes algún documentico esta semana que viene sobre estas ideas que aquí estamos conversando cilia y las posibilidades que es lo que podemos hacer como obligarnos como obligar y además el otro tema que estaba hablando acá como crear un sistema distinto de funcionamiento filia de las empresas del estado dile a los diputados que más manejan el tema económico financiero que nos ayuden las empresas del estado deben tener un presupuesto y funcionar en base a un presupuesto y sus productos no pueden ser convertidos en mercancía no hay que crear un ente que los reciba del mismo estado tú por ejemplo producen las mesas producen la tela el estado distribuye así como Mercal distribuye a un precio que fija el estado junto al pueblo no al precio libre el llamado libre mercado pues es el capitalismo entonces hay que crear un ente comercial pero que funcione que vaya funcionando de verdad y que reciba esa producción y luego la distribuya eliminando la plusvalía y el carácter de mercancía de la producción bueno muy bien Silvia muchas gracias saludos saludos a la familia y a todos muchas gracias Rafael Ramírez creo que está en línea también ajá lo tenían ahí se cayó la llamada vamos a darle el pase a Aura Rosa Jiménez ella está allá en la comuna en construcción que lleva el nombre de Cacique Triuna allá en la rinconada donde bueno eso era en terrenos antes de la burguesía ahora están en manos del pueblo estamos construyendo ahí una ciudad una comuna la comuna es mucho más que la ciudad es la vida política social Aura Rosa viceministro viceministra de articulación social del ministerio de obras públicas y viviendas está la viceministra de economía comunal del ministerio de las comunas y protección social Lidys y Altuve y hay un grupo de beneficiarios que van a recibir hoy su vivienda su apartamento Francisca Rodríguez José Pastrán Marlin Millán vocera del consejo comunal vencedores socialistas Cacique Triuna adelante Aura Rosa Hernández Buenas tardes un saludo revolucionario desde este desarrollo habitacional de la revolución Cacique Triuna hoy nos encontramos llenos de alegría llenos de amor y visualizando la materialización de nuestro artículo 82 establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual reconoce como derecho social para todos y todos los venezolanos el derecho a la vivienda hoy en día mi comandante se están haciendo entrega de 200 apartamentos apartamentos que vienen a continuar el proceso de desarrollo habitacional que se ha venido realizando desde marzo del año pasado estos 200 apartamentos fueron entregados a las familias provenientes de los sectores más empobrecidos de las mallas ubicados en una de las zonas llamada el bosque 4 la selección y escogencia de estos beneficiarios se hizo con criterio de justicia social atendiendo los lineamientos establecidos en nuestro plan de desarrollo nacional Simón Bolívar estas mesas de trabajo que las hemos llamado mesas comunitarias de hábitat permiten para nosotros los venezolanos establecer las prioridades conocer cuáles son las realidades de nuestros sectores empobrecidos en Caracas aquí tenemos pues la dignificación de nuestra familia venezolana y de nuestro pueblo venezolano como le indicaba en la primera etapa de este desarrollo habitacional tenemos 440 apartamentos los cuales usted entregó previamente el año pasado en esta primera fase de la segunda etapa estamos entregando 200 apartamentos y en la actualidad tenemos la construcción y desarrollo de 240 apartamentos más esto hace una población beneficiaria aproximadamente de 3.500 venezolanos que viven dignificadamente en estos espacios adelante mi comandante bueno saludamos a todas las familias que están recibiendo su apartamento vean ustedes ubíquense bien ubiquémonos bien estamos ellos están allá en la rinconada arriba en las lomas no era un terreno que usaban los ricos aquí para sus crías de caballo aras y no sé cuántas cosas ponme la imagen de los apartamentos no habrá una visión panorámica no pusieron una cámara por allá arriba a ver yo quisiera ver la visión panorámica del conjunto cómo va la comuna en construcción las a los apartamentos será posible a ver ahí tenemos una una vista parcial si es posible por favor los señores y compañeros que manejan las cámaras que se pueda ver el conjunto completo no será posible ahí todavía estamos como muy cerca para lo que yo me estoy imaginando una vista panorámica ahí está ahí se va viendo ya por allá pasa la carretera panamericana que va hacia los teques ahí se están construyendo nuevos espacios nuevos apartamentos ese es un liceo un colegio y cuándo se va a terminar ese liceo ya se terminó la escuela básica ahora y el liceo se termina en julio se termina cuándo en julio hay que apurar esas obras la escuela está funcionando termina ahora con esta entrega de 200 viviendas se entrega la escuela también al ministerio de educación para que comience a funcionar bueno muy bien estos apartamentos vamos a revisar un poco será posible que veamos un apartamento con alguna de las beneficiarias veamos un apartamento como está conformado internamente adelante si mi comandante aquí tenemos un grupo de beneficiarios como le indicaba que bueno que vivían en condiciones bastante deplorables condiciones de pobreza extrema yo me voy a permitir comandante mostrarle un poco alguna de las fotos que nosotros en este proceso de dignificación de la familia venezolana en la revolución bolivariana muestran cual era nuestra situación hace pocos años atrás los compañeros han tenido 7 años viviendo como lo podemos observar en las láminas en viviendas inestables sin ningún tipo de servicios públicos y en condiciones a la buena de Dios como uno dice creolamente hoy en día mi comandante tenemos la zona que vamos próximamente a recuperar con el compromiso de los camaradas de los compañeros integrantes de esas mesas de hábitat aquí es importante señalar y resaltar la corresponsabilidad que el pueblo venezolano tiene que tener en la fórmula perfecta de gobierno y pueblo y poder popular porque digo comandante porque aquí se respetó el espacio el espacio previsto para dar seguir dando solución y dignificación a los compañeros esto es una foto reciente de cómo quedó el cerro pues pelado para que próximamente y gracias a los proyectos y convenios internacionales podamos tener una opción dignificante en nuestros estrechos laderas que tenemos en el valle de caracas con los edificios que han mencionado y que los hemos llamado edificios de máxima pendiente aquí humildemente pues hemos preparado desde el ministerio una maqueta donde da cuenta un poco de las características de estos edificios estos edificios son edificios que tienen unos pilotes que están fijos en el terreno obviamente esos terrenos necesariamente tienen que hacerse de unos estudios topográficos que nos puedan garantizar la estabilidad porque los mismos están diseñados para hacerlo de forma fácil son 10 apartamentos por edificio y bueno tienen unas áreas sociales y son de 65 metros y una cantidad de características pero lo que queremos resaltar comandante y al pueblo venezolano es que la revolución está dando respuesta y dignificando a la familia venezolana a través del reconocimiento gozo y disfrute eso es importante resaltarlo en el discurso no es de gratis aquí nosotros tenemos un marco constitucional que reconoce que resalta los derechos humanos y en este caso los derechos sociales a través de la dignificación del derecho a la vivienda adelante mi comandante bien viviendas apartamentos ahí están algunas fotos de la forma como vivían ahora a nosotros no nos queda sino acelerar estos procesos porque yo quiero insistir la población venezolana está creciendo de manera vertiginosa cada dos años y medio aproximadamente tenemos un millón más de habitantes cada dos años y medio entonces al ritmo que vamos y con el ritmo de crecimiento de la población estamos como siempre quedándonos detrás de las necesidades que son muchas pues acumuladas durante la cuarta república millones y millones de personas viviendo en esas condiciones en rancherío en rancherío por eso tenemos que como picar adelante ir picando adelante y buscando máxima eficiencia y máxima rapidez son bonitos los apartamentos de cuántos metros cuadrados son 70 metros cuadrados tres habitaciones ¿no? ¿cuántos baños? dos baños una buena estructura hay que decirlo antisísmica en esto hay que ser muy exigentes porque no olvidemos que nosotros estamos en zona sísmica y una de las causas de que en Haití la tragedia haya llegado a tamañas proporciones es la debilidad en las estructuras ¿eh? construcciones bueno muy endebles a veces tú la ves muy bonita un edificio y muy bien hecho por fuera pero no tiene la tecnología que permita resistir un fuerte estrenicimiento de la tierra bueno Aura Rosa por favor vamos a proceder a entregarle a los beneficiarios sus apartamentos adelante el mismo certificado de adjudicación contempla las cláusulas porque estos son apartamentos de interés social los cuales no pueden ser traspasados no pueden ser vendidos no pueden ser arrendados ni sujetos de ningún negocio el reconocimiento de este derecho es por la necesidad que se tiene entonces en este momento estamos haciendo la entrega a los camaradas Francisca ¿verdad? y dejamos para en el uso de la palabra para que se exprese la compañera Francisca muy buenas tardes un saludo revolucionario de parte mía y de toda mi familia en agradecimiento por este beneficio que estamos recibiendo hoy se este mire le voy a pasar a mi hija que quede un saludo de que ella estaba de diario esperando esperando este momento un saludo un saludo un saludo comandante dile hola comandante ¿cómo estás? hola 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 mi vida gracias por el apartamento ella es mi hija María se llama María sí María ¿qué? ¿cómo estás viendo María? un beso si me estás viendo muchacha que Dios te bendiga Francisca Rodríguez y María su hija sí ¡uh! ¡ah! ¡tá de noche va! un beso que linda que linda vamos a darle un aplauso a esa niña que linda que linda bueno Francisca dime una cosa que te voy a preguntar Francisca ¿cuánto vas a pagar tú por ese apartamento? este ciento treinta y siete treinta y siete treinta y siete millones ¿cuánto dijiste? por favor repíteme treinta y siete mil siete mil bolívares ¿en cuánto tiempo? treinta y seis bolívares en treinta años treinta años ¿cuánto vas a pagar de cuotas mensuales? de cuotas mensuales doscientos treinta y seis doscientos treinta y seis bolívares ajá y tú trabajas ¿cuál es el ingreso de tu hogar? ¿cuál es el ingreso de tu hogar? mi hogar es solamente el sueldo que gana mi esposo ¿tu esposo trabaja dónde? en el mercado mayor de coche mercado mayor mercado en el mercado mayor de coche ¿cuál es el ingreso de él más o menos al mes? este un sueldo mínimo que gana como trabaja como obrero no tiene sueldo fijo ¿y para quién trabaja? ¿en qué en qué en qué empresa trabaja? trabaja como ayudante de camiones descargando y cargando camiones ¿está contigo ahí ¿verdad? ¿está contigo ahí ¿verdad? sí lo pones un segundo ¿cómo te llamas tú compañero? José Pastrán mi comandante José Pastrán ¿y cuántos hijos tienen ustedes José? dos mi comandante dos las dos niñas estoy viendo las otras niñas están muy lindas las dos oye José entonces tú no tienes sueldo fijo dime ¿cómo es la cosa? no no mi comandante ahí trabajamos descargando y cargando camiones ¿para qué empresa trabajas tú? no eso no no tiene empresa esos son camiones que vienen de Mérida ¿pero quién te contrata a ti pues? ¿cómo es eso? ¿quién te contrata? ¿para quién tú trabajas? el señor que viene allá con la carga yo le trabajo a él pero no es empresa o sea ustedes no tienen no tienen ahí un sindicato un consejo de trabajadores ¿te das cuenta? ¿cómo salen las cosas? ¿te das cuenta? ¿de qué estoy hablando yo? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? y eso está flor de piel eso es visible pero como que no lo viéramos nadie lo ve parece nadie lo ve parece y apenas uno toca y brota dos preguntitas dos preguntitas a mí me parece eso es de los más irregulares ¿no te parece a ti? ¿o no? ¿verdad? ¿eh? o sea él está a la espera que llegue un camión el señor que viene de allá no sé de dónde de Mérida con verduras o de varinas con carne y todo le paga tanto ¿y cuánto te pagan? de ciento veinte mi comandante ciento veinte ¿por qué? ¿por cuánto tiempo? ¿por cuánto tiempo? un camión de ciento veinte sacos ¿por cada camión? por cada camión de ciento veinte sacos te pagan ciento veinte bolívares ¿así? sí mi comandante sí ¿y al mes tú crees que cuánto cuánto haces tú al mes? no sé mi comandante depende de la carga que entre si entra todos los días son son qué como seiscientos seiscientos bolívares semanal si entra carga está ahí mirando para allá a ver quién llegó me imagino que habrá mucha competencia habrá mucha gente que llega a cargar sacos para que le paguen ¿verdad? mira esto requiere Reyes llama al compañero que venga por aquí Reyes a una reunión para averiguar más llama al alcalde Caracas que venga a esa reunión porque ese mercado está adscrito a la alcaldía de Caracas ¿no es? correcto entonces en esos mercados que son del pueblo sigue funcionando el perverso sistema de explotación del hombre por el hombre y esos son espacios donde ya debería a esta altura estar un nuevo sistema emperar un nuevo sistema leí hace poco que el alcalde Jorge Rodríguez tomó alguna decisión al respecto ¿eh? pero hay que ir mucho más a fondo y no es un problema de la alcaldía es un problema de la revolución es un problema social político económico hay que estudiarlo a fondo hay que estudiar el socialismo requiere entre muchas otras cosas ciencia el socialismo o es científico o es nada o es la nada pues no se va a hacer el socialismo pregonando patria socialismo muerte y no se que más y venceremos hay que ir allá a construirlo y hay que saber que es lo que se va a construir en los distintos espacios ¿ve? entonces yo me imagino que si José José Pastrán y un grupo de trabajadores se organizan hacen un consejo obrero por ejemplo ¿eh? entonces ya la cosa va cambiando ya la cosa va cambiando trabajadores alguien debe responder por ellos y responderle a ellos el mercado por ejemplo si fuese estuviese en manos de un de un poder socialista nos debe darle preferencia a los trabajadores y proteger a los trabajadores y los trabajadores participar en la administración en la gestión de ese mercado bueno mira a todas estas mientras tanto José fíjate Rodolfo fíjate Samán fíjate Diosdado fíjate Osorio fíjate Erika y ustedes que me oyen todos y todas porque aquí hay ministros y ministras pero más allá en una segunda línea por ejemplo está Margao ¿qué cargo tiene Margao ahorita? vice ministra participación en recursos fondos ¿quién está aquí que maneja fondos? recursos del poder del ministerio de las comunas ¿dónde está? los que manejan los recursos financieros no, no está acá ahorita ¿quién? es un compañero bueno en principio yo que soy la ministra soy la que autorizo la administración de los fondos pero es a través del fondo de financiamiento de los consejos comunales el banco del pueblo Fondemi claro pero tú no vas a estar no tienes tiempo tú misma para estar revisando los criterios los documentos no no fíjense así como José está allí en esa situación imagínate que José trabajador José te iba a preguntar algo por cierto tú ¿hasta dónde has estudiado? ¿qué capacidades tienes adquiridas para trabajar además de estar bajando sacos? ¿tú manejas un montacarga o eso es al lomo? ¿cómo es la cosa? al hombro mi comandante imagínate tú cuando llegue ese hombre a la casa en la noche imagínate cuántos kilos se echará al hombro todos los días para que un grupito se haga rico ¿eh? ¿eh? ¿y tú qué has estudiado José? ¿qué cosa tú has aprendido en la vida? a ver tengo sexto grado de instrucción mi comandante sexto grado sexto grado con sexto grado ¿y tú no te metiste en la misión Rivas por ejemplo? mi comandante tenía que trabajar para mi familia claro la misión Rivas la misión Rivas lo que te va a exigir son creo que dos tres horas a la semana cuatro horas a la semana y son clases en televisor en el televisor tú puedes perfecto claro pero después de llegar a las seis de la tarde con el lomo hecho nada ¿verdad? de cargasacos a lo mejor es difícil que uno se ponga a estudiar ¿eh? hay casos de casos yo creo que tú deberías hacer un esfuerzo chico yo te voy a ayudar ¿vale? vamos a hacerlo en conjunto ¿vale? para que tú cambies ese modo de vida chico ese modo de vida ¿por qué? porque tú pudieras hacer un tú pudieras por ejemplo ¿ve? entonces ahí es donde está el trabajo de la comuna en la comuna Erika ministros que me oís ministras que me oís jóvenes que me oís jóvenes que me oís porque es para ustedes más bien ya para nosotros no ya yo viví ustedes tienen la vida por delante los más jóvenes las más jóvenes ¿ve? entonces a la a la comuna hay que llegar a ser el peinado casa por casa hombre a hombre mujer a mujer niño a niña niña a niña trabajo social para darle cohesión social a la comuna entonces estas preguntitas que yo estoy haciéndole a José con mucho cuidado porque estamos saliendo al aire por radio y televisión no es lo mismo que una entrevista en privado sentadito por allá de una matemango con un cuadernito los luchadores sociales ¿eh? y buscar luego cómo ir cambiando porque lo más importante de todo esto es el ser humano compadre no es el edificio ni es la fábrica es el hombre es la mujer es el ser humano decía Cristo mi Señor el hombre es el alfa y el omega es decir el comienzo y el fin todo comienza y todo termina ahí en el sol y precisamente el capitalismo lo que pone al hombre ni alfa ni omega ni nada ¿ve? entonces ahí está y fíjense que ustedes me están poniendo desde delante de un caso y yo estoy preguntando un caso para muestra un botón ¿cuántos más habrá? y peor escaso o en peor situación que la de José Pastrán su mujer Francisca Rodríguez su compañera sus dos hijas y ahora le dimos una vivienda ahora suponte que no pueda pagar la vivienda que el ingreso no le alcanza y ahora tiene que pagar luz probablemente a menos que esté por debajo de la tarifa del consumo tiene que mantener la casa ¿verdad? necesita ya no es lo mismo vivir en un ranchito yo vivía en un ranchito uno tenía cuatro peroles ahí que en un apartamento ya en una comunidad se requiere mantener el apartamento que si se dañó esto se dañó aquello bueno y primero que nada la comida los alimentos ¿bien? si ustedes me ponen a mí a vivir en esto que llaman palacio una familia cualquiera yo puedo invitarlos a ustedes una familia de cualquiera de ustedes un voluntario que quiera de bien miraflores pues aquí tienes esta habitación aquí tienes estos patios vives aquí pero bueno pasa el primer día ¿dónde hay la comida? no que no hay comida tú no duras dos días te vas prefiere vivir en un ranchito allá pero tener algo de comer un ingreso que estar aquí encerrado en un palacio te puede como que dice la canción aunque la jaula sea de oro no deja de ser una jaula una prisión es que por eso yo siempre digo no se trata de hacer viviendas y entregar viviendas es hacer la sociedad nueva entendámoslo por favor entendámoslo y hagamos que lo entiendan todos los que trabajan con nosotros en los programas de vivienda en los programas de crédito en los programas de las comunas en los programas de empresas etcétera de comercio si nosotros no lo entendemos entender y explicar y convencer ¿ve? entonces José Pastrán José Pastrán yo la solución ideal Diosdado no es entregar la vivienda es haber hecho un estudio de los que van a vivir ahí un estudio previo ni siquiera a posteriores no previo entonces ir creando una nueva estructura allí la comuna Erika José Pastrán pudiera yo voy a poner cualquier ejemplo ¿saben? yo voy a poner un ejemplo así cualquiera de un millón de ejemplos que aquí se pudieran poner ah solo falta ¿qué? creatividad más nada más nada porque los recursos nosotros los tenemos José Pastrán pudiera tener allí en un espacio de ese conjunto que habría que preverlo porque es de Carlos Marx la frase lo que no se preconfigura preconfigura nunca va a ocurrir si tú no lo prevés lo preconcibes lo predeterminas ¿cómo va a ocurrir? ¿cómo va a ocurrir? de la nada de la nada entonces ahí en ese mismo espacio te la voy a poner bombita Diosdado te la voy a poner bombita sí, bombita bombita ahí está por ejemplo una instalación bien grande que se llama el hipódromo la rinconada el hipódromo la rinconada y hay unos espacios y hay unos espacios en ese hipódromo pero amplios grandes por dentro de la estructura yo he caminado por ahí no es que me contaron yo he caminado hay unos pasillos que parecen un estadio por exagerar un poco hay unos pasillos del ancho más o menos de este salón quizá más y como una vez me lo explicaba alguien allá resulta que el hipódromo ahora no va mucha gente ¿por qué? porque ahora las carreras se transmiten por televisión el hipódromo fue hecho cuando Pérez Jiménez o antes creo que fue Pérez Jiménez el que lo hizo bueno Pérez Jiménez lo hizo un tremendo hipódromo en su momento de los más grandes de América Latina la rinconada y la corneta tarará tarará no sé qué ahora ya yo tuviera una arepera ahí Samán en la rinconada ¡uh! ahí hay espacio para 100 areperas y a lo mejor ya hubiera le hubiera le hubiera pedido a Pastrán ¿de? que hiciera un curso y entonces se encargara del suministro de los materiales del mantenimiento de la arepera y a lo mejor Francisca Rodríguez que acaba de decir que es una mujer joven también como él son gente joven una pareja joven en edades de trabajar muchas cosas a lo mejor Francisca madre de dos niñas no hermosas que no tiene ingresos según ella misma lo ha dicho depende el ingreso solo de lo que produzca el marido en un modelo de trabajo que es explotador explotador yo no digo porque ustedes puedan preguntarse bueno Chávez ¿quién va a bajar los sacos? ajá Chávez puede bajar un saco yo puedo echarme un saco al hombro quizá no puedo bajar 100 en un día pero puedo bajar 20 con esto quiero decir que tiene que acabarse el socialismo tiene que acabar la maldita división del trabajo que yo la critico incluso aquí en Miraflores a veces uno pide un café no abre un café por ahí y parece que hay un grupo de personas que les da cosas para salir un café a uno porque si yo no estuviera tan ocupado como estoy siempre casi las dos manos ocupadas y dando la cara ahí a una cámara yo iría a buscar mi café a lo mejor lo haría yo mismo en Yare yo hacía café aprendí yo nunca aprendí nada de cocina nunca por el machismo la cocina no, eso era para los muchachos decían las mismas mujeres ah, las muchachitas hacían la cocina mire pelando papas y los varones bueno, como a uno le probían entrar a la cocina y no andaban por ahí libres por los montes en los árboles como los monos jugando bandidos ese era el juego y por allá jugando metra y las muchachitas ¿tuviste alguna muchachita jugando metra? yo no vi ninguna no ve que las niñas desde niñas las van como esclavizando mujeres, libérense libérense ¿ah? la pelacolona azul etcétera libérense vayan a jugar metra yo me alegro mucho era mi niña Rosina jugando softball ¿por qué no puede una muchachita jugar softball? o fútbol o hacer paracaidismo o pilotear un avión liberación de las mujeres si no hay liberación de las mujeres no hay liberación de nada sería mentira la liberación de un pueblo las cadenas pesan más por el lado de las mujeres las cadenas del capitalismo del machismo de la exclusión y los hombres debemos entender eso y ayudar a romper esas cadenas entonces yo estoy poniendo un ejemplo teórico estoy haciendo un ejemplo teórico pero con elementos prácticos no estoy haciendo una fórmula así de estería no ahí está la gente ahí están los espacios solo falta creatividad y un como dice como es que dice Silvio le damos un tilín mejores un tilín mejores un tilín nada más que les pide un tilín un tilín mejores para ser humanos de verdad y revolucionarios socialistas un tilín falta un poquitico ustedes saben que está comprobado está comprobado científicamente que el mapa genético de una mosca y de cualquiera de nosotros es idéntico casi el mapa genético los genes pues un gusano y chaves una mosca y cualquiera de ustedes un mono el del mono el mapa genético de un mono y el de cualquiera de nosotros es casi idéntico aquí hay un 0,01% de diferencia pero en ese 0,01% ahí está la diferencia y se ha demostrado que es por la el nivel de la interacción genética que hay de los cruces que hay ahí entre cromosomas y tal eso es lo que permite que nosotros desarrollemos el lenguaje y lo que llamamos la inteligencia el mono lo desarrolla pero tiene un techo el mono tiene un techo pues de ahí no pasa nosotros no tenemos techo entonces se trata de incrementar ese tilín ese tilín mejores es un tilín de coordinación de trabajo combinado coordinado un par esfuerzo desde el pensamiento y los planes hasta la acción entonces ¿qué hacemos con que el ministro Samán ande haciendo areteras por ahí? aislada desenganchada del plan concreto en este caso de las comunas no puede desengancharse de la construcción de esos espacios no significa esto que todas las areteras van a estar en una comuna la que está aquí está bien ubicada bien ubicada pero allí en esos espacios del hipódromo por ejemplo a mí se me figura y cuánta gente pasa por ahí todos los días compadre mire esa arepera tendría un exitazo Samán te la pongo bombita Samán bombita te la estoy poniendo bombita compadre cuánta gente pasa por ahí ustedes saben que yo vendía araña ahora entonces yo desde niño más o menos tengo noción de lo que es la economía productiva y cómo cómo vender algo cómo colocar algo en un mercado mi abuela terminaba las arañas salía disparado yo ahora ¿para dónde iba a coger yo para el cementerio? estaría loco allá estaba a lo mejor una señora acomodando una tumba a lo mejor un entierro bueno si había un entierro entonces yo aprovecharía ¿verdad? pero no ¿para dónde? para el bolo más de una vez mi papá me regaló ¿qué haces tú por aquí vendiendo araña papá? en el bolo todas las tardes a las 5 se veían allá los hombres del pueblo mi papá jugaba bolo porque él es zurdo y lanzaba bien en el bolo yo vendía la mitad y después para el cine la concentración pues en la plaza Bolívar a la salida de la misa estaba yo con mi bichito aquí araña caliente yo le agregaba coplas araña caliente a no sé qué que no tiene dientes lo sabe así araña caliente araña dulce yo inventaba araña dulce para no sé qué ya se me olvidaron las coplas a las muchachas yo les cantaba dígame si salía por allí este Ernestina Zanetti yo le cantaba Ernestina Zanetti Telma González de las bonitas del pueblo bueno entonces yo vendía mis araña mis araña ahí es donde había el mercado pues concentración dígame en la fiesta patronal no estábamos en emergencia había que buscar lechosa no sé hasta allá en el río pues porque se vendían mucho y además no teníamos competencia la única casa donde se hacía araña en ese pueblo era la casa de Rosa Chávez tiene un monopolio no monopolio busquenme el libro que me regaló Elías Zanetti por cierto te lo acabo de recordar no lo he mostrado pues yo tuve una abuela que le decían la negra Inés se llamaba Inés y le decían la negra y era una mujer despampanante una negra despampanante famosa en todo el llano han pasado casi 100 años y todavía la recuerdan poetas del llano la negra Inés la de la casa del Semeruco cerca de la iglesia ah eso suena a recuerdo bonito y profundo y lejano la negra Inés dicen que la negra Inés mi bisabuela era hija de un africano de un africano que bueno pasó por aquellos llanos hija de un africano no es que dicen es que era verdad porque cuando 100 personas dicen lo mismo en un pueblo pequeño es verdad aunque nunca quizá yo sabré el nombre de aquel abuelo africano que era de los mandinga así que yo termino siendo un mandinga y María también pero María es más india porque ella es india ella es cuiva yarura tiene mucho de sangre yarura ¿ves? ¿no le ves la belleza de india que yo tengo? tengo una india belleza una belleza de india de pelo largo entonces vuelvo aquí después de los recuerdos que se lo llevan a uno José Pastrán yo ya yo tuviera la arepera ahí imagínate cuantas personas Diosdado que inauguramos la línea pasan por ahí todos los días todos los santos días como decía mi abuela y dice mi madre que van para los valles del Tuy y ahí se bajan del tren y agarran el metro ahí en ese pedacito pondría yo la bicha la arepera y entonces a lo mejor Francisca que seguramente hace arepas divinas porque desde niña seguro que la pusieron hace arepa debe tener como 30 años haciendo arepa o más y José Pastrán en vez de irse a cargar saco él solo porque no ponen al gerente del mercado a cargar saco seguro que él está sentado por ahí en aire acondicionado y caminará por los pasillos el patrón el capitalismo compadre el maldito la maldita división del trabajo y porque no metes el hombre y cargar saco también porque le vas a dar ese trabajo duro que le puede partir la columna poco a poco a un solo hombre o a un pequeño grupo de hombres explotándolo explotándolo porque no vamos los jóvenes voluntarios de la UNEFA de la juventud bolivariana allá a ayudar a bajar los sacos crear un grupo de voluntarios vamos a bajar los sacos y con eso bajamos el precio del producto al consumidor final trabajo voluntario recordemos al Che cortando caña y Fidel cortando caña la cultura del trabajo ese es el libro mira lo que le estoy contando gracias le doy a mi amigo Eliezer Yusti por este regalo de ahora de fin de año que pasé por Barina no te pude ver Eliezer no me dio tiempo viejo pero dile a mis amigos como Bolívar dijo un día que soy el mismo solo que rodeado de otras circunstancias a veces yo tengo que andar escondido en secreto porque los planes contra mi andan por todos lados entonces me convierto en un fantasma por ahí pasó Hugo y mis amigos de muchos años mis amigas quisieran verme y sentarse y jugo una partida de pelotas pero yo no puedo ya casi que no puedo en los surcos del tiempo libro escrito por ese poeta grande que fue Carlos don Carlos Yusti Vargas lo conocí en su viejo caserón allá la misma casa de siempre del barrio La Playa en Barina pero don Carlos nació en Sabaneta don Carlos Yusti es del estirpe de los poetas de mi pueblo de donde es ese buen hombre que allá está como el camoruco se parece al viejo camoruco ese camoruco tiene más de 200 años ahí amarró Zamora el caballo en el camoruco de Sabaneta por ahí pasó Zamora por ahí pasó Bolívar y no sé cuántos ejércitos más porque Sabaneta era paso obligado de los ejércitos y los comercios y los viajeros que desde Barinas venían o iban hacia el centro o iban desde el centro porque Sabaneta estaba en el paso varonero el único paso que había del río Bocono para pasar carreta caballería el vado del río bueno ahí nació don Carlos Yusti el poeta Alí Rangel allá está como el viejo camoruco don Alí desde aquí mi salud y a toda su familia son poetas mi padrino mi padrino Eligio Piña que en paz de cáncer también era poeta popular bueno Sabaneta entonces don Carlos Yusti escribió estos versos estos versos y acaban de publicar Cultura Misión Socialista Caminos que andan Colección Poesía Venezolana Editorial El Perro y la Rana publicó este buen libro de don Carlos Yusti y entonces Eliezer me lo dedica Eliezer era tremendo tercera base y tremendo bateador de los mejores que vi en mi vida no pasaba rolling por tercera base cuando estaba Eliezer Yusti y yo en primera y el tiro siempre aquí de vez en cuando un piconazo para que uno se luciera él me dijo un día te voy a lanzar piconazo para que te luzca surdo y yo aprendí a agarrar piconazo obligado por Eliezer Yusti porque un buen primera base tiene que saber levantar piconazos por aquí y levantarlos por aquí y agarrar el tiro alto y caer sobre la base o como hizo Rocinés hace poco que le tiraron un tiro alto saltó agarró y tocó fuera de la base perfecto está jugando primera base Rocinés es alta es fuerte aquí dice Eliezer presidente Chávez con el afecto familiar dejamos en tus manos la poesía de Carlos Yusti Vargas que la bendición de Dios nos alumbre el camino de la Venezuela del siglo XXI tu hermano y amigo Eliezer Yusti Varina 5 de enero 2010 gracias compañero amigo entonces en los surcos del tiempo por aquí hay un poema que Eliezer lo marcó aquí si aquí está en un poema que es un alerta de don Carlos Yusti nunca se me olvida un día que pasó Carlos Yusti en su carro viejo y largo un carro blanco esos viejos frente a la casa de mi madre yo era capitán Diosdado y ya andaba el movimiento revolucionario tú sabes levantándose en el ejército y entonces estos viejos sabían cosas y a mí me gustaba mucho hablar con ellos así que yo visitaba esas casas en diciembre uno se comía una yaca algún traguito hablando y hablábamos hablábamos don Carlos Ruiz Guevara José León Tapia y ellos más o menos intuían poetas al fin en lo que uno andaba y recuerdo un día un grito que me pagó Carlos Yusti el viejo Carlos porque tiene otro hijo que se llama Carlos también Carlitos Yusti buen centerfield buen bate también bueno don Carlos pasó y a media cuadra me pegó un grito capitán Chávez estábamos nosotros limpiando la placita abandonada frente a la casa de mi madre la plaza Rodríguez Domínguez llegamos y dijimos vamos a limpiar la plaza y a pintarla y a ponerla bonita era navidad entre todos limpiábamos y arreglábamos y pintamos el rostro de Rodríguez Domínguez porque la estatua desapareció un día y más nunca nadie puso estatua así que yo que algo dibujo me puse a pintar ahí con ayuda de los vecinos el rostro grande de Juan Antonio Rodríguez Domínguez Barine presidente del congreso primero aquel de 1811 Barine siempre ha estado allí en las batallas militares política económica bueno entonces él me pegó un grito capitán Chávez no le puede quedar mala la historia me dijo desde lejos usted lleva la sangre maizanta ellos conocieron a aquella historia de cerca entonces él escribe aquí aunque no tengo la fecha en que escribió él escribe tené mucho cuidado comandante tené mucho cuidado y dice así sobraron comentarios Chávez Frías que allá en mi Ciejacinta y la Casona el golpe la sonada o la intentona son cosas de un país de fantasías maizanta y son bastantes que ironía ya en el orce el Arauca lo pregona cuando tu inmenso corazón lo abona materia de ancestrales rebeldías tené mucho cuidado comandante con el politiquero itinerante de verbal ajedrez que mucho engaña porque también habrá titiriteros falsos protagonistas de febrero en una patria de dolida entraña tené mucho cuidado comandante y entonces él dedica el poema la dedicatoria dice así a la memoria de su bisabuela la mía Inés Chávez la negra con mayúscula además la negra la de la casa del Ceneruco cerca de la iglesia en Sabaneta esto era hace cien años era la abuela era la madre de mi abuela Rosa Inés Chávez que nació entre india y negra entre india y negra porque fue mira el papá de mi abuela de Rosa Inés fue un italiano un italiano un italiano que se levantó a la negra Inés y vivieron un tiempo juntos y tuvieron a Rosa Inés y a Ramón Chávez que lo recuerdo yo lo vi morir se murió de un ataque como decían antes yo lo vi morir él me hacía los papagayos me enseñó a ser papagayo y un día me dice estaba muy enfermo en un chinchorro ruguito ayúdeme ahí para allá para el baño el baño estaba atrás el excusado pues y yo lo llevo lo llevo y entonces recuerdo que llegamos al excusado y él siguió y yo le digo tío aquí es y no él siguió y caminaba y entonces llegamos casi a la cerca no veía y cayó salí yo corriendo no lo podía lo levantar y llamaba a la abuela mamá Rosa mamá Rosa mi tío tiene un ataque cuando viene un médico que consiguieron no sé dónde estaba muerto mi tío Ramón Chávez el que mató ustedes creen que es mentira pero mi tío Ramón Chávez fue el que mató la tragavena que me estaba listo para tragarme yo tenía como tres meses y estaba la bicha casándome en la cuna y mi mamá la oyó y salió corriendo mi tío Ramón estaba dormido y había un chinchorro era como las dos de la mañana mi tío Ramón nunca lo voy a olvidar bueno entonces la aretera compadre yo haría perdónenme ustedes que me asaltaron los recuerdos y un poco de nostalgia por aquellos tiempos y esos lugares pero como hace uno lo tengo por aquí bien adentro entonces la aretera es la solución integral compadre el problema es integral y complejo la solución debe ser también la única solución es integral y compleja es como la matemática ¿cómo se llama? ¿quiénes son los ingenieros aquí? estudiaron más que yo la matemática hay ecuación de primer grado hay ecuación de segundo y hay ecuación de tercero ¿verdad? y de cuarto y hay aquello de las integrales y las derivadas vaya que hay que meterle coco ¿sí? vamos a integrar y a derivar eso tiene una lógica es una filosofía la matemática es pura filosofía hay que integrar la solución si no integramos no hay solución yo voy a ponerme a estudiar búscame Reyes por un librito de esos que del profesor de Torombolo que en paz descanse sobre la ¿cómo se llama? la derivada y las integradas porque eso es filosofía pura eso no es nada más que para sacar números es filosofía si tú no integras no hay solución si tú solo derivas y derivas y deriva está matando la realidad hay que integrar entonces hay que integrar los esfuerzos hay que integrar los recursos las visiones a lo mejor Francisca de repente Francisca me dice no chicos a mí no me gusta hacer arepas ah bueno está bien es tu voluntad pero ella pudiera trabajar ahí en la aretera y ganarse un sueldito de mil bolívares ¿verdad? ¿cuánto se le está pagando ahí y ahora con el 10% de incremento que viene y con el 15% más 25% el salario mínimo si es que fuera salario mínimo entonces Francisca pudiera tener un ingreso de mil 200 bolívares mil 200 bolívares trabajando en la aretera vendiendo arepas a 5 bolos no a 20 como la venden la mayor parte de las areteras del mercado capitalista ¿ve? ¿cuánto tú le pagas ahí? a ver si breve solo las cifras si no en la aretera se le paga el salario básico pero que además se le pagan todos los bonos se le paga el bono por hijo se le paga el bono por los útiles escolares y los cálculos que hemos hecho que ellos llegan a 2 millones o sea 2 mil 2 mil bolívares imagínate tú lo que significaría y además ella está haciendo bueno además de todo lo que hace en la casa algo no tiene por qué estar a tiempo completo ahí puede trabajar un turno en la mañana mientras las niñas están en la escuela por ejemplo ¿verdad? porque después tiene que atender a sus hijas también y José Pastrán pudiera hacer hacer un curso y ser como ¿qué? coordinador el que busque el maíz el que coordine esto coordine aquello a lo mejor un camioncito José debe manejar ¿eh? y entonces poner a funcionar una una red de aretera bueno yo pongo este ejemplo solo para graficar por el amor de Dios y para calamar por el amor de Dios que las soluciones sean integrales porque si no no lo serían no lo serían ustedes no soluciones habitacionales son términos que empleó inventó el capitalismo ah bueno soluciones voy a ver cómo te las arreglas tú pues ah bueno ese es el capitalismo ¿eh? como decía Simón Rodríguez que era sabio en el capitalismo ¿eh? como es que decía él en la expresión de Simón Rodríguez cada quien para sí mismo y Dios para todos ¿eh? algo así no el problema de uno es el problema de todos eso es el socialismo bueno ¿qué nos dice José? a ver de toda esta perorata chico ¿tú crees que sea posible este ejemplo que yo pongo Francisca y José una arepera una zona comercial socialista en el hipódromo no tiene por qué ser arepera puede ser cualquier otro tipo de negocio a ver dime sí está bien mi ordenante ¿de dónde eres tú José? ¿de dónde? ah le quitó la mujer otra vez estábamos a ver su su propuesta yo te voy a decir si es necesario Francisca ¿te gustaría trabajar en una en una arepera socialista por ejemplo? y podría María también a trabar cerca ahí ¿verdad? y las muchachas estudiar estudien bastante ¿dónde están estudiando las muchachas? María Angélica mi comandante es una niña de caso especial estudia en el taller de capacitación laboral la castellana en Santa Mónica y Francisca estudia primer año de bachillerato en el colegio en el liceo pero Emilio Col ¿cómo se llama la niña que está en la escuela de formación especial? María Angélica Pastán por ejemplo ahí está otro caso es más viva avispadita mira ve María Angélica tiene un gran potencial pero esa niña requiere apoyo especial es un principio del capitalismo de cada quien según sus capacidades a cada quien según sus necesidades ella necesita más apoyo apoyo especial intento esa niña porque usted no lo ve como es que nos dice María Angélica que ibas a decir ahí que vi que le quitaste el micrófono a tu mamá bueno mándame un beso entonces linda te quiero muchachas que Dios te bendiga bueno Aura Rosa van a entregar alguna otra vivienda o ya ustedes hicieron el acto a ver donde está la comunidad completa adelante bueno mi comandante como usted verá estos camaradas compatriotas son los beneficiarios como le indicaba en un principio provenientes del sector bosque 4 ya cada uno de ellos fue entregado su certificado de adjudicación y en próximas oportunidades y tiempos pues vendrá todo el proceso de protocolización de su apartamento entonces ya aquí nosotros hemos hecho la tarea comandante con los compañeros en materia de la adjudicación y seguimos trabajando de manera coordinada coherente y atendiendo al lineamiento que usted sabiamente nos hace todos los días a través de estos espacios reflexivos trabajando de la mano con todas las instituciones que tienen que ver con la construcción de las bases del socialismo en el país adelante mi comandante Aura Rosa ahora fíjate yo te voy a preguntar a ti dónde está la carpintería dónde está la herrería dónde está el vivero y el área productiva comunal a ver dime bien es oportuno saber que esto es una comuna en construcción tenemos un consejo comunal que fue de la primera mudanza y ahorita con la llegada de los 200 camaradas estamos trabajando de la mano con el ministerio de la comuna para darle un saldo organizativo también a este a esta área y es importante saber que no hemos marcado las diferencias entre una primera etapa o segunda etapa aquí la conciencia es la integración y la construcción de la comuna bien cierto es los proyectos que usted ha mencionado en el caso de la herrería es un lugar producto de un financiamiento de los compañeros del banco del pueblo soberano a un emprendimiento familiar el cual se le ha sumado seis créditos también y bueno tiene un trabajo muy hermoso y productivo en cuanto a lo que son rejas para la seguridad de los niños y niñas que habitan en este complejo en el caso específico del ambiente es un proyecto que tiene diferentes componentes vinculados tanto al tema formativo verdad y de la conservación y la visión agroecológica que debemos de mantener y la relación con el medio ambiente además que tiene también elementos de de rescatar nuestros valores nuestras costumbres por el cultivo de plantas medicinales tradicionales bueno ahí se han dictado talleres y ya tenemos unos camaradas compatriotas que obviamente los compañeros de ambiente darán mayor detalle que han participado de ellos en el caso específico de la carpintería comandante que es un proyecto bandera del ministerio de industrias básicas y minería está funcionando en las instalaciones de acá del complejo ahorita hay un proceso de formación de doce compañeros que han venido de otros sectores también tienen un proyecto que tiene que ver con lo formativo y lo conservacionista porque también prevé la siembra y forestación de estos pinos allá como usted lo señalaba en Uberito y este bueno estamos en un proceso de asambleas y de revisión para poder lograr la transferencia de esta carpintería verdad que realmente produce este muebles de calidad muebles duraderos porque son pinos de muy buena calidad para la comunidad ok hemos estado en un proceso arduo de asambleas de revisión porque entendemos que hay que darles el poder al pueblo y esa es la tarea esa es la misión y establecer unas nuevas formas de relacionarnos de manera socialista donde las relaciones de producción y los medios de producción estén de la mano a la clase obrera y a nuestro poblador adelante mi comandante bueno yo tengo ahí un informe más detallado de estos elementos de cada uno de ellos carpintería herrería el ambiente sobre todo esos tres proyectos y debemos darle un reimpulso a eso y un reenfoque y yo lo dejo en manos de los ministros de los ministros porque la herrería por ejemplo no puede ser vista de manera aislada ya lo dije hace un rato si tiene que ser una red tiene que ser una red la carpintería de la misma forma debe ser una red una red y debe dar pie a un comercio a la creación de un nuevo modo de comercio hay que revisar permanentemente los costos los costos y luego donde vamos a colocar la producción y si le vamos a colocar un precio bueno el precio debe ser debe estar acorde al costo de producción no debe tener plusvalía no debe convertirse el producto en mercancía hay que aplicarle ciencia y tecnología ¿para qué? para bueno para elevar la calidad de los productos elevar la productividad nosotros nosotros no vamos a hacer por ejemplo camas y sillas y todo para meterles en un depósito a lo que se hizo un crimen como pasó por allá una vez en una fábrica de artículos plásticos que estaban haciendo cascos lentes de protección botas y no sé cuantas cosas y entonces estaba la gente produciendo y las máquinas trayendo la materia prima y entonces tenían al lado un galpón donde ya no ya no cabían estaban pidiendo que les construyeran otro galpón para llenar los galpones de casco de cosas ese es el camino a la muerte el camino a la muerte y de ahí es donde es imprescindible como parte de la campaña admirable ha de ser admirable ha de ser admirable por la capacidad nuestra para revisar hasta el más pequeño detalle la capacidad nuestra y la voluntad para rectificar todo lo que haya que rectificar hasta el más pequeño tornillito detallito y la capacidad y la voluntad nuestra para reimpulsarnos en la dirección correcta la creación de un nuevo modelo económico ahora las medidas que hemos tomado que todavía generan alborotos por los lados de la burguesía las medidas de ajuste cambiario la creación del fondo bicentenario productivo donde se ha destinado por aquí tengo un informe por aquí tenía una carpeta yo que me la hicieron una carpeta que es un informe de las llamadas que ha habido yo la tenía por ahí búsquenmela tengo las carpetas y ustedes las dejan por allá para ponerlas aquí en la mesa un informe acerca de las llamadas que ha habido en apenas una semana por el 0800 produce y 0800 exporta miles de llamadas miles de llamadas de personas que bueno dicen anóteme ahí yo soy Pedro Pérez yo tengo una pequeña empresa y quiero trabajar con el gobierno para que para sustituir importaciones de tal cosa entonces no nos limitemos a trabajar estos planes de sustitución de importaciones y de promoción a las exportaciones solo con las empresas que ya existen con las microempresas o medianas empresas que ya existen no es necesario crear ahora mismo un nuevo tejido de empresas populares sociales es necesario hacerlo bueno ya nosotros conversaremos los ministros ministras sobre este tema y vamos a tomar esto como un ejemplo como un ejemplo hay cosas positivas pero hay cosas que constituyen hay un riesgo un riesgo la transferencia aérica para convertir una empresa un activo o lo que fuere de propiedad social indirecta a propiedad social directa eso tiene que pasar por un periodo periodo y una serie de condiciones objetivas y subjetivas que hay que crear allí en la comunidad y en el entorno ¿sí? entonces en la perspectiva está lo que ha señalado Aura Rosa Hernández pero te repito Erika eso hay que irlo preparando y además con una visión de integralidad lo vuelvo a repetir no se trata de una carpintería se trata de 100 de 20 de 30 los estudios dirán ¿cuántas? en las comunas allá en la comuna donde fuimos la semana pasada Diosdado ¿cómo se llama? allá en Mariche Ciudad Mariche ahí perfectamente podemos instalar otra carpintería que a lo mejor complemente ¿para qué? para ir no sólo a sustituir porque no es que vamos a regalar todas esas canas y todas esas sillas no se puede regalar no colocarlas primero en el mercado comunitario a precio muy bajo a precio de costo prácticamente acá hay una familia muy pobre se le dona unas donaciones pues pero luego tenemos que ir para buscar una escala mayor al mercado caraqueño y en vez de estar importando camas de lujo y no sé qué más ponerlas en un mercado socialista a la venta en puestos de venta y hacerle promoción todo mercado necesita promoción yo andaba con araña caliente araña dulce las mejores de sabaneta promoción nosotros creemos que eso va a funcionar así en silencio ¿cómo va a ser eso? científico tú tienes que promover y eso no tiene nada que ver con que sea capitalismo o socialismo tú no ves la televisión capitalista como promociona todo yo no he visto yo no sé si se ha hecho pero yo no he visto promoción para la aretera socialista no la he visto no la he visto no la he visto más del acto que hicimos y tal se acabó ¿ustedes lo han visto? se acabó se acabó entonces no no sé ya porque el objetivo no es una aretera es pegar un brinco rápido para la otra y para la otra ya a estas alturas deberíamos tener 10 y en vez de venderle el maíz que nosotros producimos nuestros campesinos nuestros productores al capitalismo barato bien barato el maíz para aquellos después porque bueno nosotros regulamos el precio del maíz bien y producimos barato y buen maíz de lo mejor del mundo ah pero luego vamos a venderlo y una parte va por mercal al consumo familiar es cierto pero una buena parte se va para las areteras para las clínicas privadas incluso y allá entonces la harina y maíz o el otro o el otro bien barato que lo compran entonces la venden arepa de 20 bolos por cada arepa se ganan 15 bolos imagínate tú por cada arepa y detrás de eso no están los que atienden ahí no está la señora que cocina y hace la arepa o el señor que rellena no no el capitalista dueño de 100 areteras entendamos eso seamos capaces de entenderlo y de visualizarlo de mirar más allá lo que a veces no se ve preverlo visualizarlo y atacar donde hay que atacar el capitalismo en sus raíces que hacemos nosotros con 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 atacar las las consecuencias nada más hay que atacar las raíces las causas y crear el modelo alternativo si en algún país de medio mundo hay condiciones para hacer eso hoy ese país se llama Venezuela ahora nosotros tenemos que querer hacerlo saber hacerlo y poder podemos hacerlo hay que juntar el querer el saber y el poder hacerlo hay gente que quiere pero no sabe cómo hay gente que sabe pero no quiere hay el que quiere y puede hay el que quiere y sabe pero no puede porque no tiene poder ¿sí? y de ahí la transferencia de poder a los trabajadores y al pueblo no a los burócratas o al que está en la oficina todo el día aislado una realidad bueno entonces por eso insisto oí que Aura Rosa habló de que han hecho asambleas para la transferencia eso no es todavía que no es todavía ni ustedes pueden actuar aislados uno no no es una cosa coordinada pues integral repito y no por aquí una carpintería por allá una cosa y aquello desconectado no no eso así no tendría futuro saben y créanme que esta revolución tiene futuro tiene futuro tenemos que darle futuro porque de ello depende la vida de una patria y de un pueblo no podemos fallar no se trata de ganar elecciones nada más ¿y para qué? luego viene el para qué luego viene el para qué luego viene el para qué para transformar integral y totalmente una realidad espeluznante que se llama capitalismo y que nos rodea por todos lados y nos amenaza por todos lados bueno vamos a terminar el pase Aura Rosa Aura Rosa Lídice Francisca José Pastrán las muchachas sus hijas Marlin Millán la vocera del Consejo Comunal la rinconada se entregaron hoy entonces 200 apartamentos la segunda etapa de la comuna en construcción Cacique Tiuna 200 apartamentos 70 metros cuadrados 3 habitaciones 2 baños una sala comedor donde la familia como ya lo decía Francisca van a pagar por ese apartamento 37 mil bolívares y construir un apartamento de esos ¿cuánto cuesta Dios dado? despedimos el paso primero bueno un aplauso para allá para Cacique Tiuna venceremos muchas gracias compañeros compañeras de la comuna comuneros y comuneras comuneros y comuneras de Cacique Tiuna yo casi nadie oigo hablar de comuneros y comuneras y lo he dicho varias veces vamos a crear códigos en el lenguaje vamos a crear códigos categorías la revolución tiene que destruir viejos códigos y crearlos nuevos la parroquia que es un concepto viejo viene de la colonia creo aquello de parroquiano parroquiana es un parroquiano la comuna es un concepto revolucionario comuneros comuneras pero eso requiere un esfuerzo cultural dame pa matala cultura 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 o nada idea o nada idea o muerte cultura creación cultural el socialismo es sobre todo una creación cultural no es pegar bloque 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 y hacer procesar el hierro y tal bueno eso lo hace el capitalismo y lo hace muchas veces mejor que el socialismo mejor para ellos pues en cuanto a lo que ellos llaman productividad explotando al ser humano crear una sociedad nueva unos valores nuevos una cultura que tiene que afincarse y esto parece una contradicción pero no es una nueva cultura pero que se afinque sobre todo en la vieja cultura en las más profundas tradiciones de nuestros pueblos si algo fueron nuestros aborígenes fueron comuneros fueron comuneras vivían en comunas vivían en comunidades los comuneros los comuneros de los Andes busquemos los libros de historia para que veamos la rebelión de los comuneros de los Andes aquí mismo en las fronteras entre Colombia y Venezuela los comuneros los comuneros del Paraguay comuneros comuneras el socialismo era la forma de vida de nuestros aborígenes ahí no había propiedad privada ni había empresas privadas ni había división del trabajo vivían en comunidad vivían en comunidad en comunas todo la propiedad era de todo era propiedad social vivían en condiciones de igualdad en condiciones de igualdad nuestros aborígenes lo dice Galeano de alguna manera lo dice como es que él dice Eduardo Galeano no hay nada menos menos foráneo menos extraño pues en estas tierras que el socialismo no hay nada menos extraño en estas tierras que el socialismo el capitalismo vino de allá cuando llegaron los barcos europeos con el veneno feudalista capitalista imperialista aquí vivían en comunas en comunidades en socialismo el socialismo indo o el indosocialismo tesis que bien desarrolla ese buen marxista escritor intelectual peruano nuestro americano que se llamó José Carlos Mariátegui el socialismo indo americano nuestros cuando tú vas a Bolivia y tú ves aquella masa india ahí está el socialismo en potencia porque ellos son los descendientes de aquellos que algunos llaman o llamaron el imperio socialista de los incas o la nación socialista de los aymaras de los guaraníes de los mapuches y nosotros de los caribes nosotros somos caribes eran grandes a nosotros por ejemplo nos dijeron y todavía mucha gente cree que los caribes eran unos salvajes que no que los caribes comían comían gente que los caribes eran ¿cómo se llama eso? los que reducir comían gente pues comían gente y otros que eran jíbaros que le cortaban la cabeza y la ponían chiquitica eso es lo que a nosotros de niños uy de los caribes nos metían miedo de nuestros abuelos los que cortaban cabeza eran los españoles la de José Félix Rivas se la cortaron y la friaron en aceite y claro la pusieron chiquitica y la exhibieron hasta que llegó Bolívar y la mandó a quitar solo después de la batalla de Carabobo fíjense esto la cabeza freída en aceite de José Félix Rivas estuvo ahí expuesta en la puerta de Caracas clavada en una estaca macabro aquello desde que lo mataron los españoles y lo trajeron y picaron lo picaron en pedazos y entonces hasta que Bolívar después de la batalla de Carabobo llegó a Caracas algunos dicen que él mismo fue allá y lloró y bajó la cabeza y le ordenó cristiana sepultura a quien era su pariente y uno de los jóvenes más radicales más radicales más revolucionarios cuentan que cuando ahorcaron en la plaza mayor de Caracas al gran patriota que fue José María España había un grupo de jóvenes a caballo eso fue recordemos 1897 la conspiración revolucionaria de Gual y España Manuel Gual y José María España a José María España lo capturaron lo condenaron a muerte en el suplicio y ahí lo ahorcaron en la plaza mayor como escarmiento Gual escapó y allá lo persiguió la mano asesina del imperio español y lo envenenaron muy amigo era de Miranda cuando Miranda vino a Trinidad después de que fracasó el intento el primer intento de desembarcar en Venezuela y se arreplegó a Trinidad que era colonia inglesa como sabemos y allá fue recibido por el gobernador inglés porque los ingleses respetaban mucho a Miranda bueno todo el mundo lo respetaba hasta los españoles lo respetaban quien no respetaba a Francisco Miranda ¿eh? bueno Miranda fue lo primero que hizo fue ir a visitar la tumba de su viejo amigo Manuel Gual José María España lo ahorcaron ahí y dicen que en una esquina estaba un grupo de jóvenes a caballo estamos hablando de mil ochocientos perdón yo dije mil ochocientos correcto gracias Erika mil setecientos noventa y siete mil setecientos mil setecientos ochenta y tres siete menos tres cuatro catorce años tenía Bolívar Simón Bolívar tenía catorce y ya era rebelde era huérfano de padre y madre y José Feli tenía la misma edad Bolívar eran contemporáneos eran primos hermanos parientes y muy amigos jóvenes que quedaron ahí ricos eran ricos tenían caballos tenían esclavos su familia pues Bolívar era un niño rico porque murió su papá murió su mamá y heredaron todo caballos caballos finos carretas tenían transporte pues de ruedas tenían cafetales haciendas de caña eran ricos pues eran los los niños ricos pues de la Caracas de entonces pero ya eran patriotas y eran patriotas y dicen que estaban a caballo y vieron vieron cuando ahorcaron y oyeron cuando José María España dijo cuando lo subieron y lo pusieron aquí y dijo no pasará mucho tiempo y gritó duro que se oyó por todo esto no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas y murió cayó dicen que tres o cuatro jóvenes picaron espuela en la esquina estaban a caballo y uno de ellos gritó viva la patria era José Félix Rivas ¿cómo sería aquel hombre de revolucionario aquel joven que la junta de gobierno que se montó aquí en 1810 lo expulsó de Venezuela porque era demasiado radical bueno no demasiado era lo convenientemente radical revolucionario y sólo cuando Miranda regresó y entonces con la personalidad de Miranda y Bolívar que se había ido para Londres mientras Bolívar estaba en Londres y tal a José Félix lo echaron del país lo mandaron como que fue parugo curazado por ahí se fue lo expatriaron pues no lo aguantaban en las calles de Caracas independencia revolución y no sé qué más y con los jóvenes y tal la sociedad patriótica la fundaron ellos y después vino Miranda y se lo nombraron jefe de la sociedad patriótica al joven de 60 años que era Miranda y él asumió él asumió y Bolívar era uno de los más fervorosos independencia 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 la patria la república no sé qué más porque algunos viejos ricachones no 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 vamos a vamos a mantenernos dependiendo del rey de España que estaba preso de Napoleón algunos lo que no quería que era que los franceses se adueñaran de Venezuela porque los franceses querían cambiar bueno las propiedades de España pasárselas a Francia eh las colonias bueno entonces la cabeza estaba ahí dicen que fue el mismo Bolívar allá lloró bajó la cabeza así que los que cortaban cabeza y las freían en aceite y las reducían no eran nuestros abuelos fueron los invasores que vinieron aquí los caribes eran grandes navegantes mira Cristóbal Colón mismo lo dice cuando Colón llegó al Orinoco por allá que él él escribe en su diario que sintió la corriente de un río grande que estaba cerca él no llegó hasta él llegó casi a la boca del Orinoco pero el que se metió después fue ¿cómo se llama el que navegó el Orinoco? que dicen que descubrió el Orinoco ¿cómo va a descubrir el Orinoco ese tipo? ¿te das cuenta? es como el salto ángel no, que lo descubrió un gringo que vino en una avioneta ¿cómo que lo descubrió? y es que aquí no había nadie es como la luna ¿no? ¿quién descubrió la luna? millones de ojos ya lo habían visto ah, el primer extranjero que lo vio está bien eso sí el primer extranjero que lo vio entonces no a uno lo enseñaban ¿tú no te acuerdas? ¿quién descubrió el Orinoco? ¿no era Vicente Llanes Pinsón en el año 1500? ¿uno se aprendía esa memoria ¿no es? María ¿te acuerdas María? ¿te acuerdas María? bueno ¿usted no se acuerda de eso? ¿quién descubrió el Orinoco? era una pregunta que le hacían a uno creo que fue Vicente Llanes Pinsón en el año 1500 sin mal no recuerdo rey, averigua por ahí María, tú tienes una computadora ahí que sabe de todo una máquina de esas bueno fue el que se metió se aventuró pero Cristóbal Colón en su diario escribe y dice que llegaron unos indios de allá de tierra firme llegaron a visitarlo muy amables busquemos oye Blanca vamos a publicar estas cosas eso está escrito es un diario que tenía Cristóbal Colón él dice ahí escribe en el diario que llegó llegaron unos barcos muy grandes de 100 remeros imagínense que un barco de 100 remeros es que nuestros abuelos viejos los caribes eran campeones de la navegación por todo el caribe ellos llegaban a Cuba los habitantes de Cuba me lo hablaba Raúl Castro hace poco que es buen conocedor de la historia de Cuba si de él ni se diga los indios la base de población o de poblamiento del caribe era Venezuela el orinoco el orinoco era el nido caribe el nido porque ahí había mucha agua ganado o sea alimento agricultura etcétera riqueza esa isla ustedes saben que algunas no tienen ni siquiera un río entonces el poblamiento era caribe ah luego nuestros abuelos los echaron de allá en Cuba no quedó un indio en Haití no quedó un indio en Jamaica no quedó un indio todos fueron exterminados en República Dominicana no quedó un indio en la isla de la española así llamada pues que era Guananí creo que era el nombre ¿no es? ¿cuál es el nombre original de orado? no pues el nombre se lo pusieron ellos la española creo que el nombre era Guananí ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? hay que estudiar vamos a ponernos a estudiar Guananí yo me acuerdo a lo mejor te hubiera equivocado pero yo recuerdo Guananí entonces Guananí con H Guananí Aní bueno entonces ahí no quedó un indio todos los exterminaron o se vinieron para acá pues pero esos indios caribes que salían del Orinoco y de las costas venezolanas pues toda esta costa de aquí el Barlovento la Guaira hoy todo eso todo eso navegaban comerciaban comercio socialista Saman comerciaban navegaban en grandes barcos de remo eran como los vikingos aquellos Colón dice llegaron muy amables y además dice que eran hombres de una gran estatura busquemos el diario Colón no eran unos chiquiticos ahí desnutridos eran hombres bueno Huaycaipuro dicen que medía como dos metros que 20 españoles no pudieron con él cuando le cayeron un día encima eran robustos las mujeres ni se diga ¿eh? robustas de ahí esa liga que tienen las mujeres venezolanas de las mejores y más bellas del mundo ¿ah? no ahora más que nunca porque ahora tienen la mezcla pues pero la base de ellas Rodolfo la base de ellas es la base india ¿eh? es la base india y el fuego ese indio es caribe más nada bueno entonces el socialismo indo venezolano las comunas bueno entregamos las viviendas allá en la rinconada yo debo ir por allá quiero hacer una inspección no voy a avisar cuando pero voy a llegar por allá porque es un proyecto piloto eso tiene que ser excelencia por todos lados la comuna y el modelo social no es solo las viviendas y lo material lo social lo cultural ¿eh? ahí debe haber debería ya haber una radio comunitaria un periódico comunitario ¿eh? y donde se transmitan bueno los valores nuevos y que abarque un espacio puede llegar toda esa área de ahí de la rinconada el fuerte triuna el valle coche etcétera bueno ahí también había un cultivo organopónico ahí yo recuerdo que hay un hay un bosque que está muy deteriorado de pino ahí se da bueno el pino caribe recuerdo que vimos allá los bosques el cerro pelado el cerro vamos a sembrar pino caribe dijimos ahí ¿cuántos se habrán sembrado? a lo mejor ninguno ¿eh? tiene que pasar un tiempo la gente tiene que hacer curso tienen que ir allá a Uberito ¿verdad? hacer curso hay que traer las mejores plantas que ahí ahí peguen ahí crezcan ese poco cerro por ahí podemos sembrar a lo largo de la Panamericana por ahí Rodolfo ahora Proforca tiene que hacerlo Proforca no puede estar nada más que allá en el Orinoco donde casi todo está hecho ahí están los pinos ya gigantescos tienen que venir aquí a ayudarnos a sembrar pinos a sembrar árboles especie maderera a dictar cursos talleres ¿por qué tienen que ir? yo digo bueno seguramente habrá a la falta una fase que vayan vaya a un grupo de habitantes de las comunas de Caracas a hacer curso en Proforca pero Proforca tiene que venirse para acá también tiene que venir con técnicos a dictar cursos talleres a crear aquí una estructura jugo de guayaba nada mejor que el jugo de guayaba ¿ves? ¿ustedes tomaron jugo de guayaba? ¿no? ¿cuánto le queda al Caracas? bueno muy bien entonces entregamos la vivienda aquí llegó el informe de las llamadas yo sigo haciendo un llamado a todos los verdaderos productores el centro de contacto la llamada de Rafael Ramírez ¿qué pasó? está al aire Rafael ¿tú me estás oyendo? ministro Rafael Ramírez vicepresidente ¿me está oyendo? parece que no bueno pónganlo al aire por favor me avisan ¿sí? ¿aló? bueno ¿aló? ah Rafael ¿me oye? presidente ¿cómo estás? bien ¿cómo estás tú? ¿dónde andas por ahí? bien gracias bueno estoy aquí en Caracas no te dijeron hace rato que yo te mandé a llamar para acá me dijeron que quería hablar conmigo he estado escuchando el programa por el teléfono vente para acá vente para acá te necesito aquí ok vente para acá porque fíjate estamos hablando de las comunas Rafael sí lo he escuchado las comunas entonces la comuna debe ser la base la célula territorial humana económica bueno de la nueva sociedad de la nueva sociedad entonces necesito que tú como vicepresidente del consejo de ministros en el tema territorial bueno enfoques con fuerza y bueno me coordine este conjunto de ministros y ministras y todos los entes todos los entes del estado que deben confluir en la estrategia de las comunas bueno te espero por aquí Rafael por favor sí sí bien justamente estábamos ahorita trabajando preparando la reunión del martes la parte legal y todo eso ya voy para eso correcto muy bien muy bien muy bien bueno porque yo le dije a Rafael que estudian la parte legal y los reglamentos porque es que a veces nosotros hacemos leyes y después entonces no desarrollamos los reglamentos toda ley necesita uno o un conjunto de reglamento para que ella pueda concretarse engranarse con la realidad objetiva una ley general pero tú puedes hacer por ejemplo en el marco de una ley general Erika reglamento especial para las comunas de Caracas porque no es lo mismo una comuna en Caracas que una comuna en Apure obviamente no podemos no 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 y la formula tiene que ser distinta podrá haber comunas todas deben ser socialistas pero podrá haber comunas urbanas comunas rurales comunas agrarias comunas industriales agroindustriales comunas especiales turísticas por ejemplo los roques por ejemplo los roques ahí hay todas las condiciones para crear una comuna turística comunas de la costa comunas de pescadores comunas de las islas etcétera entonces habrá que hacer no uno a lo mejor diez reglamentos donde se definan los detalles de cómo debe ser cada comuna ahora luego el poder popular los consejos comunales el poder comunal elaborando la carta o las cartas comunales las cartas del barrio Diosdado los títulos de tierra urbana eso estamos preparando el evento ¿no? correcto que se cumple un aniversario más del decreto aquel que firmamos aquí en el arco de la federación para entregar títulos de tierra urbana fíjense yo quiero insistir en esto insistir en esto ¿ves? quiero insistir en esto el tema de la propiedad los escuálidos se la pasan tratando de manipular al pueblo esa es su tarea la tarea fundamental de los escuálidos es la manipulación el engaño vean los periódicos de los escuálidos vean los periódicos vean sus televisoras sus programas de opinión que llaman esto algunos abiertamente y brutalmente retadoramente a veces otros de manera civilina civilina disfrazada música oigan la música de los escuálidos cine las escuelas del sistema educativo los pensos de estudio muchas veces envenenados por la cultura capitalista porque la única forma de que los escuálidos la única forma de que los ricos pues los ricachones las burguesías puedan dominar a los pueblos es engañándolos teniéndolos engañados si no cuando el pueblo despierta no, no, no como lo van a dominar el sistema perfecto de dominación es aquel que pone al dominado aplaudir a su dominador pues recuerdo aquellos señores por allá no voy a decir en lugar ningún lugar en un lugar en Venezuela donde llegó la revolución agraria recuperamos una tierra y ahí había una tifundita que tenía que tenía un grupo de personas explotadas viviendo en la miseria y esas personas yo las vi llorando unas señoras llorando chávez cómo le vas a hacer eso a don X ay si ese es el don que nos permitió vivir aquí en esta orilla de río en unos ranchos de la orilla de un río y aquellos niños yo les pregunto mira mujer ven acá tuve que hablar delante de los hijos porque la vi llorando pidiendo por el patrón delante de los hijos y los hijos llorando también un cuadro aquello y yo tengo un corazón como todos tenemos un corazón pero tengo una razón también pues yo tuve que hablar a esa mujer muy duro delante de sus hijos y su esposo que estaba ahí parado calladito esto no te das cuenta chica mira tus hijos llorando y lloran porque te vienen llorando a ti y esas lágrimas tuyas está utilizando la del patrón ese para explotar y cuando tu te mueras va a seguir explotando a tus hijos no te das cuenta que esto lo que llegó aquí es a liberarlos a ustedes ella no me entendió siguió llorando pero es la ignorancia ¿ves? ella es inocente ella es víctima ojalá a estas alturas se haya dado cuenta porque la gente tiene que darse cuenta ¿ves? la praxis tiene que convencer no solo la promesa no los hechos obras como dicen son amores ¿ves? no tienen vivienda ni nunca unos ranchos ¿cómo llaman esto? unos galpones viejos estaban arrumados como en un campo de concentración ¿ves? subviviendo ese es el capitalismo en el campo en la ciudad es lo mismo bueno entonces el tema de la conciencia la batalla de las ideas eso es todos los días ¿eh? todos los días y sobre todo cuando nosotros los venezolanos estamos en el en el epicentro de una batalla de una batalla oye por fin alguien respondió en la oposición sobre el referendo un revocatorio porque ellos dicen que ya Chávez está acabado bueno ¿y por qué no aprovechan? porque llaman al referendo un revocatorio por aquí dice alguien un revocatorio dice alguien en noticieros digitales ellos atacan mucho por ahí y por ahí también hay que contraatacar ¿verdad? por todas estas páginas de internet y todo esto hay que contraatacar eso no hay que olvidarlo eso corre por todos lados ahora ¿eh? aquí dice alguien un revocatorio sería la primera vez en la historia del universo que un tirano en desgracia eso soy yo pues un tirano en desgracia y a punto de cadalso cadalso es liquidación pues ¿eh? me van a liquidar en el cadalso le propone a quienes mantienen encarcelados lo sometan a una medición popular para que lo saquen del poder ¿qué trampa cazabobos más chimba? dice alguien en noticiero digital vean el odio el odio salta entre las letras ahora a mí no me afecta nada pobre de esta gente ¿me? y pobre si es un inocente víctima de esa campaña porque hay gente que cree que bueno Chávez es un tirano pues y que está en desgracia y que hay que matarlo llevarlo al cabalzo pero ¿por qué algún dirigente opositor de esos que casi todos los días hablan dan la cara ¿qué dicen? no responden referéndum revocatorio háganlo pues es lo que yo les estoy diciendo es una respuesta a ellos que dicen que yo renuncie que renuncie porque yo no sirvo para nada porque el país se está hundiendo etcétera bueno pero ¿por qué no hacen el referéndum revocatorio pues? que los autoriza la constitución en tres meses yo estaría fuera del gobierno y entonces podrían llamar a Carmona o al filósofo de Lima y toda esa gente que venga pues a salvar el país pues ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? por aquí dice otro por aquí dice otro por aquí dice otro habla del revocatorio creo que fue ayer pero solo de esta manera hablan ellos ninguno responde con seriedad el revocatorio si yo estuviera en la oposición y estuviese convencido de que el presidente ojalá en tiempo de Carlos Andrés Pérez hubiese habido esa posibilidad de sacar un presidente por referéndum tengan la seguridad que no hubiese hecho falta el 4 de febrero ni el 27 de noviembre seguramente no un referéndum popular yo recuerdo cuando hicimos nosotros la rebelión y aquí nos llamaba Carlos Andrés Pérez tirano muerte a los golpistas decían allá en el congreso y toda la prensa toda contra nosotros son locos y no sé qué más y van a matar al presidente mataron las manos llenas de sangre yo que lo que tenía era terigio en ambos ojos y tenía como 3 noches sin dormir reyes te acuerdas las reuniones del viernes en la noche el sábado vinimos a vernos con Visconti aquí en en la Panamericana con el general Visconti una actividad bueno imagínense ustedes todo lo que estaba iba a pasar el lunes así que desde el viernes yo no dormí recuerdo que iba manejando para allá el rey le dije maneja tú yo no aguanto íbamos juntos hacia Maracay teníamos que pararnos en la victoria entrar en Maracay y después amaneciendo fue que llegué yo llegué a despedirme de mis muchachos y de mi esposa entonces me voy amaneciendo ya el domingo el lunes el lunes prácticamente bueno yo no dormí pues entonces y la noche esa tampoco dormí que iba a dormir cuando yo salgo a hablarle al país a decirle que rendición pongamos las armas que me salió el por ahora y no sé qué más yo tenía los ojos rojos entonces decían los ojos rojos inyectados del odio o la sangre y no sé qué más de todo y sin embargo las mediciones que aquí hizo gente gente seria 85% de apoyo popular a la rebelión bueno con ese 85% hubieran podido sacar a Carlos Andrés Pérez uh sobrado pero no había no había una democracia no había una constitución que previera aquello si hoy está previsto y ellos dicen que nadie casi ya me quiere por ahí dijo uno y por aquí lo vi no que Chávez la marcha esa solo los guardaespaldas y un grupo de empleados públicos porque ni siquiera los empleados públicos ah bueno si eso es así yo me pregunto oye ¿por qué no no recogen firma ahorita pueden hacerlo? desde ahora mismo enero febrero y después marzo en abril el 19 de abril a lo mejor el que preside el desfile militar es Carmona ¿qué les parece? porque no lo harán es una gran pregunta que ninguno de ellos ha respondido ninguno ninguno ha respondido sería bueno que les preguntaran los periodistas alguien que le pregunte ¿y por qué no llaman al referéndum revocatorio? si Chávez está liquidado ¿qué están esperando? es una pregunta que yo me hago bueno por aquí leí otra cosa importante hoy ¿qué pasó con este canal Diosdado que se negaba se niega a cumplir con la ley porque aquí no se puede permitir nada de eso ¿verdad? a ver Diosdado sí hoy a las 00 horas amaneciendo el día de hoy las empresas de cable dejaron fuera de su carrilla de programación unos canales que no querían cumplir la ley ¿cuántos canales fueron? en un primer lote fueron siete pero básicamente pues ahí hay una la presencia de un canal en particular que se ha declarado en desconocimiento del estado venezolano no desde ahorita eso viene desde el 11 de abril el 11 de abril exactamente igual desconocieron el estado venezolano nosotros simplemente lo que hemos dicho con la ley en la mano con todos los argumentos que la ley sustenta que ellos debían cumplir no solo ellos sino todos los demás debían cumplir lo que está dispuesto en la ley de responsabilidad social ahora de 105 canales solo uno se negó a cumplir lo que estaba establecido en la normativa legal que se aprobó en consulta pública desde el mes de julio nosotros hicimos el intento pues para evitar que esto ocurriera se les llamó se les hizo convocatoria pero ellos definitivamente creen que están en otra parte ahora nosotros no estamos cerrando ningún canal porque si ellos se llaman internacionales ellos pueden salir seguramente en Colombia pero en Colombia les van a exigir que cumplan las leyes colombianas podrán salir en Chile y tendrán que cumplir las leyes chilenas en Estados Unidos tienen que cumplir bueno pero ya es decir la cablera lo sacó no están al aire bueno correcto el que se niegue a cumplir la ley eso es lo que hay que hacer más nada y si la cablera no lo hiciera que pasaría nosotros actuamos inmediatamente contra la cablera pero ningún no se presentó ni un solo caso de las cableras señores cableros constitución no hay nada la ley aplicamos la ley la ley compadre la ley entonces aquí hay unos burguesitos y burguesotes que se dan el lujo de retar al gobierno no que nosotros estamos fuera no cumplimos ah bueno está bien está bien está bien si no acuden bueno no tendrán más nunca salida más nunca es una decisión de ellos no de nosotros eh muy bien gracias vamos a darle un aplauso al ministro y a Conatel a Conatel a Conatel miren miren esta noticia esta noticia voy a leer acaba de llegar el ministro Ramírez vicepresidente del consejo de ministros fíjate Rafael lo que dice aquí la agencia F esto es muy importante importante el servicio geológico de los Estados Unidos calculó que en la faja del Orinoco existen 513 mil millones de barriles de petróleo extraíbles Rafael hasta ahora nosotros venimos siendo conservadores porque en esa faja del Orinoco y eso es lo que le brota los ojos al imperio verdad una vez Fidel me dijo ¿por qué tú repites tanto eso? no es que cada vez que lo dices te meten más el ojo bueno pero en esa faja hay en existencia real mucho más de un millón de barriles de petróleo mucho más de un millón de millones ¿no? un millón de millones de barriles de crudo ahí abajo pero solo que nosotros estimamos que se podrá extraer 20% ¿no? Rafael 20% con la tecnología que nosotros tenemos a la mano ¿no? ahora fíjate lo que dice el servicio geológico de los Estados Unidos ¿tú leíste esto Rafael? hay que buscar el documento completo cálculo han hecho unos cálculos ese cálculo no puede ser así en el aire no calculó que en la faja del Orinoco existen 513 mil millones de barriles de petróleo extraíbles recuperables porque pueden salir casi el doble que lo estimado anteriormente casi el doble de lo estimado anteriormente hasta ahora ellos mismos los yanquis porque los yanquis si saben ya hace mucho tiempo lo que hay ahí solo los venezolanos no sabíamos ustedes no recuerdan que hasta hace poco nos hablaban de la faja la faja bituminosa porque los yanquis inventaron que ese era un bitumen y que era algo así como carbón y que ellos lo iban a pagar al precio del carbón vaya compadre ellos imponían condiciones cuando éramos colonia aquí los gobiernos y es y es ser y es ser y es ser y el que decía no ser lo mataban o lo derrocaban más nada el imperio entonces casi el doble de lo estimado anteriormente lo que colocaría a Venezuela muy por delante de las reservas oficiales de Arabia Saudita que ascienden a 266 mil millones de barriles ya nosotros hoy estamos casi alcanzando a Arabia Saudita a finales del año pasado llegamos Rafael a 170 mil ¿verdad? porque estamos certificando las reservas pero bueno esto es un estimado del servicio geológico de los Estados Unidos según el servicio geológico esta es la mayor acumulación de petróleo evaluada por dicha agencia estadounidense y mira que ellos tienen un siglo y más evaluando y vaya de que manera y además tienen satélites tecnología y no se cuenta cosas Christopher Schenk un científico de este servicio cuya sigla en inglés es USGS United States Geologic Service dijo dijo Christopher Schenk que se requieren unos procesos de refino especializados para generar productos petroleros de esa faja pero agregó es petróleo y puede generar el mismo tipo de productos que otras clases de petróleo porque ellos empezaron a decir que no que eso no era petróleo o que eso era muy ácido que no se podía hacer gasolina que no se podía hacer esto Rafael algún comentario bienvenido al programa gracias gracias presidente bueno efectivamente esa publicación es muy importante eso salió hace unos dos días nosotros estamos ya buscando el original para analizarlo porque es primera vez que las agencias norteamericanas reconocen que ahí tenemos petróleo ellos estuvieron con una campaña internacional donde lamentablemente se han plegado aquella gente que se llamaba gente del petróleo desconociendo las reservas inmensas que tenemos allá que como usted señala son más de 1,2 millones y millones de barriles de petróleo la diferencia presente con los números es que ellos estiman un factor de recobro del 45% nosotros hemos estado estimando un 20% de factor de recobro lo cual nosotros siempre hemos tenido en perspectiva que esa faja recuperaremos con ese 20% para luego seguir introduciendo tecnología y mejorar el factor allí esta agencia de geología lo que confirma es las inmensas reservas de petróleo que nosotros hemos estado bueno hemos estado certificando y han utilizado como bases de estudios también presidente los resultados de nuestros estudios de yacimiento y las certificaciones que hemos venido haciendo una noticia muy importante para nosotros porque se ha venido restando de nuestros niveles de producción lo que se produce ahí en la faja y han venido diciendo que eso no era petróleo sino bitumen y todo eso que usted explicaba muy bien fíjate que ahí hay otra cosa rafael que quiero que lo trabajes con alí con suma urgencia es el tema y creo que fue una empresa rusa la que nos hizo una propuesta para construir un conjunto de termoeléctricas que utilicen el coque petrolero porque ustedes saben que es un petróleo super pesado hay que refinarlo una y dos veces en el producto van quedando en el proceso perdón van quedando subproductos no tengo la mano el material pero yo necesito tener eso aquí en palacio una muestra de eso rafael siempre a la mano para explicar va quedando primero azufre y segundo un carbón que se llama coque coque de petróleo entonces en vez de estar nosotros explotando carbón como hacen muchos países tumbando bosques y selva para sacar el carbón de abajo el carbón vegetal no aquí tenemos carbón que viene desde el mismo proceso petrolero no hay que tumbar un árbol no hay que todo lo contrario rafael en esa faja el orinoco por cierto coordínate con lluvirí la ministra del ambiente tú rodolfo y proforca nosotros rafael necesitamos acelerar los planes para sobre la faja del orinoco sembrar pero millones de hectáreas de bosques así como está el aduberito hay que sembrar muchos árboles ese es uno de nuestros mejores aportes a la lucha contra el cambio climático porque ustedes saben que la vegetación absorbe el anídrido carbónico y es una de nuestras contribuciones hay que invertir una parte del ingreso petrolero en la siembra de árboles y esa es una zona plana que tiene mucha agua ahí abajo como lo sabemos una parte puede ser para el uso forestal pero otro para qué bueno para poblar de bosques ese es el norte del orinoco también en el sur en algunas riberas bueno ahora una empresa rusa Rafael no fue la que nos propuso unas termoeléctricas usando ese coque petrolero ajá como va eso rápido eso está en el marco de los acuerdos que suscribimos durante su visita a Moscú y ahí ya se nombraron los representantes de cada lado y esperamos bueno tenemos una propuesta de ellos para comenzar ese desarrollo eso es perfectamente posible eso para nosotros es una fuente de energía extraordinaria además con tecnología que produzca mínima mínima contaminación ahí lo que se hace es gasificación de coque el coque se vuelve gas se gasifica bueno Rafael no perdamos un día en la demora está el peligro no dejemos esto en manos de la burocracia esto tiene que ser proyectos como este tienen que ser proyectos especiales Rafael como la guerra relámpago unidades especiales de guerra rápida que rompan con esas estructuras este como se llama burocráticas que a veces matan los proyectos tenemos que apurar esos proyectos eso se firmó en Moscú en la más reciente visita tú tienes un viaje a Moscú pronto ¿verdad? bueno llévate eso ahí en el portafolio y háblalo con nuestro amigo Igor Sechin el vice primer ministro de Rusia tienen ellos una buena tecnología bueno muy bien luego bueno Rafael las comunas ya tú tomaste notas seguramente ¿verdad? el proyecto de las comunas Río Orinoco aquí está mira ah no me peleé fue descubierto dice aquí hay que ponerle comillas estas comillas las puso María seguro fue descubierto esto lo sacan ¿de dónde ustedes? de internet ¿ves? ¿te das cuenta? según internet el río Orinoco donde vivieron nuestros abuelos viejos durante millones de años fue descubierto esta es la historia desde el punto de vista de ellos ah bueno en Europa si pudieran decir esto no, no aquí un señor europeo descubrió yo pudiera decir nosotros descubrimos Moscú nosotros descubrimos el día que llegamos a ¿cómo se llama? a Madrid descubrimos Madrid Moscú Londres ¿eh? porque es la primera vez que llegamos ahí pues ahora pero fíjense tal cual uno leía en los libros de primer grado primero no sería como cuarto o quinto grado fue descubierto descubierto por Vicente Llanes Pinzón en el año 1500 de memoria me lo aprendí aquí pero no fue descubierto habría que ponerle aquí no fue descubierto por Vicente Llanes Pinzón en el año 1500 ¿eh? entonces dice aquí que durante su tercer viaje Cristóbal Colón avistó el delta pero no sospechó que se encontraran las costas del continente americano lo recorrió Diego de Ordaz y de ahí viene Puerto Ordaz ¿de dónde vienen los nombres? Puerto Ordaz viene de un señor llamado Diego de Ordaz que vino a conquistar y quién sabe cuántos indios mataría ¿eh? cuántas familias hasta más allá de la confluencia del Meta recorrió este señor unos 880 kilómetros en 1531 Alonso de Guerra intentó su exploración en 1535 pero la expedición regresó a Cubagua en Cubagua existió una ciudad que es la más antigua de todas estas tierras la isla de las Perlas pues ahí había una ciudad están los restos Cubagua debido a los ataques indígenas que convirtieron al Orinoco en un centro de resistencia contra la dominación española porque había una civilización que es lo que yo quiero decir ah que no eran las grandes pirámides y para qué necesitaban ellos grandes pirámides eso tiene todo un código ¿cómo se llama esto? antropológico la pirámide de ellos estaba ahí el Orinoco una pirámide acostada azul hermosa el salto María ¿cómo es que se llama? Kerepacupaymerú Kerepacupaymerú el Kerepacupaymerú es la pirámide ¿para qué? porque en Egipto no había en Egipto no hay salto de agua entonces hacían las pirámides para encaramarse y ver desde arriba los de nosotros se encaramaban y veían ¡uh! mira todo el mundo ¿a qué iban a hacer pirámides? ellos eran navegantes navegantes grandes navegantes grandes productores comerciantes ¿eh? entonces viene Diego de Ordaz Alonso de Guerra ¿eh? no pudo explorarlo aquí están miren la isla donde está hoy Haití Dominicana era denominada Quisqueya por los indígenas Taínos que era una una raza Caribe los Taínos eran los grandes navegantes Quisqueya la tierra de mis amores será billo ¿no? Quisqueya Quisqueya los Quisqueyanos se dice todavía de vez en cuando pero Quisqueya es tanto Dominicana como Haití ustedes son Quisqueyanos ¿eh? ¿verdad? Quisqueya Quisqueya aquí está mira Guanane yo tuve buenos maestros enseñaron bastante Guananí es el nombre de la isla en la que desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492 cuando llegó por primera vez a América lo que pasa es que no es no es Santo Domingo no es Dominicana es otra isla de las Bahamas pero que no se sabe con precisión porque son muchas islas ¿cuál? y ahí le puso el nombre que le puso fue San Salvador la isla de San Salvador pero su nombre es Guanane bueno cosa de nuestras raíces última hora informe se dan cuenta que no es solo el ALBA la que critica la actitud de Estados Unidos en Haití la agencia EFE dice Italia asegura que la ayuda de Estados Unidos en Haití es ineficaz miren tengo informe no solo del barco ese que llaman ¿cómo es? Comfort tienen mil camas dicen ellos Obama permítele a Telesur que entre al Comfort a ver ¿qué hay ahí dentro? ah unos tipos durmiendo acostados aire acondicionado vigilando un radar no hay pacientes si tuvieran alguno es porque los médicos cubanos y venezolanos que no lo van a hacer por supuesto por ética médica ¿no? o ellos lograron conseguir a alguien por ahí pero es que no se quieren meter hacia allá donde están todavía muchos cadáveres en descomposición riesgo ellos no se meten para allá no que se los traigan en helicóptero para el barco ah es sabroso compadre ¿ves? y hay otro tienen un portaaviones otro barco que tiene mil un portaaviones tiene cien camas capacidad médica un portaaviones una fortaleza este flotante bueno el jefe del portaaviones ha tenido que declarar ayer antier que el portaaviones no es para atención médica porque parece que hicieron una sola intervención una en el portaaviones tiene una parte que es médica declararon que no que eso no está ahí para atender a nadie pues ¿eh? entonces ahora conseguimos con el jefe Leo el jefe de la protección civil de Italia Guido Bertolaso dijo hoy que la ayuda de Estados Unidos en Haití que no está obteniendo los resultados esperados porque hay demasiadas estrellitas y no existe un Obama de la emergencia esa es la expresión de él ¿no? entre comillas en una entrevista con el programa televisivo Inmesora de la televisión italiana Bertolaso explicó desde Puerto Príncipe que comillas los americanos tienden a confundir la intervención militar con la humanitaria son ayudas encomiables afirmó un esfuerzo impresionante que sin embargo no conlleva los resultados que se podrían haber logrado si hubiese habido una voluntad una capacidad de coordinación y de liderazgo eso es un caos pues sobre el caos hay otro caos y el caos segundo lo ha creado y lo ha agravado al primero las tropas yanquis los americanos no pueden tener el liderazgo en esta crisis dice el señor Claudio Eguido porque tiene necesidad de un Obama de la crisis que evidentemente lo han conseguido no han conseguido encontrar frases tal cual refirió Bertolaso las ayudas para la población de Haití están dando vueltas por el territorio dan vuelta y vuelta dice el señor que viene de Haití y la situación es patética se podría haber gestionado mejor en lugar de ser la primera vez que el mundo se moviliza y funciona bien esperemos que esta sea la última en que el mundo funciona de este modo según Bertolaso muchas veces una vez llegados al lugar de un desastre se piensa de inmediato en poner de manifiesto el emblema de la organización hacer un buen papel delante de las cámaras antes de ponerse a trabajar para llevar el socorro para quienes lo necesitan advirtió de que si no se logra dar rápidamente respuestas concretas la desesperación de los haitianos puede explotar porque creo que la población ya ha superado el umbral de lo soportable la situación está ahí complicada y complicándose complicada y complicándose bueno tenemos otra otra entrega de viviendas ¿no? para terminar porque son las cuatro y tanto tengo reunión con los cancilleres del ALBA la alianza bolivariana vamos a hacer un pase vía satélite a la villa del Rosario municipio Rosario de Perijá allá debe estar Ulihanov niño viceministro de planificación de hábitat y vivienda Olegario Martínez el alcalde del municipio Rosario de Perijá José López coordinador José Enrique Terán coordinador del fondo agrario socialista Fondaz Carmen Árraga dignificada y miembro del consejo comunal Villa de los Altos bueno vamos a darle el pase pues adelante Ulihanov aló buenas tardes comandante ¿cómo se encuentra? aquí estamos en esta calurosa tierra del Zulia en Villa del Rosario en la costa oriental en la costa occidental del lago nos encontramos aquí para adjudicar 144 viviendas personas que son 75% de las familias son de este municipio del Rosario y algunas otras aquí estamos se ve ¿no? y algunas otras familias que vienen por por problemas que de Maracaibo que fueron reubicadas por situación problemática aquí tenemos algunas de las fotos aquí podemos observar el conjunto estamos entregando en este momento seis edificios de los cuales este aquí está aquí podemos ver la planta comandante son tres apartamentos por lado o sea seis apartamentos en cada planta y cuatro niveles o sea cuatro pisos son apartamentos de 71 metros cuadrados nosotros además de eso hay un proyecto bien interesante que se está logrando aquí que es la planta de oxidación en la cual también tenemos un video que se tuvo que grabar debido a que se encuentra a 1,2 kilómetros de aquí y no pudimos las cámaras no llegaban el cable no llegaba tan largo así que lo grabamos y lo vamos a a pasar cuando los camaradas nos lo indiquen son cuatro lagunas de oxidación que van a contribuir al saneamiento no solo de los de los ríos de la zona sino al lago de Maracaibo es un es un proyecto bien bien importante estas aguas está haciéndose el estudio para ver si se pueden utilizar para riego esta zona en este momento se encuentra bastante una sequía bastante fuerte como en todo el resto del país algo interesante de estos apartamentos que estamos entregando hoy también vale la pena recalcarlo es la altura esta zona como le dije es bastante calurosa no solo por el clima sino por la calidez de la gente tiene 3 metros de altura para para evitar para que el confort climático como le dicen los técnicos es decir para que la gente se sienta ahí un poco más a gusto sin necesidad de usar aires acondicionados o usarlos lo mínimo posible para contribuir al ahorro energético comandante en ese sentido se ha hecho aquí un buen trabajo también áreas para que la comunidad la comuna comparta y trabaje en colectivo aquí sabemos que estamos haciendo un aporte relativamente pequeño para solucionar el problema habitacional de la gente pero mientras la vivienda como usted decía en el aló presidente pasado mientras la vivienda sea una mercancía sea un valor de cambio es difícil solucionarlo yo les digo a veces a los camaradas es como que estuviéramos jugando béisbol con reglas de golf el 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 capital sigue metido en los huesos de las estructuras de los reglamentos de las leyes por eso tenemos que seguir trabajando duro como usted lo hace impulsándonos dándonos energía a todo este pueblo hermoso para que cambiemos esencialmente la estructura de de esta sociedad y con con el socialismo que queremos pues sea se establezca en esta tierra para siempre adelante vamos con el pase nos están señalando que vamos a ir al pase Juliano ¿cómo está? te habla Diosdado Cabello si fíjate estamos acá desde el aló presidente y una de las cosas que nos ha llamado la atención de este conjunto residencial allá en en la Villa del Rosario es que allí ya están comenzando a construirse obras adicionales como son parte del urbanismo del urbanismo tú lo has presentado ahora como es la planta de esta oxidación ¿cuándo comienza a funcionar efectivamente la planta? es importante porque una de las cosas que nosotros debemos atender debe estar relacionado por supuesto siempre con la conservación del ambiente y que las aguas que nosotros utilicemos sean devueltas al ambiente tal cual nosotros la recibimos entonces te pregunto ¿cuándo comienza a funcionar la planta? adelante la planta la acabamos hoy de abrir las llaves para que empiece a funcionar el proceso comandante de oxidación hay un ciclo que se trabaja bacteriológicamente y esta planta como le decía de cuatro lagunas o piscinas como le llaman comúnmente pero no para bañarse tiene la capacidad para 800 viviendas aproximadamente en este momento aquí el urbanismo hoy estamos adjudicando 144 pero el urbanismo que se había entregado anteriormente son ya 400 viviendas es decir que esa planta todavía tiene capacidad para 400 viviendas más adelante con el comandante adelante comandante bueno estábamos estábamos oyendo gracias a Dios dado estábamos oyendo la interesante intervención de Uleanor que en un nombre ese es el nombre segundo de de Lenín o el apellido más bien Vladimir Ilich Ulyanov Ulyanov niño viceministro si miren el capitalismo como él decía está en todas partes ustedes tienen que buscar una lupa anticapitalista para darnos cuenta porque es que a veces le pasamos por un lado y el tipo nos saluda hola Erika ¿cómo estás? el tipo está ahí dentro de nosotros muchas veces y no nos damos cuenta no ve que él se disfraza él se camufla es como un camaleón oye dame para matarla ustedes deberían hacer una canción así como esta el capitalismo como se disfraza el camaleón una cosa así una idea que les doy muchachos yo ah yo no soy productor ni nada pero les doy una idea ¿está lista ya? ah bueno así como aquella del del tiburón cuidado con el diablo ajá el diablo anda por todas partes el diablo anda suelto eso lo decía mi abuela el diablo anda suelto ¿ve? entonces el diablo es el capitalismo ¿eh? y no solo son las grandes empresas no son los valores del capitalismo los códigos que nos sembraron Fidel ¿cómo es que llama Fidel eso? Fidel siempre me dice Chávez cuidado con los reflejos condicionados entonces tú ves ahorita incrementamos los salarios y la gente tiende a gastar todo aun cuando no necesite gastar todo lo que porque es el capitalismo nos impulsa a gastar todo y a endeudarnos además con cosas que no necesitamos muchas veces pónganse ustedes pregúntense a ver ¿cuántos pares zapatos tiene? ¿cuántos pantalones? uno con tres pantalones tendría yo tengo tres de estos pantalones negros solucioné un problema porque una vez había aquí alguien que no que todos los domingos yo tenía que usar una camisa distinta imagínate tú hasta que yo me di cuenta yo no me daba cuenta me colgaban la camisa y ve no que esta es la ropa de hoy entonces yo salía del baño ah esta es la ropa de hoy me la ponía automáticamente hasta que me di cuenta que locura es esta que ropa de hoy pero por qué ah empecé a preguntar dos o tres cosas y me di cuenta de la verdad toda la semana una ropa distinta y que como va a ser eso cuanta plata cuesta eso de quien es esa plata eh entonces ya mire ah por cierto estoy estrenando chaquetas Morales quedó bien Morales vamos a darle un aplauso al capitán Morales y el teniente Escalona teniente Escalona el teniente Escalona es de allá de Biscucuy ese teniente teniente ya no es subteniente teniente se da el lujo de haber cantado con Rafael Correa yo vi la imagen un día en Quito y dije no esto es ya lo último un subteniente cantando con un presidente y canta bien y conmigo también él dice con usted también el subteniente Escalona teniente ya no hay subteniente aquí teniente capitán Morales teniente Escalona muchas gracias mire no se quien la hizo pero ya con dos bichas de estas eso si que a uno le quede que uno se sienta bien verdad no es que el cuello se vaya de medio lado o la o la o esta como se llama la manga pase para acá y uno tiene que enrollarse la manga o el pantalón se abre en caposo no no una ropa humilde pero decente que uno ande lo que llaman bien presentado además y uno es feo y viejo oye por favor verdad entonces el consumismo consumismo saben que carro yo vi bastante y le comenté al teniente coronel que que es mi jefe de seguridad cada vez que yo llego a Bolivia un muchacho muy bueno por cierto que dio instrucciones para hacer contacto con la policía boliviana estuvimos hablando de la seguridad y métodos que ellos usan él es jefe de una circuncrición en La Paz y me dijo mire aquí esto era un problema nosotros estamos controlando así y asado un hombre de mucha experiencia policía teniente coronel y me dijo por cierto mire mi comandante quédese tranquilo que aquí la policía está con Evo así me dijo no van a lograr aquí esta gente no con Evo con la democracia entonces estábamos hablando el teniente coronel de la policía me comentaba de la seguridad de todos los esfuerzos que ellos han hecho como van avanzando y uno le comenté yo a él porque vi mucho escarabajo como yo tuve un escarabajo te acuerdas María te acuerdas María tú no habías nacido mi niña yo tenía un escarabajo rojo yo creo que es el mejor carro del mundo y le hago propaganda pues al volvaje el escarabajo no los modernos ahora camionetotas no, no qué carro tan bueno vale es un carro eterno me dijo el comandante de la policía por cierto que él tiene un escarabajo de esos y que lo tiene que era subteniente y me dijo y lo tengo pepiadito no, es un carro mejor del mundo para lo plano para la montaña y ahí estamos hablando de 3.000 metros sobre el nivel del mar ¿eh? entonces con un carrito el que tenga un carrito cómodo ahora si tú vives en Parque Central y trabajas en Miraflores ¿para qué tú necesitas carro? pregúntate porque hay gente que se muere por tener un carro porque no tengo carro vale, estoy mal tengo que tener carro y camioneta además de las grandotas solo lo necesario compadre y el que tenga carro y pueda usar el metro ahora que el metro lo estamos ampliando modernizando bueno, vamos por el metro el metro cable qué cosa tan maravillosa el metro cable ¿cómo va el segundo metro cable? Mariche rápido ¿va bien? no importa sin micrófono porque este está ya como ¿ah? ahí están trabajando ya ya se comenzaron los trabajos hay que apurar yo quiero empezar pronto el del Valle Coche y pronto el de aquí del oeste esos cuatro ¿eh? porque ahí tardamos como tres años para hacer este 34 meses ¿ah? 34 meses años háblame de años bueno dos años ocho meses sí, tres años pues esos tiempos hay que bajarlos hay que bajarlos porque entonces hace falta la tecnología esa popular ¿eh? ya estamos acoplados pues ya la gente sabe cómo es ¿no? los empresarios los técnicos ingenieros hay que apurar todo hay que apurarlo bueno entonces Ulianov estaba haciendo unas buenas reflexiones sobre el capitalismo que está a veces en los reglamentos a veces tenemos la constitución pero hay leyes que son capitalistas todavía y si la ley la cambiamos entonces vienen los reglamentos y si a veces no hay reglamento pero hay una cosa que llaman el derecho consuetudinario la costumbre que a veces son más sólidas que el diamante y tú haces constitución haces leyes pudieras hacer reglamento pero hay una costumbre que termina imponiéndose por eso yo digo agarremos la lupa anticapitalista y luego el cincel y el martillo mire pique pique para derribar la estructura en todos sus niveles maldita estructura digo maldita porque eso viene desde juda desde mi punto de vista juda que vendió a cristo fue el primer gran capitalista y el primer gran socialista jesús el salvador del mundo el que vino a traer la buena nueva de un mundo nuevo que venía no ha llegado todavía es el socialismo bueno entonces allá también en Perijá viviendas altas además porque la zona es calurosa ¿cuántos metros fue que dijo él? de altura el apartamento Diosdado yo no le escuché la altura exacta pero son apartamentos con una altura mayor de la de la normal precisamente para evitar el uso de aire acondicionado fíjense ustedes esto fíjense si hay que reducir eso el capitalismo construye estructuras para que consuman la mayor energía posible porque a ellos les interesa vender la energía claro el socialismo tiene que ser en eso ecológico ahorrativo económico ¿de dónde viene la palabra económico? usted no oye cuando uno dice mira hay que economizar economizar es ahorrar el capitalismo es antieconómico porque el capitalismo derrocha y obliga a derrochar es antieconómico la misma palabra economía significa la administración ¿verdad? de los recursos que son limitados siempre no hay recursos ilimitados ¿no? ¿y dónde? si vamos a ver este planeta incluso es preocupante es preocupante saber que hoy en día somos seis mil y piquito millones de seis mil millones de habitantes pero en el dos mil cincuenta seremos nueve mil y pico de millones de habitantes nada más que en Venezuela que éramos nueve millones cuando uno nació hace apenas cincuenta y cinco años medio siglo pues éramos nueve en medio siglo ya estamos tres veces por encima y más estamos cerca de treinta y dentro de cuarenta años dentro de cuarenta cincuenta años estaremos en cincuenta millones de habitantes aquí nada más el crecimiento en India por ejemplo en India son mil millones y están creciendo 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 la población China sigue creciendo a pesar de que tienen la limitación de tener un solo hijo por pareja para frenar el crecimiento de la población ahora las tierras las tierras agrícolas por ejemplo se agotan el agua para riego se agota minerales se agotan no es ilimitado pues la disponibilidad de recursos por lo tanto el modelo de crecimiento capitalista es insostenible no podemos por ejemplo seguir en este mundo fabricando carros y carros y carros y carros sin límite no da más el mundo no da más el mundo ah donde si tenemos que hacer alimentos alimentos y alimentos y más alimentos ropa vivienda medicamentos para sostener la vida humana bueno el costo de la vivienda fíjense ustedes estos los números 190 millones cuesta esta vivienda eso es con el urbanismo y todo ahora que persona de las clases populares puede pagar 190 y sobre todo con las leyes viejas que eran a 15 años a 15 años a 20 años interés libre 20 30 en alguna ocasión cobraban 50% por los créditos eso no se puede dejar en manos del capital por eso yo les digo señores mire hagamos todo lo que tengamos que hacer para impedir que esta burguesía venezolana vuelva aquí porque yo ustedes siguen gritando y la niña lo dijo tan lindo allá uah Chávez no se va pero realmente algún día yo no me voy algún día yo me voy ahora quien venga a liderar a liderar a ser el líder o la líder quien sea que ya vive está vivo está por ahí pues uno no sabe quién es todavía pero ya anda por ahí no es como Cristóbal Jiménez que dice en su corrido como es yo no sé por qué la pura un coplero como yo si ha nacido está mamando cristóbal dice el último coplero un coplero como yo si ha nacido está mamando pues está chiquitico ahora el que a mí me va a relevar o la que a mí me va a relevar no puede estar mamando imagínate no ya anda por ahí entonces prepárense y más que un individuo es un colectivo ¿verdad? de Neto Matala el colectivo triste de una revolución que dependa de un hombre que dependa de un hombre por ahí estaban alegres unos escuálidos porque allá en Bolivia a mí me pegó la altura en verdad llevaba una carga de cansancio llegamos a medianoche yo casi no dormí casi no dormí nos paramos ahí dormí como una hora y nos fuimos al acto y bueno en la calle y tal entonces en pleno acto ya el acto tenía como tres horas estábamos sentados ahí estábamos conversando y bromeando con Correa y con Michelle y bromeando con quien estaba detrás de mí ahí sentado el presidente del BIT Enrique Iglesia del BIT no de la CAF que por cierto Reyes me pidió una conversación yo quiero atenderlo ese buen amigo boliviano Enrique Iglesia Corporación Andina de Fomento estaba por allá estaba Rosita estaba ahí al lado y bueno estábamos conversando comentando aplaudiendo tal y comenzó Evo vimos todo y Evo comenzó un discurso él dice que desde que anda conmigo por ahí ahora él da discursos como Chávez de tres horas llevaba Evo como dos horas entonces Correa me dice voy al baño y yo que tenía un poquito de ganas de orinar pero no me quería parar porque estábamos en primera fila da pena así como usted de aquí el que le dé ganas de orinar aquí por favor no le dé pena no, no eso es malo para la salud eso es malo para la salud ustedes sin nada yo siempre le digo a los ministros miren sencillamente se para y va y vuelve sin decir nada nada todos entendemos somos humanos entonces Rafael Correa me dice voy al baño ya vengo y yo digo voy a aprovechar porque había además que para hacer una fila pequeño en el espacio Michel tenía que pararse yo todo eso lo pensaba ya aguanto aquí pero dije voy al baño también entonces cuando uno sale una escalerita allá abajo los periodistas la gente los muchachos protocolos el otro chávez una foto ahí me agarraron Correa entró al baño y salió y se fue yo me quedé ahí unos minutos y una foto y no sé qué más unos militares que se acercaron de la marina de guerra de Bolivia unos indígenas peruanos que no pudieron entrar al hemiciclo no había más espacio yo les tuve que explicar yo no soy de aquí pero yo es que no hay espacio que no nos dejaron entrar Chávez somos peruanos y no sé qué más y entonces entro al baño entro al baño y me sacudo la nariz muy duro y entonces comienzo a botar un poquito de sangre porque ustedes saben que esa altura es tremendo yo me contuve me puse una cosa ahí un ratito me eché agua ya vámonos ya se me paró paró la sangre voy me siento otra vez pero ahí había un calorcito ahí en ese grupito al rato comienzo a sentir que viene otra vez aquí saco el pañuelo y me pongo el pañuelo una gotica y la otra y la otra hasta que ya me tapé ahí ya era insoportable ya no podía aguantar más entonces le dije a Rafael me voy Rafael y Correa que bromea mucho me dice oye pero qué te pasa y entonces vio el pañuelo con sangre te estás muriendo una cosa así me dio te ves mal eso le pasa a los viejitos ya tú no puedes estar en mucho acto entonces me fui entonces estaban alegres por ahí alegres Chávez se está muriendo bueno pónganse acá cuenta por la nariz entonces me voy a morir de un ataque de nariz esta nariz perfilada María entonces pero algún día yo me voy por eso digo el colectivo por eso yo debo debo exigir cada día más la conformación muy sólida del poder comunal la unidad la unidad la unidad la unidad en la diversidad como siempre decimos pero lo que yo comentaba era imagínense ustedes imagínense ustedes por qué tantos y tantos miles y decenas de miles de ranchos en los cerros de Caracas ¿por qué? porque los pobres la gran mayoría en 1996 de cada 100 venezolanos 70 vivían en condiciones de pobreza y 40 en miseria no podían tener casa con que miren yo vine a comprar casa cuando era mayor y eso porque tenía un jefe que de buen sentido humano y un día y un día él conoció a Nancy conoció y su esposa conoció a Nancy a la mamá de mis hijos mayores y a los muchachos los conocían en algunas reuniones en alguna reunión social la navidad una cena el juego de pelota a él le gustaba el béisbol también y era un buen hombre un buen hombre que un día conversando íbamos hacia hacia Maracay a una conferencia estábamos trabajando en el Palacio Blanco él era mi jefe pues y entonces yo conversaba con él bastante ya yo era jefe del movimiento bolivariano entonces él un día hablando me dijo mira Chávez tú hablas como un hermano mío un hermano mío habla como tú pero es un comunista es mi hermano y es médico y se dejó nos dejó hasta la familia y se fue para que los indios de Amazonas y nadie lo sacó de allá se llama Gilberto fue después yo conocí a Gilberto quien paz descanse Rodríguez Ochoa ese era un hombre extraordinario como poco he conocido humilde desprendido de todo entonces el general mi general me dijo oye tú hablas como un hermano mío Chávez que es comunista entonces le dije al general yo tenía confianza le dije me honra que usted me compare con ese hermano suyo algún día espero conocerlo que es comunista que es el comunismo mi general usted cree que es malo ay Chávez no te metas en esos temas no te metas palo hondo me decía no te metas palo hondo Chávez ten cuidado que te andan cazando me dijo un día y no eres venado te andan cazando porque hablas mucho vamos a preguntar porque yo soy un general que es el comunismo te das cuenta si tú le preguntas eso por ahí qué sé yo qué pasó con esto entonces bueno lo cierto es que gracias a ese general que se empeñó porque él me preguntó un día Chávez y dónde tú tienes a la negra y los muchachos están en Marina pero cómo que en Marina y tú tienes casa dónde yo no tengo casa tú no tienes casa tú eres mayor ya y no tienes casa no tengo entonces un día vio el carro mío ahí íbamos bajando a un acto no sé dónde y el carro mío era un carro un catanares que tenía cómo se llama la lata toda la carcomía los cauchos lisos me los pasaba echándole fli para que no le picara un zancudo a un caucho porque explotaba a veces andaba sin caucho repuesto porque lo poquito que me quedaba así uno lo ponía si es que quedaba algo un bolivita el movimiento tenía algunos gastos los gastos papeles reuniones viajes que no estaban en la agenda normal de un señor de nadie ¿ves? entonces y además el sueldo de un oficial siempre ha sido modesto bueno recuerdo que él me dijo tú no tienes casa no tengo casa ¿cómo que no tienes casa? un día íbamos bajando ahí a un acto corbata ahí de uniforme y entonces el carro mío estaba parado al lado del de él que era un carro negro grande esos protocolares pues estaba al frente porque era el puesto asignado al ayudante pues entró el frente ahí de la escalera esa alta ahí yo paraba mi carrito ahí entonces él me dice Chávez oye coordina chico para que averigua de quién es ese carro él 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 es un hombre muy humano desde aquí los saludo y a su esposa Xiomara y sus hijos y sus nietos que deben tenerlos ya es muy humano entonces él me decía mira Chávez pero con mucho cuidado tú sabes por el respeto al ser humano tú le dices para que ponga ese carro allá atrás o en otro lugar porque mira que ese carro chico como está asperolado ahí en todo el frente del palacio del gobierno tú sabes entonces yo le digo mi general bueno permiso para quedarme le digo no voy permítame no ir al acto porque si estamos en la hora vámonos múntate múntate no no que ese es mi carro ese es el carro mío aquel buen hombre oye no cambió de color bueno bueno siéntate chico vámonos vámonos y como que tú tienes un carro así chávez bueno mi general yo no tengo dinero no tengo tengo una mujer y tres muchachos y mi esposa no trabaja bueno el trabajo como que no trabaja tiene esos tres muchachos ya cuidándolo de que nacieron ve bueno entonces él se empeñó en que yo comprara una casa y tuviera la familia más cerca y cuando tú vas para allá me preguntaba cada cuánto tú ves a tu mujer y a tu muchacho bueno cada dos semanas por ahí como es posible si estando en Caracas tiene que estuviera en la frontera cuando estaba en Apure bueno no la veía más porque estaba allá en una casita porque era más barato todo verdad aquí no aquí cuesta mucho un apartamento alquilado que se yo entonces me dice bueno y que y vas por avión que avión mi general como te crees que yo voy a tener para un avión un pasaje de avión un día incluso me dijo chávez yo te puedo ayudar con un pasaje aquí conseguido no mi general un día me dijo tú convertiste esto en una oficina de atención de los pobres chávez pero en el fondo él compartía aquello ¿no? porque entonces yo ahí coordinaba bueno gente que llegaba a hablar ya la oficina mía se convirtió en oficina de ayuda pues porque en ese tiempo no crean que había aquí que si el FUS que si el Fondo Soberano nada de eso la riqueza el país se la repartían los ricos y miseria y que como se llama sobra manos a las obras decía aquel Carlos Andrés Pérez manos a las obras entonces no hay que permitir por nada que nunca más esa gente vuelva aquí compadre sería la cabose miren esta vivienda cuesta 190 millones de bolívares 190 mil bolívares millones de los viejos ahora que quien que profesional medio no hablemos del pueblo más pobre no profesional medio de ingreso medio puede comprar una vivienda de este costo casi ninguno entonces hicimos una ley para subsidiar la vivienda en base a las escalas de sueldo y de ingreso en este caso el subsidio directo según ley esa ley si la oposición ganara la asamblea nacional tengan la seguridad que la eliminarían esta ley de vivienda ahora mismo en septiembre la eliminarían porque eso no le conviene al capitalismo subsidio directo 43 mil bolívares lo pone el gobierno entonces ¿cuánto termina pagando la familia? subsidio directo 43 mil 700 bolívares hay un crédito hipotecario que se le da a la familia ¿verdad Diosdado? y entonces terminan pagando ¿cuánto? 37 mil 191 en este caso termina pagando ¿cuánto? 37 mil 191 bolívares con 51 37 mil 191 bolívares este para el caso de la que tenga ingreso familiar de 960 bolívares mensual el salario mínimo bueno al final descontándole por aquí y por allá ellos terminan pagando 37 mil bolívares es decir ni siquiera el 25% es más o menos el 20% el 10% sería 18 ¿si? 20% el 20% es lo que ellos van a pagar pero lo van a pagar en 30 años a una tasa de interés de 4,6% anual 4,6% lo cual lleva a una mensualidad de 236 bolívares coma 3 esto en el capitalismo es imposible esto gobernando los capitalistas es imposible porque esto golpea la hegemonía en el manejo del mercado que llaman el mercado inmobiliario bueno además tienen los cultivos de patios productivos ¿verdad? 89 familias participarán en el consejo comunal 120 mil bolívares de funda comunal cultivos protegidos eso ¿en qué nivel está Dios dado? esos patios productivos y esos cultivos protegidos si presidente aquí de manera autocrítica todos pues con el desfase que hemos tenido con el área socioproductiva eso se está iniciando en este momento igual a un terreno que nos cedió el INTI el Ministerio de Agricultura que se le está entregando también para que ellos comiencen a trabajar pero está en la fase inicio bueno ahora hay que acelerar para poner en ejecución eso lo más pronto posible la vivienda productiva bueno luego edificio de dos plantas ¿no? este es el simoncito no hay un simoncito que está terminado solo falta la cerca está a punto de ya la cerca perimetral para la protección de los niños pero ya está terminado para entregarlo también para el Ministerio de Educación ahora esto está en la Villa del Rosario ¿verdad? sí señor PDVSA tiene por allí presencia Rafael el Rosario de Perijá sí esa es una zona petrolera ganadera ajá y por qué por allí por ejemplo Diosdado en una comuna una comuna que debe planificarse preverse una comuna que puede ser ganadera agroindustrial agroindustrial esa es una zona lechera ¿verdad? ¿eh? ahí se pudiera construir una zona industrial como parte de la propiedad de la comuna ¿eh? anótalo por allí para ir más allá de proyectos de los proyectos que tenemos en este momento bueno Rafael por ejemplo fíjate el tema de lácteos los andes ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que integrar todo Rafael lácteos los andes que es una gran empresa propiedad del estado está procesando me decía Drubal ayer dándome una relación me estaba hablando del procesamiento de leche cuando nosotros la adquirimos procesaba tú tienes la cifra a la mano Rafael a ver cuando la adquirimos procesábamos 20.000 litros 20.000 pongan cuidado la cifra 20.000 litros de leche por día y hoy procesa 250.000 litros 250.000 litros de leche por día bueno eso hay que aplaudirlo ¿ya? hay que aplaudirlo ¿ya? ya ahora hay que aplaudirlo ahora pero no basta con eso no basta no se trata solo de producir leche se trata de producir el hombre nuevo la mujer nueva la familia nueva la sociedad nueva las relaciones sociales cuando se dice sociedad nueva ¿de qué estamos hablando? es la misma vieja transformada no es que van a venir unos marcianos por ahí como nosotros mismos el hombre nuevo es el mismo hombre viejo transformado ¿ve? la sociedad nueva decía Carlos Marx siempre nacerá contaminada de la vieja claro hasta genético es eso pero hay que irla creando entonces entonces ahí Lácteos Los Andes Rafael yo quiero que Lácteos Los Andes se encargue de un proyecto allí Lácteos Los Andes ¿por qué? porque allí hay unas zonas productivas cercanas habrá que hacer un estudio allá por supuesto detallado Lácteos Los Andes pudiera generar un fondo de sus mismos ingresos ¿ve? ¿para qué? para que esos compañeros del urbanismo Villa del Rosario tengan muy cerca de allí lo más cerca posible de su urbanismo que tengan unos potreros pero pero no cuatro vacas flacas ahí no chico tecnología genética vacas de esas buenas que producen hasta 20 litros de leche por día ¿no? genética ¿ah? ¿qué dices tú Rafael? perdón con Fonaprole también presidente Fonaprole un fondo lechero que da crédito fondo para la producción lechera un fondo creado por la revolución porque algún día nosotros dejaremos de importar leche y vamos a exportar leche tanto pasteurizada como en polvo etcétera etcétera condensada como tú la quieras dulcita salahita el queso derivado de la leche yogur etcétera hay muchos países que no tienen una hectárea de tierra como la tenemos nosotros no pueden tener una vaca no tienen ¿cómo? si es un pedregal pura arena que van a tener vacas ahí la vaca necesita tomar mucha agua para producir leche y comer pasto y todo eso y no hay pasto no hay agua en muchos países no hay nosotros somos benditos por la mano del cielo de la naturaleza esa zona esa zona de la faz del orinoco es buena para ganadería Rafael PDVSA tiene que meterse en eso también no ve que ya están ahí entonces ahí está uno de los temas en los que yo insistiré pero hasta que me muera PDVSA no puede limitarse solo a llevar los camiones y a perforar a buscar petróleo abajo eso fue lo que hizo siempre las transnacionales no en paralelo no es tan poco después no que para después no es ya tú tienes que ya ir poblando de vacas eso con el mismo gasto de PDVSA ahorrando por aquí ahorrando por allá hasta donde alcance y hasta más allá de lo que tú no puedas bueno está el Ministerio de Agricultura está Fonaproles está los bancos privados que hay que exigirle para que den crédito PDVSA puede pedir un crédito un banco privado ¿verdad? no puede claro que puede tú puedes PDVSA pudiera pedirle al banco ¿cómo se llama? de los más grandes nómbrame uno mercantil por ejemplo ahora vamos a hacerlo pues vamos a hacerlo tú llamas a tu despacho al presidente del banco mercantil le invitas un almuercito más nada señor bienvenido la directiva lo recibes allá la directiva PDVSA y le dice tengo instrucciones del presidente necesitamos este crédito PDVSA responde por él ¿para qué? para al norte del Orinoco en esos 55 mil oigan bien 55 mil kilómetros cuadrados de la faja dame un mapa de Venezuela aquí está es más te lo voy a pintar completo porque yo me lo sé de memoria la faja petrolífera del Orinoco la más grande reserva hasta los yanquis comienzan a reconocerlo de este mundo no hay otra de más cuando se haya acabado el petróleo en todo el mundo quedará este de aquí ¿se imaginan ustedes la importancia que tiene nuestro país? y las presiones que habrá sobre Venezuela dentro de 50 o 100 años donde si el petróleo se acabó solo queda el de Venezuela ¡ay compadre! pero esa es la importancia de fortalecer nuestra capacidad defensiva porque todos los ojos van a voltear para acá mucho más que hoy mira esto es la faja del Orinoco Rafael mira toda esta zona de Huarico parte de Anzuategui Monaga toda la tierra que está allí es muy buena para la ganadería para el pasto y además para la soya además para los bosques todo esto porque hay mucha agua allá abajo es tierra plana arenosa entonces PDVSA si no puede con su propio recurso banco banco privado dame acá un crédito para un proyecto de largo plazo a 10 años como a Chávez le quedan 3 años y tú sabes que viene después con 6 más son 9 y uno más son 10 para que les duela ¿no? porque todos ellos quieren que yo me vaya ¡uy! yo lo sé todos ellos están ligando ¿no? que Chávez que se va 3 y 6 son 9 más uno de reserva 10 ¿verdad? entonces para poner aquí ganadería en Huarico en la Faja de Lorinoco aquí está un pozo petrolero y rodeado de ganado las vacas no comen petróleo ¿verdad? ni se van a comer los taladros ¿no? tranquilo y me haces aquí no sé cuántos proyectos mira uno para Managa Rafael te estoy dando una orden ¿verdad? ¿ok? unas instrucciones para que tú las desarrolles y las conviertas en planes operativos un proyecto ganadero para Managa otro para Anzuategui Anzuategui es más ancho puedo tener dos Huarico uno para Huarico y me pones otro en Apure que te presta la banca privada pues no es que vengas a pedirme a mí no oye esto se paga esto es un proyecto no rentable sin duda alguna ahora estamos hablando del Zulia Machique de Perijá queda por aquí ¿verdad? zona ganadera lo mismo Rafael entonces esa comunidad la Villa del Rosario ese urbanismo que está ahí esa gente y otra más que viva más allá hay que hacer una comuna agrícola ganadera industrial ¿a qué distancia queda de donde están ustedes Carmen Árraga Carmen ¿a qué distancia te queda el lago de Maracaibo la costa del lago dime adelante a una hora mi señor presidente como 15 minutos queda un poquito lejos es decir quedará como a 100 kilómetros no queda tan cerca yo estaba pensando si quedaba cerca si quedaba cerca una comunidad de pescadores turismo turismo unos palacitos como los que tenían nuestros aborígenes epa Carmen Carmen la más hermosa de la pradera ¿cómo estás Carmen y tu familia? tú estás recibiendo una vivienda dime adelante un café negro sí mi señor presidente estoy recibiendo gracias a usted mi presidente porque yo vivía en Caracas en situación de calle y gracias a usted tengo hoy en día esta vivienda digna para mis tres hijos y estoy agradecida del gobierno estoy muy agradecida de usted mi presidente porque hoy en día nosotros los pobres valemos y usted nos ha dado a notar hoy en día tengo una casa de 70 metros cuadrados con tres cuartos dos salas de baño salas cocina y comedor que nunca pensé que mis hijos tuvieran un hogar digno se lo agradezco adelante mi presidente bueno Carmen yo te agradezco a ti y a todos ustedes y al pueblo por creer en nosotros ¿verdad? y solo les pido fortaleza espiritual fortaleza moral para no dejarse confundir esas son imágenes del apartamento ¿verdad? vamos a seguirlas viendo mira que bonito el color azul ese es el color del magallanes ¿eh? el color del magallanes por cierto que ya son casi las 5 de la tarde debe estar hoy van a jugar aquí en Caracas ¿no? en el universitario bueno en su propio terreno señores señores buenas noches entonces mira ese es el apartamento de Carmen ¿no? tiene cortina es fresco Carmen dime tú es fresco el apartamento es bonito ¿verdad? ¿cuántos hijos tienes tú? ¿dónde están tus hijos? dime adelante mi presidente mi presidente el apartamento mi jardialado parece de un vecino amigo que nos ha tendido la mano porque yo no soy de este municipio como lo puede ver en realidad ahorita estamos desempleados pero por eso estamos en el proyecto socioproductivo que nos están apoyando toda su gente todo su equipo para crecer y tener una vivienda digna me están entregando el título de adjudicación ahorita en estos momentos no estoy con mis hijos porque están en el parque inflable y en realidad mi presidente nosotros como la comunidad yo estoy hablando con la voz de la comunidad necesitamos mucha ayuda porque necesitamos un empleo fijo hay muchas madres sin empleo en realidad queremos de que el proyecto no quede aquí o sino que quede más adelante que nos fundamentemos adelante mi presidente bueno Carmen es precisamente de lo que yo estoy hablando desde hace rato tú me estás oyendo seguramente el pregón el pregón el pregón para romper los límites que hasta ahora bueno nos impone la vieja cultura los viejos métodos la formación que nos dieron a nosotros que fue muy fue muy incompleta muy segmentada pues entonces yo tiene que llegar el día Diosdado en que nosotros entregando vivienda y ahí no haya problemas de empleo problemas de salud que no esté siendo atendido porque es el tema de la comuna Erika si vamos a tener una comuna donde la gente esté desempleada eso no es comuna no que esté viviendo en unos apartamentos muy bonitos pero desempleados y no tienen para comer que comuna va a ser esa ve no eso tiene que solucionarlo el mismo proceso un conjunto de madres desempleadas oye cuántas cosas no saben hacer las mujeres y pueden aprender a hacer y los hombres para crear fuentes de trabajo pero pero es que hay que tener creatividad más nada ¿verdad Rodolfo? más nada creatividad creatividad vamos a ponernos a esperar vamos a hacerlo nosotros vamos a hacerlo tenemos tanta capacidad para lograrlo mira PDVSA tiene ya no sé cuánta cuánta gente trabajando terreno talleres hasta Corpozulia pero ¿qué pasa? Corpozulia está por su lado y PDVSA por el suyo aceptemos eso que estamos así todavía y tú Rafael como vicepresidente territorial y ahora que viene el momento ese cumbre digo yo cumbre desde el punto de vista del proceso de elaboración de la nueva ley pero es una cumbre para seguir saltando de cumbre arriba y cumbre arriba las regiones socioeconómicas los distritos de desarrollo socioeconómico y cada distrito debe tener un concepto y dentro de los distritos las comunas las comunas es un plan estratégico en verdad eso sí es un plan estratégico ahora tenemos que articularnos todos Corpozulia PDVSA las alcaldías pero no se trata de aquel viejo concepto o viejo método según el cual PDVSA le daba al alcalde este 100 millones no chicos un cheque que hace eso obra obra al poder popular del cual el alcalde debe ser representación y vocero del poder popular y todos juntos en el estudio del diagnóstico en el estudio diagnóstico en los planes bueno Diosdado vamos a ver Erika ese grupo de madres a las que se refiere Carmen Áraga que están desempleadas vamos rápido a actuar no es para mañana es para ahora mismo bueno allá está José Enrique Terán coordinador del Fondas en el estado de Zulia Terán que me dices tú de los proyectos agrícolas que puedan absorber esa mano de obra que está allí inactiva adelante Terán si buenas tardes comandante un saludo revolucionario bolivariano y socialista acá de la Villa de Rosario en el estado de Zulia como ha sido instrucciones por nuestro ministerio la articulación con los demás ministerios en este caso con el MONBI el ministerio de la comuna acá estamos haciendo un equipo de articulación para ir estructurando de la base los proyectos socioproductivos mi comandante acá estamos en una primera fase de vamos a decir organización de la fuerza de trabajo es cierto que esto como usted lo ha dicho estamos construyendo la patria nueva pero nosotros aquí con una experiencia que hemos tenido el año pasado en la formulación del proyecto mi comandante nos hemos dado cuenta de que uno de los elementos que tenemos que ir organizando desde el inicio en el tema productivo es la organización de las fuerzas de trabajo en esa primera etapa estamos dando un acompañamiento nosotros como fondo para el desarrollo agrario socialista a los proyectos que vamos a iniciar conjuntamente con el ministerio de las comunas mi comandante adelante gracias Terán ahora fíjense ustedes que estamos hablando es en futuro los proyectos que haremos la coordinación que estamos comenzando a hacer eso ha debido hacerse ya la primera fase tiene que cumplirse antes de entregar las viviendas Diosdario quiero insistir en eso Erika quiero insistir en eso todos ustedes Osorio tú Rodolfo todos todas no es ahora eso ha debido empezar Diosdado como ir a lo de Ciudad Caribe y todo el proyecto productivo industrial de ahí tú le has inspeccionado eso si hemos estado ¿desde cuándo vas tú por ahí de cuándo tú no vas para allá no voy a hacer como cuatro semanas cuatro semanas debería ir una vez a la semana porque ese es un proyecto igual un proyecto bandera ahí está ahí está ya los sectores donde nosotros hemos venido terraseando ya entregándole a los distintos organismos por ejemplo agricultura y tierra donde ellos van donde hicimos los rellenos para aprovecharlo para la siembra el ministerio de ambiente para lo que es toda la reforestación y siembra de árboles que se había hecho un estudio donde los pinos no era no era factible sin embargo luego ellos hicieron nuevamente el estudio ahora está bien el tema está en que cuando vayamos a entregar la primera etapa ¿cuándo es que toca entregar la primera etapa? eso debemos estar entregando a finales de año en el mes de diciembre debemos estar entregando la primera etapa mándame mándame un cronograma sí señor porque yo tenía idea de que antes antes a mitad de año terminaba una etapa tengo la idea lo que quiero es ver de nuevo y voy a aparecerle por allá ahora el tema es que no podemos limitarnos a entregar la terraza para que después venga el otro ministerio es que trabaja conjunto es multidisciplinario ¿ves? multidisciplinario todos somos responsables de eso armen equipos multidisciplinarios Erika tú estás trabajando en ese proyecto donde quiera que están los consejos comunales nosotros estamos obligados a darle acompañamiento formación y transferir recursos para los proyectos productivos que se están realizando el comandante bueno bien pero eso tiene que coordinarse no puede ser un ministerio por un lado el otro por otro lado eso es lo que estamos combatiendo eso es lo que hay que combatir pero a muerte a muerte a muerte a muerte y ustedes ministro y ministra para abajo a muerte con las llamadas instituciones y fondos y no se que más ¿ves? porque por todos lados por todos lados la tendencia permanece que cada quien anda trabajando por su lado ahora ustedes tienen que romper eso y crear entes de coordinación interministeriales permanentes equipos permanentes no es una reunión de vez en cuando no permanente bueno yo no me cansaré de fastidiarlo con esto ¿saben? en privado y en público no me voy a cansar porque porque sé que el esfuerzo tiene que ser cien veces mayor que el que estamos haciendo para lograrlo para romper la vieja cultura cartesiana de dividir la realidad en partes ¿ves? para entenderla mejor y lo que estamos haciendo es descuartizando la realidad y no integramos no integramos hay como unas unas incapacidades muy altas ¿de qué? de no integración sino que desintegramos desintegramos una realidad que es integral la gente tiene que vivir en un techo pero tiene que vestirse tiene que comer y la escuela y todo es todo o es nada es todo o es nada la solución o es total es integral claro yo todo el mundo entiende el que tiene cuatro dedos de frente entiende que no hay solución mágica integral inmediata pero si tiene que estar preconcebida ¿ves? tiene que estar preconcebida de manera integral y luego atacada por etapas de manera integral pero cada etapa debe ser integral no es que es una etapa hacemos esto todo lo que tiene que ver con la vivienda y la segunda etapa entonces hacemos la escuela y pasamos tres años más para hacer la cosa y entonces después vienen tres años para el tema de la cultura eso la ponen de último a lo mejor y después vienen tres años más para el tema del cultivo ah bueno eso nos va a la vida no simultáneo es simultáneo desde la desde la preconcepción hay que concebir la fórmula junta yo no quiero ver Dios dado más planes de vivienda aislados porque esa es la costumbre agarramos una empresa unos ingenieros hagan un plan de vivienda aquí está pero no tomen en cuenta los demás factores que los que van a vivir ahí son seres humanos que tienen que vivir comer trabajar el transporte una vez recuerdo que yo fui a inaugurar una un conjunto habitacional en las afueras de una ciudad y después que lo inauguré yo dije en helicóptero dije epa y como la gente se va a desplazar porque todos ahí pobres o muy pobres no sé cuántos kilómetros como 20 kilómetros una carretera quién sabe cuánto costó esa carretera hubo que hacer una carretera especial para llegar allá un puente grande y resulta que ahí no hay transporte público y ninguna de esas familias tiene carro vaya que problema ¿te das cuenta? entonces ahí es donde la gente dice no, yo creo que voy a ser yo aquí tan lejos y esto es muy y la seguridad están en las afueras la iluminación los espacios entonces mucha gente dice no, yo prefiero alquilar esta vivienda a una persona que me pague tiene carro se mueve y yo me voy para el rancho otra vez para la orilla del río ¿te das cuenta? vamos a condenarlo ¿por qué lo haga? no condenémonos nosotros mismos por ser incapaces de visualizar la integralidad del problema y más bien generarle a una familia un problema que no tenían le generamos solucionamos uno pero generamos diez más el transporte ¿cómo yo? ¿dónde voy a ese mercado yo ahora? me queda allá en la ciudad tan lejos y por aquí no pasan autobuses me decía una señora y yo me di cuenta después Dios mío ¿qué es esto? cosas así cosas así ¿eh? entonces no basta con hacer un proyecto de vivienda no es el todo o es la nada lo vuelvo a insistir bueno entonces Carmen muchas gracias José Enrique Terán el coordinador de Fondaz apuren todos esos proyectos productivos ¿eh? allí mi amigo Rafael Ramírez con Lácteo Los Andes debe mandar a una comisión a estudiar allí a ver cómo muy cerca de ahí hacemos un potrero y vacas y toros y tal y leche y tal tecnología ¿eh? y que ellos constituyan entonces van conformando la propiedad comunal ¿eh? la tierra es de la nación pero la vaca es de ellos ¿eh? la vaca es de ellos el producto de la vaca no es privado es social tú lo vas y lo recoges para irlo y lo llevas a la planta es más por ahí cerca tú puedes poner una planta porque no tienes por qué llevártela para allá para cómo se llama allá donde está la acte de los Andes la sede principal ¿cómo se llama? ¿eh? en Nueva Bolivia es la que está en el sur del lago y después en Lara está la otra bueno muy bien Corpozulia también debe incorporarse en eso Rafael ¿ve? por allá está Corpozulia produciendo uvas y una un fresquito llamado ¿cómo es que se llama el fresquito ese? uvita ¿dónde está el fresquito María? el uvita ¿ve? ah porque entonces ¿te das cuenta? ese es otro ejemplo yo voy a caernos autocri... a mí no me importa que venga la teleterror y la otra chave está regañando ah ellos no entienden la mejor arma de un revolucionario es la autocrítica y si la hacemos encerrado nosotros los ministros ahí es buena pero si la hacemos en público es mejor porque todo el mundo está oyendo y el efecto el efecto tiene que ser multiplicador ¿ve? entonces Corpozulia está haciendo la uvita esa y un vino pero a mí me interesa más la uvita esa y otras cosas de uva ah pero ¿qué pasa? si yo llamo al general Martínez Mendoza en este momento tengan la seguridad que él me va a decir bueno estamos produciendo 15 botellitas diarias ¿por qué? porque no tengo botellitas la botella donde se va a echar la uvita porque no tengo la tapita que se le pone es lo que consigo yo es eso o porque bueno este no tengo mercado porque la Coca-Cola y la otra bueno el mercado la hegemonía no tengo quien me compre a lo mejor me dice que tengo no es que tengo un alpón lleno de uvita que nadie me la compra porque si no hay promoción que tú vas a vender públicamente y las y las y las empresas del estado que en vez de comprar Coca-Cola mira Flores Reyes que en vez de comprar Coca-Cola si yo pido Coca-Cola aquí seguro que viene de una vez por favor dame una uvita de esas de tú vas a ver quiero uvita no hay dame Coca-Cola por favor a ver cuánto ah por todos lados hay Coca-Cola nosotros mismos pero no nos damos cuenta no nos damos cuenta la otra vez yo estaba con los lápices esos mongol ajá entonces por fin logré pero todavía aparecen por ahí este lápiz le dice aquí aló presidente supongo yo que este lápiz fabricado aquí porque la marca no es aló eso que le mandaron a ustedes a poner aló reyes donde hacen estos lápices no sabe no averigua compadre hazme un favor no vaya a ser que sea el mismo mongol que lo mandaron a pintar rojo y le pusieron aló presidente esas cosas esas cosas pasan entonces uno se come la coba de que no que de rojo y aló presidente pero aquí a veces si tú vamos a ver vamos a ver si tú agarras una y le raspa aquí el rojo es capaz que tenga el amarillo porque debajo no no está está en la madera ahora ¿qué cuesta tanto hacer un lápiz? madera ¿verdad? madera carbón que tiene bastante ya PDVSA el carbón ese no servirá para este tipo de lápices averigua Rafael porque a lo mejor a lo mejor sirve ¿qué tipo de grafito? este es grafito bueno a ver que cosa se puede trabajar y esta es una goma ¿de dónde sale? esta es petroquímica ¿no? no será Rafael averigua a ver de dónde sale esta goma todo eso hay que saberlo y no lo sabemos y esta es una latica ¿de qué es esta latica? aluminio ¿verdad? una hoja lata que sale de las empresas del Estado y nosotros podemos hacer todos los lápices madera hoja lata esta es una goma este es un grafito todo esto se produce en Venezuela y estamos importando lápices cuando deberíamos más bien estar exportando lápices primero suplir el mercado nacional ah pero que nos encanta el mongol pues no es que nos metieron el mongol por aquí si no es mongol es malo venezolano no no ese seguro escribe mal o no borra como es este borrador es bueno ojalá sea hecho en Venezuela porque hay que cuidar la calidad si tú me vas a dar un lápiz que después no se puede borrar porque mancha toda la hoja yo prefiero el otro hay que cuidar la calidad ¿llegó la uvita? no ah pensé que llegó la uvita ¿te das cuenta? entonces a lo mejor ahí por Posulia monta una uvita una fábrica de uvita una procesadora Rafael averíguate con los compañeros uruguayos que pasó con la fábrica de botellas allá en Uruguay hay una fábrica de botellas de vidrio en Trujillo allá hay materia prima y una vieja fábrica abandonada ellos están trabajando hace tiempito para montar aquí una fábrica de botellas yo pregunté a los cubanos hace poco ellos importan mucha botella para el vino ellos producen un vino allá y producen refresquito de estos también una uvita producen una manzanita producen no sé qué más pero la botella es importada todo eso es que preguntarse ¿de dónde viene? ¿de dónde viene esto? esto será importado a lo mejor el papel lo que consume la ropa el papel del periódico lo que tú todos los días tocas ves te alimentas hay que preguntarse siempre ¿de dónde viene esto? ¿de dónde compramos esto? y no ser autómata y pasar por este mundo y nada no supimos nada solo sé que no sé nada o como el borracho no somos nada no fue un borracho el que dio no somos nada bueno nos despedimos allá de la Villa del Rosario Julio Leal Josefina Pérez Alexander Fernández sus hijos Daniel Fernández Jerusa y Belén el sector El Prado Parroquia del Rosario allá en el estado Zulia allá están los niños mira qué bonitos están ahora tienen su apartamento que Dios los bendiga pues un aplauso para allá para los Zulianos para la Villa del Rosario ahí estaba también el alcalde epa ponme al alcalde un momentico yo vi que estaba el alcalde Olegario por favor no tumben el pase Olegario el alcalde que nos dé un saludo adelante Olegario sí buenas tardes mi comandante saludo bolivariano y revolucionario de esta calurosa tierra de Perijá y bueno con este pueblo alegre celebrando esta gran obra esta inversión que hizo el gobierno nacional y que bueno agradecido mi comandante presidente aquí estamos articulando con todas las instituciones para poder desarrollar esos proyectos socioproductivos para que esta gente más allá de tener esta vivienda digna pueda tener un trabajo digno también presidente adelante bueno Olegario muchas gracias señor alcalde todo nuestro apoyo para los alcaldes bolivarianos del Zulia y de todo el país bueno muy bien nos despedimos entonces de ustedes allá en el Zulia Rosario de Perijá ¿ya empezó el juego? era seis me está calentando los brazos el kit Rodríguez abre hoy por el Magallanes ¿quién abre hoy? no yo estoy bromeando desde ayer con el kit bueno el que abra va a abrir y Caracas y Caracas oye le deseo suerte al Caracas en verdad le deseo suerte al Caracas y Magallanes por favor compañero de Magallanes tampoco está tanto no humillemos no humillemos no humillemos no y el Caracas no se dejen humillar no se dejen arrastrar así tan feo ¿ah? bueno entonces Magallanes-Caracas tercer juego mañana es el cuarto juego ¿qué hora es mañana? en la noche ¿verdad? siete y media ¿tú crees que haya quinto juego? yo hago por los vientos que soplan pudiera Magallanes meterle cuatro por el buche al Caracas pero ya veremos no cantemos victoria hasta que no se haga el A-27 hoy y el A-27 mañana pero yo creo que la serie la serie bueno Caracas-Magallanes nunca es mala ¿no? independientemente del resultado es la pasión del béisbol los eternos rivales Caracas-Magallanes bueno mira el video de las abejitas ¿lo tienes ahí? para ponerlo otra vez ¿si lo tienes? 30 segundos que dure el video de las abejitas para llamar por Haití para llamar por Haití por Haití por Haití y luego vamos a dame pamatala le vamos a cantar una que se llama el niño de hoy en día ¿no es? del niño epa y ahí está el video el video ¿dónde está? Solimar ¿dónde está el papelito que yo tenía aquí? ¿qué pasó con ese video? un video dedicado a Solimar ¿cuánto dura el video? 3 minutos 3 minutos vamos a ver el video de abejitas el video dedicado a nuestra querida y recordada para siempre Solimar un ángel se convirtió se convirtió en ángel y anda por ahí cantando llenando de alegría nuestros espacios Solimar abejitas de Lara dale por Haití Somos los abejitas y tocamos la puerta de tu corazón solicitando tu ayuda humanitaria para ayudar a nuestros hermanos de Haití puedes colaborar con agua potable medicamentos cartonetas cobijas ropa compotas leche alimentos no pedecederos tallares desechables puedes traer tu aporte al comando de la guarnición del estado avenida Los Leones al lado del parque del este conformemos un gran equipo para ayudar a nuestros hermanos de Haití gracias por abrir tu corazón la guarnición del estado Lara rumbera B más TV y las abejitas de Lara las abejitas que batean casi como el Magallanes casi como el Magallanes bueno Solimar donde estará el video Solimar lo tenemos listo en honor a esa muchacha que nos llenó de vida nos llenó de amor Solimar 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 día a día ella reta con vida el coraje del hombre que juro a creerle día a día se ve convencida de su incurable amor hacia el ser más consciente Y vas venciendo por ella, hombre pensado ante su vieja, porque se le pide el mar, la mera o tan humano que corre entre la tierra y el cielo. La historia busca el verso emotivo que nace de la voz de Belén, ella es amiga de aquel aguerrido que, para mí, siempre, día a día ella reta con vida el coraje del hombre, que dura quererle, día a día se ve convencida de su impurable amor hacia el ser más consciente. Y vas venciendo por ella, hombre pensado ante su vieja, porque se le pide el mar, la mera o tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Yo le digo a Chávez, me sale, me sale con locura pa' que tu vida se sienta, se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre, soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Miradle, hombre, mírala a la isla afuera y mírala a la isla adentro, pregúntale qué siente, sus manos, su corazón, su pecho. Y vas venciendo por ella, hombre pensado ante su piel de color de cielo, y de no dar, dámelo a tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Por ella, hombre pensado ante su piel de color, que hoy se distingue en un mar, dámelo a tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Solimar. Solimar, Solimar Cadenas, se nos fue el 21 de diciembre, con 24 años, y una dulzura infinita. Pero Solimar no se fue, ella se quedó, y está con nosotros, en el amor de este pueblo que nunca la olvidará. Por eso decimos, ¡Que viva Solimar! ¡Solimar! ¡Solimar! Vino de la montaña trujillana, del colectivo La Cantera, La Cantera, un saludo a esos, sus compañeros, compañeras. Nunca lo olvidaremos, así que estará siempre con nosotros. Solimar, Cadenas para siempre, Solimar. Bueno, y hablando de música, pues, cerramos con esta emoción espiritual, con este sentimiento, con este grupo de muchachos. Muchachos, muchachas, no, porque no hay muchachas. Entonces son machistas, si hay, ¿no? Muchas gracias, pero, puede ser lo que no se ven aquí en la tarima, pero que construyen todo desde nuestras casas. Somos todo un colectivo, señor presidente. Un colectivo de colectivos que se va formando cada vez que vamos a algún lugar y encontramos otra banda que quiere de corazón que puede colaborar con el proceso revolucionario. Llevando la música por todo el país, con la ayuda de la Libertía del Sur, sé que lo vamos a lograr. Con la ayuda de redes tan importantes y grandes como Pedeval y Mercal, lo vamos a lograr. Y vamos a llevar otro mensaje a nuestros barrios. Porque siguen consumiendo lo mismo, lo mismo que nos venden las transnacionales. Nos sentimos, de verdad, bastante orgullosos de la que se ha tomado con los medios privados para que cojan cintura. Esta canción es dedicada a la transformación y a la creación del hombre nuevo. A la manera para matarla, un poco jocosa. Pero yo sé que muchos de los que están aquí tienen un hijo que habla... O sea, hello. Rayos de baños. ¡Bravo! ¡Bravo! Otra vez. Otra vez. ¿Quién? ¿Quién? Lo va a matar. El niño de hoy en día. El niño de hoy en día. Niño virtual. El niño de hoy en día. Se porta mal. El niño de hoy en día. El niño de su mal. El niño de hoy en día. Mucha información, el niño de hoy en día, mucha televisión, el niño de hoy en día, no hace falta más razón, porque educación, demasiada diversión, el niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología, el niño de hoy en día se pierde en la vía, el niño de hoy en día no maneja bicicleta, está en internet manejando escopeta, lo espiritual se va por la boceta, y el mundo virtual se adueña del planeta, el niño de hoy en día se quita la careta, dice grosería, no te respeta, rebelde sin causa, rebelde sin meta, le falta un buen consejo y un jabón en la jeta, el niño de hoy en día maltratará a las mujeres, después que las insultan, dice que las quiere, el niño de hoy en día solo busca placeres, el niño del ayer se no puede. El niño de hoy en día, mucha información, el niño de hoy en día, mucha televisión, el niño de hoy en día, no hace falta más razón, porque educación, demasiada diversión, el niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología, el niño de hoy en día se pierde en la vía. Cuando era niño todo era diferente, no te imaginas lo que pasaba en mi mente, mucha música, mucha flauta pa' mi gente, y a los doce años ya saltaba la pared en el frente, A los catorce otra vida me confiesa que hay en el conservatorio y en la juvenil de orquesta, muy madurando y entendiendo a mi gente, guerras en Colombia, bombas en el oriente, como así parceros, matan como serpientes. Está pendiente, está pendiente, padre incompetente, porque el internet está destruyendo mente, yo sé que los maestros de eso están conscientes, pero es que la educación se me hace insuficiente. Una guaraná, una tontería, escucha a mi sobrinito diciendo una grosería, está pendiente de tu cría, porque la víctima en la guerra son los niños de hoy en día. El niño de hoy en día, la información, el niño de hoy en día, no hace la mucha televisión, el niño de hoy en día, no hace falta más razón, porque educación, demasiada diversión, el niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe tecnología, pero no sabe tecnología, el niño de hoy en día, se pierde en la vida. Instituciones sin competencia, sobra la inconsciencia, se agota la paciencia, egocentrismo en la dirigencia, publicidad con imprudencia, es el momento de la reacción, hay que involucrarse en la educación, hay que estimular el sentimiento nacional, dándole a nuestros hijos una razón para luchar, enseñemos a los niños las fortalezas de la tierra, la gente envenenada, los juegos de la guerra, mucho veneno en la medicina, mucho veneno en la golosina, cada ciudadano sube su dota esencial, no hay que dejar a otro la responsabilidad. El niño de hoy en día, no hace falta más razón, porque educación, demasiada diversión, el niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología, el niño de hoy en día, se pierde en la vida. El niño de hoy en día, habla como sonso, o sea, él lo sabe demasiado tonto, el niño de hoy en día, se aplasta muy pronto, todo es dinero, todo es un monto, el niño de hoy en día, se contamina con el sistema que se respira, el niño de hoy en día, le falta vitamina, le falta orientación y mucha disciplina, al niño de hoy en día, al niño de hoy en día, hay que hacerlo nuestro pana, con educación, con mente sana, al niño de hoy en día, hay que ponerle muchas ganas, para que le dé tiempo al niño del mañana. El niño de hoy en día, mucha información, el niño de hoy en día, la televisión, el niño de hoy en día, no le falta más razón, porque educación, demasiada diversión, el niño de hoy en día, el niño de hoy en día, la televisión, el niño de hoy en día, la televisión, el niño de hoy en día, le falta más razón, porque educación, demasiado regresó. Gracias. Bueno, esta se la queremos dedicarte a los presidentes, a esos pocos medios que todavía quedan internacionalmente adoctrinando a nuestros hijos y a nuestras familias. dedicado especialmente a donde se encuentre el cazador novato. Por allá en Altamira de Varina. Un aplauso para la gente de Varina que está viendo aquí en el nombre de Chidete. Y especialmente la gente de Yaracuy, Altenife, Figueroa. Esto va para la televisión. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente, como la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión. Se inventaron artefactos para crear la distracción con una vela, con película, luces, cámara y acción. Con mensajes vacíos, escrito en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción. Porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración. Nunca dicen la verdad, promueven prostitución. Llámame al 800, no te pongas el condón. Mientras más pecho Navidad, y mientras más silicón, tendrás más oportunidad de estar en Teleficción. Sabemos lo que quieren, ya sabemos que pretenden. Impresionar el sur, ya que nadie los defiende. Por eso hay que estar bien filas, por eso hay que estar pendientes de lo que entran nuestros ojos, de lo que entran nuestras mentes. Informándose de gente, información incoherente. Donde la verdad no existe, y la mentira es evidente. A ti te gusta McDonald's, por el que te pelan los dientes. Pero detrás de esa sonrisa, lo que está explotando el gerente. A ti te gusta en mi vida, pero te es insuficiente. Tú quieres algo más sexy, quieres algo más caliente. Me refiero a las mujeres, que se han vuelto tan indecente. Han perdido los principios, y la parte inteligente. Quieren ser como en la tele. Una mujer independiente, pa' que gaste en hamburguesa, con el sudor de su frente. Si va a terminar en la calle, comiéndose un perro caliente. Y en el caso de los hombres, no sería muy diferente. Usa lente en el compacto verde, o anul de lente. Con el cabello pintado, color gringo, hijo de peste. Entonces pregunto yo, señores televidentes. ¿De qué va el esfuerzo de Bolívar y sus valientes? Que lucharon por esta tierra, y usted tan fácil se vende. Nos conocen a Bolívar, pero si conocen bien el dólar. Poco a poco se nos meten, entra y sale como olas. Aunque sea grande o pequeña, una chola es una chola. Que ellos te dirán el ojo, o quizás te digan hola. Tal vez digan, oh, oh, oh. Que en una Navidad sola, ahorita nadie pelea. Con tanta pólvora y pistola, vamos a trabarle un tiro. La guara de pangola, aquí se ha perdido todo. Te imagino que uno no llora, jamás con televisión veo violencia a toda hora. Imagínese, señor, imagínese, señora, que queda pa' nuestros hijos que tienen computador. Que tienen computadoras, que tienen computadoras, con el internet conectado a toda hora. Conectado a toda hora, me consta que tendrán que cantarte y quitar a pertenecer. Un especial de oro, algo exaidea, mi cuerpo. Algo exaidea, que si yo aúque, si me enga, si me peino, my space. El remedio pa' la soledad es un murmullo, a mi pertenecer. Y a caer a que si mandona, que si morbo, que si mi bien. Que con cinco dólares por suave, fácil puedes obtener. Esos no transparentes, vistas pa' yo no hay que ser. Si está bien, norteamérica otra vez, que lo vuelves a meter. No esos de sexo, seguro, sexo por el internet. Sexo por camaradue, que con la gente se casa necesita la pertenecer. Un hombre prensa de oro, algo exaidea, de la dulce. Algo exaidea, de la dulce. Básame tu mensa y ver, aquí no hay tanto que valga viajante y piquen a Bill Gates. Pero a mí no me rodeo, porque vengo con la fuerza de la revolución. Hacia la integración, todos los pueblos cantando en una sola canción. En una sola canción, yo me quedo aquí temprano. Todo lo que tú vas a comer, lo que tienes, va a comprarme. Vamos de no revender, vamos de no revender. Que la vaina me interesa y sola conmuta. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? Soy yo, alguien sufrir. Que se ven y si esta vaina, todos vamos a morir. Que se ven y si esta vaina, siempre va a existir. Que se ven y si esta vaina, siempre va a existir. Que se ven y si esta vaina, siempre va a existir. Que se ven y si esta vaina, siempre va a existir. ¡Gracias!